Eso es, eso yo lo he comprobado, en verdad. Yo he puesto la clave de transmisión. Sí, sí está, yo estoy bien con tu canal. Ah, sí? El canal de IyoJuan. Está. Guión bajo 2. A ver si se escucha bien. A nosotros, ¿por dónde se nos cuesta por allí? Por aquí, este es el micro. Ah, vale, tiene dos cámaras. Eso ha puesto una cámara, para que tú la pinches y se vea, que lo quieras enseñar. Tienes una escena también de la cámara y eso la ven. Hola, 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 se nos ve, se nos oye, todo bien, ¿no? Sin intro, díceme. Perfecto. Es la primera que hace un directo sin intro, ¿no? No, pues yo. ¿Te acuerdas? Cuando hacíamos directo de... Ah, sí, sí. Ahí está. Yo iba a poner una foto de la del caballo. La del caballo, sí. La del caballo. La del caballo. Eso es fin. Buenas tardes. Señores, todo bien, todo saturado el audio, dicen. Ah, sí? No sé si está saturado el micrófono o... Si mal de una persona dice, será verdad, pero... Sí, sí, sí. La ha bajado, la ha bajado un poquito. Eh, ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Tampoco tan mal. A ver, yo es que también tengo el torrente de voz opulente. No, es verdad que se nota ahí en el OBS, ¿eh? Ah, que llega la barra hasta... Hasta el estado azul. Ahí. Sí. Vale, ¿ahora qué tal? ¿Bien ahora? Bueno, a lo mejor no es por eso, sino por la ganancia propia del... Es que a lo mejor es mejor eso. Hombre, es también aquí el negocio que tiene eco, es una cocina abierta. O sea, ¿se escucha bien? Sí. Ah, tú estás escuchando. Tú lo escuchas. ¿Todo bien, producción? ¿Se escucha bien? No problem. Vale, perfecto. Pues bueno, señores, bienvenidos a algo que está guay, que yo en realidad estoy conmotivado porque no solemos hacer, ¿sabes? La primera vez que hacemos esto. De salir de mi puta casa o algo así. Estamos en... Digo, el restaurante con rollo... Dile todo lo que quieras. Hombre... Estamos en el Sollo, ¿vale? El Sollo es un restaurante. Está bien, ¿verdad? Sí, se come bien. Se come bien. Es barato. Es baratito también. Para todo el mundo. Para todas las carnes de perro que quieras venir. Con el Andresito y... Diego Gallegos. Que es un tío... ¿Cuál es la cámara aquella, no? Eh... El tío que tiene. Yo mirando al... ¿Cuál es? La estrella Michelin, que está aquí. Está, sí. Aquí en Sollo. Y luego tienes tú otras... Tengo la estrella verde, los sol, el sol. Y luego tengo también... ¿Qué más tengo? Tengo un bistro, los dos restaurantes en la playa, las asesorías fuera de España. O sea, tengo mucha historia. Estoy con todo el imperio, un perro, cabrón. Bueno, eso. Y precisate un poquito. Estoy con todo. ¿Cómo te llamas? Mira, yo me llamo... Estoy bien. Es un honor estar aquí con nosotros. Mira, yo me llamo Diego Gallegos. Soy cocinero desde hace muchísimos años. O sea, desde... Salí de la escuela en 2009, creo. Estudié en la cónsula en Málaga. La mejor escuela del mundo de cocina. Y luego me arriesgué a montar mi restaurante y me salió bien. O sea, hice prácticas en los restaurantes famosos. En El Buñe, en Martín Berazategui, en Mugaritz. Me fui a Brasil, a Perú, a aprender a cocinar. Y se me dio bien. Y al final me puse de cocinero, monté mi local, me la jugué. Y bien. Y ahora vivo de la cocina, pero soy un gran enamorado de Illo Juan. Y tenía que conocerlo y tenía que decir veinte un día. ¡Ay! ¡Como la boca! ¡Qué pelota, tío! Bueno, y no solo de eso, sino de Elden Ring. Cuidado, ¿eh? ¿Nivel qué? Nivel 92 ya. Nivel 92 en Elden Ring con un mago. También te digo en modo fácil, la verdad. Yo juego a modo rata. Claro. Me acaba de poner un vídeo ahí enchufando el rayo azul este. Que dura 45 minutos cargándose a los bosses sin moverse, el cabrón, ¿eh? Han dicho que nos viemos, o sea, después. Eso después va a tener que ver mi OnlyFans. Eso después, fuera de cámara. Después Colosión pone mi OnlyFans. Fuera de cámara. El traducemos el Threesome. Entonces, estamos aquí básicamente porque, bueno, ya sabéis que pasamos a la final de los de Disaster Chef. Y conocimos... A ver, que se pone un puto. ¿Cómo nos conocimos? Eh... Bueno, nos conocimos un día que yo vine aquí a comer... Ah, una comida random. Sí, una comida random. No, random no. Yo vine aquí a comer con Nereti. No, era random porque yo no sabía que eras tú. Ah, bueno, sí. Esto fue increíble porque vengo aquí a comer y vengo con el Gorgo, el Arnau, el Nil Ojeda, tal. Eso fue hace cuatro meses, ¿sabes? Vengo y sale este tío de la cocina diciendo cosas que yo estaba flipando. Porque claro... Porque yo tenía mucha confianza con Nil y con el Gorgo y estábamos ahí haciendo el idiota. Y ya, pues ahí lo conocí y tal y empezamos a hablar. Y luego él siguió lo del Disaster Chef. Que... Eh... Cristinini, no estás aquí, pero bueno, deberías, la verdad. Porque esa historia es más tuya que nuestra, pero bueno. Eh... Y me dijo, oye, veníos un día, hacemos un directo y os enseño a cocinar. Nos va a enseñar a hacer... Muchas cosas. Cinco o seis cosas, creo. Si Dios quiere, vamos. Si da quema. Eh... La cosa es que tiene una nevera ahí llena cerveza y que... No. Y que si se acaba, se acabó. O sea... Pero no pasa nada. La cosa es que por lo menos tengáis nociones básicas para no hacer el ridículo. Porque sé que hay una concursante que sí que es muy buena. Que es la favorita de él. Una que salió en... 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 Ha estado hermosas desde Amazon, cocinado postres, no? ¿Cómo? No, no salía una que salió en beat producción, no? En una peli, no, a lo mejor. Paula. A watery. Pabla Gonou? Si, yo creo que ese es profesional, o sea... Paula Gonou? Quien es? Pabla... Pabla Gonou es muy buena tío. Claro, o sea siempre... Yo soy brasileño, pero yo... Brasil... Mira yo tengo el premio Madaglio, del año. O sea soy un tío que... ¿Quién te le ha dado? El Paco de la Torre? Si, claro. ¿No? ¿Sí o no? El otro día estuvo cocinando comida en fricón. O sea... El alcalde de Managra ha tomado premios a maranguillo del año. Y después le echó así la sal encima de la economía que a tope. Eso es para demarcar esto. Entonces, pues eso. Nos va a enseñar a hacer unas cuantas cosillas. La intención, lógicamente, es aprender. Lo que pasa que, bueno... Y pasarlo bien, y pasarlo bien, y pasarlo bien. Entonces, ¿eso? ¿Qué nos va a enseñar? Bueno, vamos a hacer varias recetas y eso tiene una progresión. Es como el alcalde de Rhin. Empezamos primero con lo fácil. Y después vamos subiendo de nivel, ¿vale? Pues vais a cortar y vais a aprender a tener manejo de cuchillo y todo eso. Entonces, un plato básico. Nosotros estamos en Andalucía. Un bocadillo. No, un bocadillo no. Un campero, un campero bueno. Sopas frías. Muy típico de Andalucía. Lo siento por lo de ayer. Uf, tío, de verdad. Espera, espera, espera. Es que mira qué cuadro tiene ahí el cabrón. Tiene ahí el de Antonio, tío. Es que el de Antonio es nuestro mago. ¡Adiós! ¡Hostia! ¿Eso qué es? ¿Tiene el de Antonio bajo una sardina? Este es el de Antonio nuestro mago. Yo digo, no pasa nada, es solo un juego. No, no, pero coño, no pasa nada. Le queremos igual. Ese tío es Dios. Total, coño, mucho ánimo. Le sentimos la beba. Y es como, o sea, que ya él no se clasifique como si el Madrid no pasa a playoff de Champions. Pero no pasa nada. Hay años malos. El Barça pasó y no pasó nada, ¿no? Nada, nada. Ahí estamos vivos todos, todavía. No pasa nada. Absolutamente nada. Pues ya está. Ah, por cierto, otra cosa. Ya lo último para hacer un... No pasa nada. Encima de que los deja venir aquí a su cocina, a su sitio, tal. ¿Tiene un canal de Twitch? Of course, of course, of course. Pero otro día subió, habló de mí y me subieron 500 seguidores. Y me vieron jugar arriba y me dijo, eres una rata. Y yo digo, como tiene que ser. Eso está bien. El canal se llama Lechef Gamer 20. ¿20 por qué? Porque ya había otros, 19 creo. Sí, hombre. Tenía que ser 20. Oye, ahora después me voy a poner un papelito para ponerlo allá. Para que la gente siga. Ah, mira, ya están poniendo. ¡Madre mía, Clover! Este va a ser, vamos, este ya tiene aquí una cerveza gratis. ¿Vale? Pues eso, ahí lo tenéis. Lechef Gamer 20. ¿Qué hace? ¿Vos cocina? A veces voy a dar el de Enric. Cosa un poco... Bueno. A veces puedo... El valor no está mucho. Platino. ¿Eres platino en el valor? Platino 1 raspado. O sea, busteado. O sea, llego a oro 2. Oro 2 llego solo. ¿Busteado por qué? Por mis coleguitas de Giants. Que me... Bueno, me voy a subir Chef y entonces hacemos una premade. Sí, son todo inmortal. Y me ayudan a subir. Un poco de Mario, tío. Ahí está. ¿Es verdad o no es verdad? O sea, hay que... Platino... Yo solo quería tener la foto con mi eso... Con el marquito, ¿no? Con más platino. Ahí está. Platino ya de respetillo. Juan controla bastante, pero no de valorar nada. Tú sabes que yo no he jugado LOL en la vida, tío. Yo sí. Pues Juan te voy a enseñar. Yo di tres oportunidades. Yo llegué en LOL a Diamante 1. Que el Diamante 1 es muy alto. Es como... Es casi... Yo todavía vi que vosotros estabais jugando LOL, pero no me entraba muy bien de cómo iba. Bueno, es que es complicado entender. Pero vaya que yo sí... Yo por ejemplo, el Pokémon United sí llegué a jugar. Y me he dicho, es muy parecido al LOL. Pero claro, dicen que el LOL es que es un millón de muñecos que... El Pokémon, sí. Es muy parecido. Yo la única vez que jugué LOL fue con una tía que tenía una pistola gorda así que estaba a modas. Con una pirata. Ayuso. Ayuso. La pirata, ¿no? ¿Qué pirata? Una pirata. Ah, mi Fortun. Ah, mi Fortun sí, mi Fortun. Joder, que lo diga yo antes que tú vas a traer más de mejor. A ver. Vamos a lo primero, ¿no? Venga. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer sopa fría, típica de Andalucía. Un salmorejo pero de melocotón. ¿Vale? De melocotón. Ah, por cierto. ¿Puedes pinchar el planito este de la cámara que está todo guapo también? Porque mirad lo que tenemos. Que este tío lo tiene aquí montado de puta madre. Cuidado, eh. Y ya cuando se hace algo, tú enseña así la sartén, no hay qué. Mira, tal, ¿sabes? Profesionales. Claro, claro, claro. Este tío. Profesionales. Y la calidad de audio, espectacular. O sea, ¿qué más? Maravilloso. Maravilloso. Leite condensado. Leite condensado. Vale, vamos a hacer lo que es un salmorejo. Muy fácil, ¿no? El salmorejo es un ingrediente básico. Os digo por qué. Porque más o menos viendo el programa, ahí hay cosas muy random. ¿Vale? ¿Qué te pareció nuestra edición en general? El tuyo, el tuyo. ¿Cuándo? Para que ganáramos nosotros. Yo te mandé un WhatsApp y te he dicho, o sea, habéis ganado porque los demás eran malísimos. O sea, en los demás, no. Los siguientes. Tú lo has dicho en plaga, a ver si se atreve a decirlo aquí hoy. Es que me vas a grabar y me dice, habéis ganado porque los demás son unos mierdas. Sí, tío. O sea, fue el descarte del menos peor. Del menos peor. Total. Pero bueno, no pasa nada. O sea, eso es la vida. Hay que aprender. O sea, ya sabéis más. Ahora la final. Vamos a ver. O sea, yo daré... Tu intención es que algo de lo que nos enseñe aquí, lo hagamos en la final. Pero no que hagáis la misma receta. Pero plantar la semilla del interés y de la curiosidad de improvisar e intentar hacer cosas interesantes. O sea, si no tienes eso, hazte un salmorejo de aguacate o hazte un salmorejo de tomate. Ya puede ser un salmorejo. Emplatar de una manera armoniosa y bonita que tú puedas vender la moto al jurado y a ver y ganar. Porque no gana siempre el mejor. ¿Quién gana? El que vende mejor la moto. El que vende mejor la moto. No hay que saber. Hay que hacer... O sea, hay que parecer que sabes algo. Eh, mira como sabes. Se nota que somos de Málaga. Sí. Se nota que somos del barrio. Barrio. Sí, sí. El barrio, barrio. Venga a ver. Salmorejo. No más fácil. Pero explícanoslo como si fuéramos subnormal. Es que lo somos. Un salmorejo lleva tomate, ajo, aceite, agua y ya está. Es una sopa fría. O sea, es muy fácil. Esto es una termomil. Una termomil. ¿Vale? Una termomil. Pero termomil no hay. Pero coge una turmil o una batidora americana que tiene que haber ahí un de esos de AC. Batidora tampoco hay. Mira, piensa que es un salmorejo. Todo es manual. Todo es manual. No hay una batidora. No hay una batidora. No hay una batidora. Vale, perfecto. Y pasar por un colador. Vale. Pero mira, un salmorejo es muy fácil. Sí que había batidora. Había. Claro que había. Porque yo he visto gente dando con la turmia. Había gente así. Así estaba dando. Total. Vale, mira, coge el cuchillo. ¿Sabe coger el cuchillo? Sí, por aquí y no con el afilado. Sí. Por aquí y no. Sí, sí, aquí. Cuidado. Este o el otro. Ese. Mira, va a coger y te voy a cortar uno. ¿Vale? O sea. Escúchame, no hemos lavado las manos. Es verdad. Pero si estamos cocinando para nosotros. O sea, más saladito va a estar. Pero Diego, hay que tener deputación. ¿Dónde está el fregadero? Ahí, ahí hay un fregadero. Yo me lavé las manos. Sí, claro. Las manos de los cocineros es lo más impoluto del mundo. Pues yo creí que lo iba a decir. Y te lo está saltando. Pero si yo me la voy a decir. Sí. Seguro antes de que enchufaran el directo. Yago, adiós. Se va uno de los cocineros. Adiós, Yago. Pero Diego, ¿no hay jabón? No hay. ¿Jamón? Jamón. Claro que hay jabón abajo. Dale, eh... Álvaro, dale jabón a estos niños. Ya, ya, ya empiezan, eh. O sea, ya empiezan, eh. Yo tengo guardada una, Boquerón, que se va a enterar. Cuando menos se espere, se la voy a soltar. ¿Sabes lo que es? Bullying. Es lo que le voy a hacer. ¡Qué exagerado! Es como el visto, eh. Capaz que me demanden por bullying. Bullying laboral. Vale, venga. Venga. Vamos a coger el tomate, ¿vale? Le vamos a cortar por la mitad. Toma. Le va a quitar el opérculo. El opérculo. El opérculo. Yo lo llamo lo verde. Lo verde. Y después lo va a cortar en cuatro, ¿vale? Así, en cuatro. En cuatro es tomate. Es tomate, sí. Así. ¿Ves? Así. Venga. Ah, ya he cortado una mozama. Y ahora, mira, aquí lo vas a echar en la termómetro. A ver. Taca la espada. Uno cada uno, que quiera o menos. Venga. Venga. A ver tú. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ahí. Cuidado, por favor. Con la mitad. Cuidado, no se nos vaya a cortar. Ese cuchillo no vea. Ahora el opérculo. Cuidado. ¿La sangre es baneable? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A mí me preocupa mucho. Corte y me la suda. ¿Te puedes banear? Estoy cortándome mucho porque es el canal de IlloJuan. Como le baneé, le tengo que pagar un montón de dinero. Sí, que el domingo tenemos torneo. Le voy a tener que darle mis coches. No me vayan a… Ah, por cierto. ¿Quieres contar eso? Tú también haces cositas con coches. Sí, pero no parece una chuleta. No parece una chuleta. No parece una chuleta. Ahora viene aquí a atracar la puesta de los restaurantes, tío. Que el restaurante es público. Pero hay seguridad privada en el recinto. ¿Ah sí? Aquí en la urbanización, sí. Ahora, otro tomate por favor. Tú y yo, Juan. Quiero verte esa destreza manual. Vale. Primero con la mitad. Si el dedo, por el amor de Dios. Qué dedo que dice? Tío, madre mía. Le vi ahí conectar ese limón, ¿eh? Es el limón, ¿eh? Se tiene muy viejo. Vale. Cuidado. Cuidado, cuidado. A mi lo que más risa me dio, ay como me duele la mano por pelador, que parece un no se que, y yo digo tío, ese pelador es una mierda Diego, viste y no hay pelando la patata, este es el bueno, el de tirachina, ese es el que yo tengo en mi casa, el de tirachina, ese es el que yo tengo en mi casa, pero tenemos el otro también, pero ahí no vamos a pelar nada, indirecto, vale, cuatro o más, así está bien, así está bien, perfecto, ¿Cómo lo hemos hecho? Lo habéis hecho bien, o sea, mientras lo cortéis bien, mientras lo cortéis bien, venga, cuidado, ahora vamos a limpiar un poquito, porque la cocina es limpieza, Diego, la cocina es limpieza, yo creo que lo que más que vivimos allí, todo el mundo era el tiempo aquí, el tiempo es difícil, saben cortar tomates, o sea, yo esa receta lo hago en siete minutos, siete minutos, también para ti, también para ti y para tu canal, es muy importante, tú estás pendiente de la gente cuando se tire, ¿sabes así? Sí, sí, porque me ven 20 personas y puedo contestarles, ahí no da tiempo, veo nombre de uno y de repente, y ya viene otro, ¿por qué? Porque hay que decirle saludable, porque la gente te dice cosas, para que tú no te digas, claro, pero es que no puedes poner modo slow motion, como la película cuando acaba que va haciendo así, como lo de Star Wars, poquito a poquito, podrá, no lo sé. Vale, importante, un poco de pan, vale, vale, vamos a poner aquí, unas cuantas rodelas de pan, se dice rodelas, rodelas, en Brasil, vale, cacho de pan, cacho de pan, veis, la ponemos aquí, cámara de leite, por favor, vamos a hacer el cambio de cámara para que vean. Ahora, como es un salmorejo de melocotón, vamos a echar un poquito, por supuesto, del zumo de melocotón, gustoso, y de qué marca es? Carrefoca, o sea, la barata, o sea, es que tengo carrefoca al lado, porque si no iba a ser hacendado, ¿vale? Le vamos a echar aquí un poquito de suco do pesego, que es el portugués, suco do pesego, oi, vamos a aprender a cocinar y brasileño también, y portugués. Vamos a poner un dente de alio, vale, mira, bombazo, pa, 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 venga, cuidado para caer en la cerveza, eh, eso. Lo pone en la tabla, tío, la cerveza, mira que sitio. Venga, dale, pa, 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 eso es, ahora lo pela y lo pone aquí, lo pela, ¿cómo? ¿Así? Así con los dedos, ay, que ahora me huelen las manos, ¿qué haces? No pasa nada. ¿Y los pipipi? ¿Lo cortamos? No, no, va entero, porque va triturado. Y ahora vamos a poner un melocotón entero, vale, vamos a echar un melocotón entero, ¿vale? Pero una pregunta, Diego, tú, ¿cómo sabes qué alimento, o sea, qué se puede utilizar de sustitutivo para un sabor? Ahí está, si por ejemplo, allí no tenemos melocotón, ¿qué ponemos? Podéis poner sin melocotón, podéis poner fresa, podéis poner remolacha, un salmonejo de remolacha, ¿pero y por qué? Porque es una cosa que tú tienes que tener creatividad, tú eres creativo haciendo directos, ¿no? O inventando cosas, eso es lo mismo en cocina, lo que tienes que pensar que, por ejemplo, si no tienes melocotón, mete una fresa o mete un salmonejo de naranja, un salmonejo de lo que te salga de eso. Si. Mientras tenga la base de tomate. ¿Qué tiene frutas o verduras? No sé, polla, porque está cortado, ya empezó directo y llevo allí. Bueno, tú leyes polla, que aquí no pasa nada. No puede decir polla. Porque no puede. ¿Mi hija lo ve, mi hija lo ve? ¿Mi hija que lo va a ver? Claro que ve, mi hija tiene 19 años, imagínate ahora. Mira, tenéis 19 años y ahora me pasa el olifaz, porque me da dinero. ¿Por qué? Uy coño, qué susto. ¿Venga, dale ahí. ¿Ahora qué? Esto está puesto con el ajuito. Esto está puesto con el ajo. Ahora ve nuestro ingrediente importante. El aceite. Coge el aceite. El aceite. ¿Este? Este. El aceite va a servir... ¿Esto qué es? Qué guapo. Hillo, que este es él. Claro que soy yo. Cámara de leite. Mira, mira, mira. Qué guapísima. Tiene un aceite con tu cara. Andrés, eres un borracho, te han dicho. Aceite de Minecraft. Qué guapo, aceite de bro. Pobracho, habla. Facts. Andrés y yo... Nos da tiempo, tío. Nos da tiempo. Vale, tenemos bien aceite. Venga, muerca ahí. ¿Cuánto? Echa ahí, sin miedo. Venga, echa hasta que... Tú creas que está bien. Ya está bien. Y ahora vamos a echar agua. Hasta que yo crea. Y ahora vamos a echar agua. ¿Vale? Agua. ¿Tú me echa el bocadillo de aceite ese? Sí. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡No sabe! ¿Sabe quién viene a cocinar conmigo aquí en el... El bocadillo de aceite. ¡Pacón cero! ¡Hostia! Claro, y voy a hacer un directo con el bocadillo de aceite. O sea... Tuve que coger todos los olivos de mi suegro y sacar aceitunas para tener suficiente para ese día. ¿Sabes? Vale, ahora vamos a poner la termomil, lo vamos a triturar. Necesito sal, por favor, niño Álvaro. Niño Álvaro. Cree que yo he hecho niño Álvaro. Me quedó raro de ti. ¿Sal? Aquí, mira. Echa tu sal. Mira, mira lo que tiene. Mira, tiene aquí un mando de Super Nintendo. Echa sal. Echa sal. Echalo tú. Echalo tú. Venga. Aquí hay mucha pijada que luego allí no tenemos, tío. Es que tío... Para el otro lado, por favor. O sea... Hay que hacer fuerza. Es que tiene un utensilio top pro, tío. ¿Qué pro? Mira, para que nadie sale. Tú te deberías dedicar esto. Ya, todo bien. La cocina y tal, si te da bien. Ya que no suele la tensión, ¿no? No, no. Esa sal. Esa sal tiene trufa. O sea, es gourmet. Es obvio, eso bien. Es gourmet. A ver. Huele a trufa. Mmmm. Huele a suelo, ¿no? Pues eso. Huele a humedad. La trufa. Huele a humedad. Vale, estamos aquí. Y ahora vamos a poner... Por favor, cámara de leite. Vamos a ver si podemos sacar la thermomix. Vale. Ahí está. Agua en la puta. Uy, mierda. No pasa nada, ¿no? ¡Pero tú rayao, tío! ¿Qué dices? Me encanta. Se tapó la boca, tío. Es lo que tú dices. Se me olvida, tío. Pásase un terrorista delicia. Te intercuyo aquí en directo. Vale. Aquí está el sermoreco, ¿vale? Y ahora vamos a turbinarlo. ¿Está enchufada, hijo? Venga. ¿Por qué os reís de todo? Porque de fin hijo es un abuelo, ¿no? Yo soy una persona ya con una edad. Pero si no tiene tú ni cuarenta años. Venga. Desconexión esperada. ¿Qué pasa aquí? Inesperada. ¿Esperada? Esta desconexión me la he esperado, ¿vale? Vamos a lo siguiente. Vale. Sorprendeme. ¿Qué pasa aquí? Pero tú te caes. Es que esto... No lo tenemos allí, tío. Que sale una mujer ahí con una manta. El que tiene la thermomix está en la tocha, ¿eh? Está en la táctil y tal. ¿Cuánto vale la thermomix está en 1500 pavos? No sé, no sé. A mí me regalan todo bien. Jajaja. Mira. Ahora vamos a poner aquí a tope y tú mirá a tope, ¿eh? A mí tú como me digas. ¿Eh? ¿Ah? Ahora es cuando se puede decirlo. Esto está perfecto. Vale. Ese es como el chavo del ocho. Cuando corta y tal. El profesor Firafales, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? ¿Ya está? Se oye pechar, ¿no? Se escucha mal dentro. Claro, claro, claro. Vale. Pues mira. Vamos a dejar turbinando un rato, o sea. Y vamos a echar un poquito más de agua, ¿vale? Y vamos a dejar aquí. Los cuantos minutos. Venga. Hacemos fácil. Esto es que vienen dos cuantos minutos. Hacemos fácil, ¿no? Mira. Vamos a hacer movimientos de tu lado. En 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 tu lado. Venga. Ya está, mira. Ahora. Ahora. Es que se tiene un sistema de seguridad para no pillar los dedos de los niños. Pone uno. Se oye. Baja. Vale, mira. ¿Ves? Como tenemos esto. ¿Qué coño? Te va a morir. ¿Vale? O sea. Hostia, ¿tú ya está hecho? Ya está hecho. O sea, son cinco minutos. Cámara fenital. De leite. De leite. ¿Eh? Huele de puta madre, eh. No, no. Huele a salmorejo. Huele a salmorejo ya, tú. Pero que al final hemos echado tomate, claro. O sea, le hemos echado tomate y también me lo botón. Vale. Entonces ahora. Los cocineros probamos así, mira. Con los dedos. Pero como estamos en directo, vamos a ver como parece que... Como si fuera perfume, ¿eh? Como si fuera tequila, ¿no? Pruébalo. ¿Así? Sí, sí, sí. Hay que pasar por un colador, ¿vale? Me han hecho aquí. Sí. Vale, o sea. Tiene que tener un sabor medio semi-durce. Con lo que yo tenía que comer a mano, ¿no? Chupa. Está bien, está bien. Sosillo, yo diría sosillo. Claro. Entonces ahora echemos un poco de agua después. O sea, pruébalo tú ahora. Pruébalo tú. Está como cremoso, ¿vale? Entonces ahora, ¿puedes estirarme la Thermomix, por favor? Ayudante de cocina. Venga. Tío, tío. Está bueno. Y ahora vamos a volcar aquí, ¿vale? Bien. Eso también lo puedes estirar ayudante de cocina. ¿Qué llevaba esto? Tomate. Ajo. Ajo. Sal. Sal, aceite, agua. Y... Y pelototón. Y ahora mira. Mira, ¿ves? Lo vamos a pasar aquí, ¿vale? Lo cuela. ¿Ves qué bonito? Como lluvia. Sí. ¿Ves? Venga, hacerlo vosotros, venga. André. Venga, venga. Dale, dale, hijo. Muy bien. Bien, ¿no? Y va colando. ¿Y esto por qué? Para que se quede arriba, ¿qué se va a quedar? Para que se queden los... Ahí se van a quedar las pepitas, los grumitos, la cosa que uno no quiere, la textura en la boca, porque hay que comer fino o elegante. Claro. ¿Vale? Y ahora viene... Esto es la base. Ahora viene la guarnición. O sea, ¿qué es lo más importante? La guarnición. Y la presentación, ¿tú dirías que es muy importante? Muy importante. O sea, la gente come con los... Con los ojos. Con los ojos. Con los ojos. Y ve con los ojos. Ya está, ya está. En la final de Disaster Chef, Diego, llevamos este salmorejo. Llámame Chef. Pero si llevamos esto bien presentado, ¿tú crees que ganamos puntos? Seguro, vamos. Ganáis 6 por 5, porque las presentaciones que yo parecía... Mira, ya tenemos un primer plato. Mira, aquí tenéis un entrante del ojo, ¿vale? Mira, 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 mira. Mira, en verdad. Mira. Este hombre profina, ¿eh? Este es? No, no, debería tener un restaurante. Tenemos un salmorejo. Ahora vamos a ver cómo va a ser la magia de la presentación, ¿vale? O sea, estas son presentaciones fáciles. O sea, si tú vas a mi restaurante, tú viste que las presentaciones son curradas. Eso que voy a hacer es para un sitio, por ejemplo, un bistro... Un sitio así más cutre. No tan cutre, pero tampoco tan high class, ¿vale? O sea, no vayas a pensar que yo hago eso en mi restaurante, Estrella Michelin. Mira, esto es una pregunta que está guay para Diego. Escúchame. ¿Cuál es el animal que come con el ramo? ¿No? ¿Eso es la primera pregunta? No. Tú eres un tío que va gente, lo que tú dices, high class. A tu restaurante a comer gente como super... Coge más si quieres. Ya lo vengo, ya he cogido. ¿Cuál es el sitio que más te gusta a ti para comer? ¿A mí? Pues yo soy en casa de herrero cuchara de palo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la hamburguesa, o sea. ¿Te gusta mucho el Burger King? Mucho. O sea, no voy a mentir, o sea, el que no le gusta el Burger King que tiene la primera fiesta. O sea, tanto Burger King, McDonald's, Pizza Hut... O sea, todo eso de comida... O sea, como lo habéis dicho, es real. ¿Quién? ¿Tenéis probado un Burger King? ¡Ah, también! ¡Ah! No lo habéis dicho de corazón. Claro, claro. A mí me lo han dicho ellos. A mí me gusta. Fuera de cámara me lo han dicho ellos, pero si a este le gusta el Burger King. Ah, vale, vale. Y los jabones también te gustaron. El jabón mucho. Yo siempre te mando sugerencias de jabón siempre en Girola. Sí, sí, sí. Venga, ahora vamos a hacer una cosa que se llama crujiente de jabón. ¿Crujiente? Esta es una pasada. Esta es una técnica milenaria y muy difícil de hacerla, ¿eh? Y muy peglirosa. Pero esto sigue siendo para emplatar el... Para emplatar. Es una guarnición. O sea, tú tienes la base y un plato tiene que llevar una guarnición. Lo importante de la guarnición es que esté rica porque complementa lo que es el plato principal. Entonces, para hacerse enfurizado ayudante... No, yo te pedí, me lo tienes que traer ayudante. Yo no voy a moverme hasta ahí y salir de escena. Esto no. Sino los seguidores que van a pensar. Que no tengo un buen ayudante aquí, Álvaro. No van a pensar que no estás basado, tío. Solo uno, solo uno. Ah, pues yo te he traído todo. Como cualquier buen profesional, el esclavismo es algo... Exacto. Eso es complicado, el tema de restauración es complicado. O sea, aquí cobra todo el mundo, ¿eh? Y trabajan las horas que tienen que trabajar. ¿A que sí, chicos? Sí, por supuesto. Sí, amo. Tú, mañana no vengas, hijo. O sea, vamos a poner el jamón en el papel sulfurizado, ¿vale? Y vamos a hacer un crujente de jamón. Vale. Venga. Entonces, vamos a poner el microondas. Ajá. Y eso va a quedar como crujente. Crujentito. Y vamos a hacer... Mira. Vale, con jamón de este de paquete, da igual. El mejor. Para esto es el mejor. No vaya a gastar una pata negra para esto. Venga, vamos a poner aquí unos minutillos. Este es el microondas. Está roto. No está enchufado, ¿no, hijo? Sí, está enchufado. ¿En serio? Porque no va. Es que no lo estáis viendo, pero no tiene ni el... Es que no tiene la válvula. O sea, está roto. No tiene el plástico. ¿No está enchufado? Sí, sí. Venga, hace que funcione, por favor, Daniel, mientras yo hago otra cosa. Es que ese niño... Oye, esa... Y ahora... Y desenchufó el ordenador. Ah, no. ¿El microondas? Me cagué por un segundo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a poner una guarnición que es el melocotón. ¿Es un salmorejo del melocotón? Sí. Pues entonces ya el melocotón cortado en cuadraditos, ¿vale? Yo te lo corto. Venga, voy a cortar uno y no lo usamos para que tú pongas el tuyo, ¿vale? Ah, sí. Lo cortamos uno. Por la mitad. Por la mitad. Ah, en láminas. No. Y ahora lo cortamos, mira. Pon, pon. Hostia, me voy a matar. Y después, en cuadradito, ¿vale? En cuadradito. Vale, vale. Me dejo un dedo. Preparame un tape para el dedo. Vale, o sea, lo voy a meter ahí y tú ahora corta el tuyo y me lo guardas, ¿vale? Y déjalo en la tabla, ¿vale? Venga, hijo. Dale. Funciona el microondas o no? Venga, hijo. Es que para donde mi abuelo. Esto es estrenable. Me gusta que no lo ha hecho. Pero ¿y cómo la cogí yo? Fuerza así con la mano. Ahí está. ¿Qué pasó? Es que no sé dónde estoy cortando. Ya no, para abajo. Busca un tercio, un tercio. Perfecto. Ya lo ha arreglado. Cogió otro. Eso es. Eso es la efectividad que tenemos. Y ahora otro por encima. Muy bien, Alberto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, mis cojones. Da igual, da igual. Pero ¿cómo que perfecto, Andrea? Está bien, está bien, está bien. ¿Tú cómo puedes cortar esto que está todo hermanos o...? Porque soy un profesional. Ya, hombre, claro. O sea, yo... Hay gente que es profesional en que... Es unos pilotos. A ver, pero da igual porque tiene que ser en taquito, en verdad. Sí, sí. Cuidado los deditos, ¿vale? Vale, los deditos. Princeso, por favor. Que no, que no. Que esto está mal hecho. El melocotón está mudeado. Sí, sí. Es que está muy meloso. Hay que meterse... Hay que meterle parche a esto, eh. Bueno, así no está mal. O sea, para el nivel que tenéis, está bien. Está bien, ¿no? Mira, yo hago así ahora. ¡Espaltoso, macho! ¿Espaltoso por qué? O sea, yo sé... O sea, la gente no me dice rata por jugar con un mago porque yo no soy profesional jugando. Espera, espera. Pues eso es lo que es, o sea, no soy profesional. Ah. Ya. Venga, perfecto. Pero una cosa que tú no sabías, ¿sabes lo que es, no, Juan y yo? ¿Qué? Que yo siempre digo eso... ¿Dónde, Juan? Juan, un papelito, por favor, para el invitado de producción. Venga, ahora vamos a poner el jamón en el microondas, ¿vale? O sea, aquí hay un microondas del barato barato, vamos, no es ni profesional ni nada. Vamos a meter y vamos a poner esto aquí y ahora vamos a poner a Potential High el tiempo que sea, va a empezar a explotar. ¿El qué? El microondas... El jamón. El jamón. Vale. Mientras tanto, conto una cosa. Tú sabías que mi papá, o sea, mi papá era mago. Mi papá era mago. ¿Qué? Mago... Cuando nací, desapareció. Es verdad. Ahí intento dar guiñanas. Ups. No, no, no. Le quiero mucho, le quiero mucho. ¿De tu padre? ¿De tu padre? Sí, verdad, verdad. O sea, nací, desapareció. Siempre llamé, siempre... En la escuela decía que era mago para que no... Para no tener trauma. Para que no me hiciera bullying, como Nerson de... Sí, sí, sí. Hay mucha gente que dice que el mío también. Dice que mi papá también. Mira. ¿Ves cómo...? Es tipi pero cocinero, lo hemos dicho justo. ¿Ves? Hostia. Ahora... ¿Cuánto tiempo hay para la pejada? Eh... Tenéis que ver la textura, ¿vale? O sea, vamos a tejar un poco más. Vale, y eso queda crujientito y se lo echamos al salmorejo. Sí. Claro. Y ya está. ¿Tenemos cebollino, producción? Por supuesto. ¡Por supuesto! Ese es mi niño. Me encanta. Literalmente yo soy Johnny. ¿Pero quién es este muchacho? Un amigo tuyo. ¿Quién? El Johnny ese. Que tú dices que se parece al Johnny pero en cocinero. Es Kippy. Ah. Johnny. ¿Quién es Kippy? Me voy a preguntar a Skippy y a este. ¿Pero qué es? Es un amigo tuyo. No, es un tío de fogirola que... Está colgado. Un guiri, un guiri. ¿Qué guiri? Hostia, como huele eso, ¿no? Vale. Mira, vamos a dejar un poco más. Y va a quedar ya... Chiquichichichos. Chiquichichos. ¿Pero qué? ¿De tu pandilla? De tu pandilla. Sí. ¿Pero ha venido a comer con vosotros? No, no. ¿A aquel día? No, ese día no. A mí me cayó bien el que es profesor. No. Ah, el Darío. Sí. Un agobito y tal. Ese es buena gente. Por favor, cuenta lo que te dijo Darío del peluquero. No lo había contado. O sea, este está muy indirecto. O sea... ¿La vieron a la mano? No sé. Me ha dicho, no hagas muchas bromas porque... No sé cómo decir eso sin cagarla. O sea, déjalo estar. Bueno, me viene... O sea, díselo tú. Luego te paré y... Sí, luego te paré y... No lo voy a decir nada. Eh... Me viene este y me dice... Eh... Tu amigo el peluquero... Eh... Eso fue una de que me dice... Sí. Tu amigo el peluquero es... Eh... Es gay, ¿no? Lo dice así. Es bisexual. Es bisexual. Y le digo... No, que yo sepa, no... Lo he bisexual. O sea, no lo sé. Pero que yo lo conozco, pues no. Dice, no, no. Es que me lo dijo el otro, el... El... El profesor, el psicólogo, tal. Me lo dijo que... Que iba de machito. ¿Sabes? Que iba de guay y tal. Pero que es verdad. Y yo me quedé loquísimo. Y yo que voy a saber si es mi primer día. No, tío. ¿Sabes? Bueno, mira. Toca esto. Mira que corriente está. ¿Viste que fácil? Y tiene... Coño, ¿y como quema? Pero tío, que manos de mantequilla, hermano. Me acabo la fruta. Ay, indignado, pero tío. Que no puede ser. O sea... Bueno, ya tenemos todos los elementos para emplatar, ¿vale? Todo. Y ahora vamos a ver la obra de arte que vamos a hacer. ¿Vale? Venga. Ahora es cuando tenía que ver la música chilao y empieza... Y sale ahí el cocinero emplatando. Oye, dale una pinza. Para ese niño, para que pense que es cocinero en otra restauración. Venga. ¿Una qué? Una pinza. Para que tú pongas la pinza y parezca que eres un profesional. No. Aquí no hay. Tienes que subir. Para que suba una pinza. Sí. O sea, está muy indirecto. Aquí no escatimamos en gastos. Aquí es como parque jurásico. No escatimamos en gastos. ¿Vale? Vale. Salmorejos. Vale. Vamos a ponerlo a punto antes de servir. ¿Ves? Esa es la textura que tiene. Enseñalo ahí en el plano de detalle. De leite. De leite. ¿Vale? Mira la textura. ¿Ves? Ahora está más... Vale. ¿Dónde está la varilla? Ahora sé que no está mi ayudante y tengo que ir yo. Venga, tenemos una varilla. Ahora vamos a dejar en el punto que queramos. ¿Vale? Vale. Échale ahora un poquito de vinagre. ¿Esto? Sí. Échalo. Ahí. Ahí. Ya está bien. Ya está bien. Vinagre. Ahora échale sal porque te acuerdas que faltaba sal. Sí. Écha sal ahí, André. Venga, tú. No soltáis la cerveza en la mano. Si vuestra vida dependiese de la cerveza, estarían atropellados pero con la cerveza agarrada. Sí. Como en un vídeo que sale aquí, que cae un tío en la piscina y no suelta la copa. Total. Vale. O sea, aquí tenemos lo que es la base y lo vamos a probar antes. Por supuesto. Vamos a probar. Mmm, delicioso. Manjar de dioses. Sí. Tenemos ahí una crema chelinda. Vale, mira. Entonces ahora vamos a éximo. Vale. Vamos a echar... Es el plano, el otro, el de general. Es que nada más que... No, espera. ¿Emplatamos aquí o en deleite? Ah, en el híbrido. Tenemos... Ah, lo quitamos. Ah, pues lo que tú quieras. Eso ya gana la presentación, eso solo. Claro, es que el plato es en la polla. Mira, vamos a poner aquí la base, ¿vale? ¿Ves la base? Venga, así es una ración más o menos, ¿vale? Mira qué plato más guapo, tío. Lo que es la forma del plato y tal. Lo compré en... Eroska. ¿En el Eroski? Claro. Me ha hecho una artesana japonesa que vive aquí en Belar Madre. Vale. Entonces ahora vamos a coger otra cuchara. Escúchame, tú haces una locura, ¿no? Tienes que tener ahí todo tipo de gente. No. ¿Por qué? Porque es una artesana japonesa que te hace no sé qué, el otro que no sé qué. El hijo Juan que le mandó gifs de cosas obscenas. De cosas obscenas, sí. Vale. O sea, pero no tanto. Solo de caballos. Que es lo que es ecuestre, ¿no? Te gusta... Sí. ¿Cómo se llama? Equino. Equitación. Equitación. Te lo voy a mandar también. Vale. Ahora vamos a poner la guarnición. Le vamos a poner un poco de... Echame otra. ¿Eso cómo se llama? Melogotón. Y si no tenemos melogotón, ¿qué ponemos, niños? Fresa, guajate, fresa. Cualquier fruta de almíbar. Eso es. ¿Han encontrado pinza? Grande. Vale. Ahora mira, ponemos aquí un poco de melogotón. ¿Ves? Vamos a poner así, que es la esencia del plato. Mmm, qué delicia. Justoso. Ahora vamos a poner un poco de... Que no envidia, tío. Vamos a poner un poco de atún en lata. Eso seguro que... Sí, atún ahí, atún ahí. Atún ahí, atún ahí. Atún ahí, atún ahí. Atún ahí, atún ahí. Atún ahí, atún ahí, atún ahí. ¿Vale? ¿Vale? No va a veces, ¿no? Qué buen mandado es, ¿eh? Podéis pedirle también, o sea, estáis a vuestra disposición. No, 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 no. Si pide algo, tú levanta la mano y te lo traigo, ¿vale? Llevo la melogotón. Mira, vamos a coger el melogotón. ¿Dónde está la pinza? ¿No está la pinza? ¿No está la pinza? Vale, mira. Acércame. Ha traído la pinza más vieja que hay. Mira. ¿Ves? Vamos a coger un poquito de atún. Ah, pues la pinza lo coge. Lo vamos a poner así. ¿Coger atún con pinza? O sea, venga. Fíjate, fíjate. Vale, o sea... Ah, para la presentación, para dejarlo ahí por encima. Claro, así lo puedes poner, nos vais a poner en plan guarro ahí tirado. Ha puesto uno. Vaya mezcla, no sé yo. O sea... Diego, te acaban de crítica. O sea, no voy a contestar porque no tiene sentido perder tiempo por la gente que no entiende ese tipo de cocina. Claro, claro. O sea, no todo el mundo tiene el paladar fino para entender esta gastronomía tan moderna. No está hecha la mierda. Para la boca del asno. Sí, no quería decirlo. Mira, ahora vamos a poner los crujentillos de jamón así, mira, mira. En puestos, así como si fuera. Hostia, pero lo pone grande, ¿no? Como una hoguera. Ah, mira que guay. Esto es como la carne de... Es como una gracia de nervios. Es como la carne humana que te da sed. Eso es lo mismo. ¿Te acuerdas? Me estoy motivando, tío. Que te comía la carne humana y te daba como... Y de la vacía. Y tenía que ir arriba y beber agua volando. En el rust, en el rust, sí. Sí, que la gente se ha rayado porque ha dicho no sé qué carne humana y en plan, este chaval está loco. No, no, habla del rust. Del rust. Y ahora, vamos a coger un poquito de cebollino, ¿vale? Cebollino. Lo vamos a cortar en rodajitas. Mira que velocidad, que seguridad de la polla, tío. Y tú estás abajo de lo increíble. Venga, ahora tú coge y échalo encima. Tú, que no. Ya, de veces que se van cortando. Pero como también con... No, con la mano, tío. Tú lo coges con la mano y lo echas. Pero con delicadeza, tío. No, no, no. Así, en plan pinza. Como si fuera el tío así. Ah, vale, vale. En plan pinza, tío. Pregunta si conoces a Cristiano Ronaldo, por favor. Claro que sí conozco a Cristiano Ronaldo. Tenía una camiseta ahí firmada de él. O sea, venga, ponemos así, ¿vale? Y ahí tenemos el primer plato, que es un entrante. Que si no hubiera estado explicando, hubiera dado 7 minutos en acento, ¿vale? O sea... Para que lo veáis. Vale, o sea... Es impresionante. Y es muy sencillo también. Esto es impresionante para la gente que no sabe. O sea... Vale. ¿Lo podemos probar? Sí, eso quiero. Sí, sí, probar. Y coge una cuchara, ¿vale? Venga, dale. Y ahora, después vamos a seguir con un plato muy típico de México, que es el guacamole. Guacamole. Ah, eso sí que está rico. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo dices, aguacate o palta? Bueno, yo digo aguacate porque esto es en España, pero en Perú se dice palta. Yo no tengo que probarlo. Me está llamando producción, venga. Dale, dale. Esto está increíble. Me va a escutear. Con el jamón y eso, ¿no? Y el atún. Yo creo que ya es efecto... Claro, estamos con este tío y parece que todo está increíble, ¿no? Es que está increíble. Es un puto salmorejo con cuatro mierdas que le vamos a echar. Qué bueno, tío. Hermano, el jamón le da un toque. Total. Madre de mi vida, tío. Ah, no, ya está. No, no, no vamos borracho. Si volviésemos en el tiempo... Todo bien. Si volviésemos en el tiempo e hiciésemos esto... Ganamos, ganamos. Hombre, ya de ganamos, ¿por qué volver? O sea, la cosa es que... Pero mira, si por ejemplo, si tenéis la oportunidad que tenéis jamón, mete uno en el microondas y ponéis eso de guarizón en cualquier plato. Eso es lo importante. O sea, sabéis que podéis combinar una fruta con un melocotoba o lo que sea y tal, pero esto es lo que tenéis que llevar. La base de que en 30 segundos lo tienen. Ah, vamos a hacer el crujiente de jamón y poner encima de ese salmón frito que hay. Y es el jamón de un euro, que sí, que es el jamón de paquete. Ponía un euro, ¿no? Navidur, por supuesto. ¿Tienes tu número? ¿Te acuerdas? ¿Tienes tu número? Diego, es verdad que a ti te sudo la polla todo. Lo que más ilusión te hace en el mundo es que te regalen videojuegos. Eso es. Por favor, PlayStation, mándame videojuegos. Xbox no porque tengo el Game Pass. Y eso lo paga el hijo de un amigo mío cocinero y tenemos como cuenta compartida. Entonces me sale, o sea, no tengo que pagar, me sale bien. Pero videojuegos físicos, ediciones de coleccionistas. Cosas guays que después se pueden vender en Guadalupe si venden más. Porque los digitales no se pueden vender ellos. No, 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 no. Con los otros puedes... O sea, recogemos esto y vamos a la siguiente receta, ¿vale? Oye, os digo una cosa. Muy bien. Esta me ha gustado mucho esta sabor. A mí me he flipado. Y además, hiper sencillo. Sí, sí, sí. Ahora, una más fácil todavía. Te deja tu regustillo de jabón en la boca. Saladito. Mira, yo si no me he ducho una semana, así sabe todo. Ahí está, sí. Ese regustillo de... De sabor. De zona oscura. De sabor. Vale, lo siguiente vamos a un guacamole. Un guacamole. Un plato muy típico de la gastronomía mexicana. Muy bien. Veo que sabéis. Veo que habéis estado en Madrid. Me siento como un niño de seis años, tío. Venga. No, es que habéis visto mundo. En el pueblo decimos... Ah, no sé si va a estar viendo, pero tengo mi primo Javi, que es muy... Javi. Javi, que es de Algarinejo. Javi. 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 Hay gente de Algarinejo, coj*****. geht es del pueblo. Voy a dar tu dirección, y va venir la gente ahí, y te van a pegar los�iros, sabes? Verón,come, es Algarinejano. Val. Entonces, Javi... Javi. O sea, yo me acuerdo que en Amanjar un día, éramos jugando al FIF, y yo le digo, tampoco eres tan bueno, y años dije no. Me estoy dejando para que no, para que haya juegos, y digo anda, ya juegas, ven y me metió 17 ulas, una cosa así. 18 7 ulas. Una locura, nos 줘. Una locura. Una locura. Con el otro muchacho, si. Con el otro muchacho. El no se quiere. Vale. Venga. Guacamole. Guacamole. Ingredientes. Lo más fácil. Avacate. Vale. Lima. Lima. Cinantro. ¿Lima no va a ver allí? ¿Se puede salir de limón? Claro que sí. Un cítrico. Un cilantro y luego una guarnición que se llama pico de gallo, que es muy importante para que de saborcito toque. Sí, pico de mexicano. Eso es. Pico de gallo no va a ver allí. El ajo no me sirve para hacer nada. ¿Cómo se llaman los tacos? ¿Al pastor y eso lleva eso? Al pastor o el otro, no? Pico de gallo llevan todo tipo de tacos para suavizar un poquito y quitar un poco la grasa. O sea, está rico. Vamos a hacerlo. Pico de gallo. Pico de gallo. Mira por un lado. Mira aquí. ¿Esto qué coño es? Un proyector. Ah, un proyector. Que proyecta aquí escenas cuando vienen los clientes. ¿Escenas de qué? Cuando vienen los clientes y le doy una carta de caviar y todo eso. ¿Escenas de mi sistema aguapónico? Sí. Vale, vale. Lo que pasa es que tengo que tener cuidado con el paint dry que pongo porque una vez puse lo del caballo. ¿En serio? Claro, coño. Que aquí también grabo mi OnlyFans y aquí tengo la mazmorra, eso de poner la boca con la manzana. La Sex Dungeon, sí. Me he visto de Sharon Tropper. Venga, ¿sabe pegar un aguacate? Muy fácil, mira. Yo lo voy a hacer a mi manera. A lo mejor me echar la bronca. Venga. Yo cojo el aguacate. Con cuidadito. ¿Vale? Esa manita. Lo corto. Es peligroso. Vale. Mira así a lo cateto. Y ahora yo lo abro. Muy bien. Y lo que hago es apretar. No. Ay, 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 que te va a dar un infarto. Yo aprieto. Venga, aprieta. Vamos a ver si queda bien. Aprieto. Yo aprieto y sale lo de dentro. Qué técnica. Eso lo aprendiste en la cárcel. En alabril. ¿En serio? En alabril. Mira la mano como la tiene. Claro, pues ahora me chupo los dedos. No, es eso. Y después lo cocina. Muy lindo, muy lindo. Qué lindo, qué bonita, qué elegancia. ¿Dónde tiro esto? Aquí esto igual, aprieta. ¿Cómo lo haces tú? Mira, la técnica es muy simple. Hay dos formas. El aguacate cuando está muy primero para quitar un hueso lo hace así. Lo gira y fuera. Una cuchara y rasparlo. Si tú quieres, por ejemplo, hacerlo un guacamole así. Pero si quieres presentarlo bonito en rodajitas. Sí. Tienes que pelarlo así como si fuera un plátano. Qué coñazo. O sea, pero queda con la parte linda afuera. Lo que pasa es que este está muy maduro porque es para guacamole. Entonces lo más fácil es hacer así. Y así no tienes que exprimir mancharse nada más. Entonces tienes que hacer 50 kilos de guacamole. Como hacemos en el restaurante, abrimos todo el aguacate. Y estamos plaf, 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 plaf. No jugando las cocinitas de la señorita Pepi haciendo uno a la vez. Mi madre. Un día viene un tío, uno de práctica y me viene a hacer. A mi empanadilla. Y empieza con la empanadilla. Y hace una. Dobla y la guarda. Y me dio un algo al tío. Y le dice, me cago en la leche. ¿Y qué estás jugando? Y claro, eso es producción. Se estira 50 y empieza pa, 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 pa. Y otro pa, 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 pa. Y en 10 minutos tiene mil empanadillas. Lo más caro en la cocina no son los ingredientes. El tiempo. Las manos de obra. Y el tiempo. Cuando estos tardan, yo digo, esto es guacamole más caro del mundo. Me está costando la hora más cara que lo que vale el kilo de aguacate, cabrones. Es que tú eres un empresario ya. Beccarios no, eh. Beccarios no. Beccarios no. Vale, mira. Ahora me... Venga, pa, pa, pa. Dale. ¿Tú? ¿El qué? Está tú muy ocioso, eh, boquerón. Me has revido hoy de paseo. ¡Ocioso! Pero hay que ir a un macer, huecamoles. Sí. Ah, vale, vale. Ahora, échale un poquito de sal, por favor. Y ahora un poco de aceite también. ¿Así o para otro lado? Ya está bien, ya está bien. Y ahora aceite. ¿Dónde está el aceite? Ahí. Aquí con tu cara. Este aceite es de Algarinejo del pueblo. Y el vino también es bueno, eh. ¿Qué vino? El vino. El vino de allí es bueno, eh. ¿De Algarinejo? ¿Qué vino hay en Algarinejo? Ya, dime algo. Tú estás jugando. Ya, 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 ya. Vale, vale. Coño, pero... Ya está bien, o sea. Juan, el padre de Mangel el vino de donde era, no era de allí de su pueblo. El padre de Mangel se llama Faito. Faito. Faito es una máquina. El Faito es una máquina. Sabía que nosotros jugábamos mucho al póker y yo era el croupier. ¿Ah, sí? Sí. Porque ellos no se jugaban. Ahora me voy a echar un poquito de limón. Mira, mira, mira. Vale, limón. Hostia, le ha caído la cara a André, creo. Es que es el de propósito. Ya está, no mueva más. Va a acabar con el guacamole. Encache nada más. Bueno, ¿por qué se echa limón al guacamole? Venga, pregunta de quiz. Para que... Para el pH. Para el pH de la piel. Seguro que es para rebajar algo, para neutralizar algo... Esto se echa para que no se pongan negros. Con verbetún. O sea, porque al final... Para antioxide. Eso es. Antioxideante. Antioxideante. Vale. Tenemos los totopos. Sube, pide Andrés, totopos, por favor. Vale. Y tenemos aguacate, limón, noz lima y aceite. Y sal. Eso es la base del guacamole. Esto es lo que está aquí. Ahora vamos a hacer el acompañamiento, que es el pico de gallo, ¿vale? Eso puede ser un poquito más complicado. Pero si veis que estáis en la mierda ahí, currando, y tenéis que hacer guacamole, y no llegáis para hacerlo, podéis cortar más o menos en plan salvaje, ¿vale? La cebolla. Os voy a enseñar a cortar la cebolla de la manera más fácil posible y mejor. Así se llora. ¿Tú lloras? Yo solo... No iba a decir... No. Mejor me callo la boca. Sí, por ejemplo. Este sabía lo que iba a decir, ¿sabes? Una barbaridad, ¿no? Sí. Ah, vale, ya. Ok, vale, ya. Lo que no puedo decir en directo. No, en realidad, bueno... No, mejor no te la juegues. No, no. No te la juegues. No, no. No te la juegues manía. Vale, el pico de gallo. Pico de gallo, cebolla, tomate, cilantro y ya está. Y limón. La cebolla se corta así. Hay que cincelarla, se llama. Hacemos en cámara deleite ese para que se vea. Deleite, deleite. Venga. Se viene. Se llega ahí, ¿se ve? ¿Aquí? Vale, la cebolla. Ahí se ve. Mira, cincelado. Le hacemos marquitas, ¿ves? Pon, 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 pon. Pero no lo llevas a cortar del todo, solo lo mancan, ¿no? No, solo para que el fondo no se abra todas. Después cortamos así, ¿vale? Y ahora, ¿ves? Ya se va a salir, mira, cuadraditos perfectos, ¿ves? ¿Ves que salen cuadrados? Y así no tiene que estar repasando y picándola de nuevo. ¿Ves? Mira, qué suertito, qué limpieza, qué elegancia. Total, ¿eh? O sea, eso sé que no vaya a poder hacer. Que va a quedar. Pero intenta cortarlo en cuadraditos cuando vaya a hacer para que da bien. Ya. ¿Vale? O sea, y este es uno de los platos de... O sea, tú en la cocina que eres, ya challenge en la cocina. Yo soy como Radiant. Radiant en el Valorant, ¿no? Claro, sí. O sea, en la cocina yo ya me pasé el juego. Claro. Soy profesional. Este tío es Radiant en el Valorant, pero en la cocina. ¿Vale? O sea, tenemos la base. Ahora el tomate, es muy importante que lo cortemos. Eso sí que lo voy a decir que hagáis uno, ¿vale? Para que cogéis la técnica. Cortarlo sin las pepitas, ¿vale? Entonces eso es muy fácil. Le quitamos, pero sin las pepitas lo mejor del tomate. No, pero es que no queremos seco. No queremos que quede un aguachurro encima del guacamole. ¿Vale? No, pero no te enfades. Nunca me enfado. Y al menos con vosotros. Los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo, hijos. Mira. ¿Ves aquí? Sí. Le quitamos así. Le quitamos. Y después, mira. Eso, como no lo vamos a usar, lo ponemos aquí. ¿Vale? Le da la pepita. Y ahora después. Voy a cortar uno, vosotros cortáis los demás. Mientras yo voy a sonarme los mocos ahí. ¿Vale? O sea, mira. ¿Ven aquí? Mira, mira. Papam, 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 papam. ¿Vale? Y ahora encuadradito. Mira, 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 mira. Pro player. Y ahora viene aquí. Aquí. Y lo pone aquí. Y lo hecha así. ¿Ves? Actualmente. Todavía te cortas. Yo esto ya me corté con los colaminando trufas y me arranqué una loncha de leo. ¿Una loncha de leo? Lo que pasa es que yo no lloro porque soy un profesional. Venga. Vale. Ahora yo. Hace eso. Le quitamos esto, ¿no? Sí. Como un barquito ahí. Pan, 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 pan. Ahí está. Y se lo quitamos. Espérate. Así. Espérate. 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 No deja de ser cortas yena. Así. ¿Vale? Con ese movimiento, por favor. Y tiene tres años. Total. Me estaba haciendo los gestos de follado, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Es que no veas qué chivatilla eres. ¡Eh! Mira, Diego. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. O sea, un siete y medio. Siete y medio, ni cojones. Perfecto, siete y medio. A ver, le queda… O sea, está como mal cortadillo, ¿no? No, está bien. O sea, para nivel… Mira, se me ha quedado pillado, ¿ves? a darle para comer así en un colegio de niños de 5 años vale venga ahora te toca Andrés la cosa es que tú juzgas pero todo el mundo que está aquí también está jugando porque todos los que estáis aquí son pros claro que sí nosotros somos los catetos es como los entrenadores de fútbol nadie sabe más de fútbol que nosotros el entrenador que ha hecho toda su vida el trabajo no tiene ni puta idea o sea por eso los equipos pierden mira al André o sea yo creo que en el torneo es mejor que Andrés sea el ayudante porque ellos cortan más rápido que yo porque los machacas tienen más agilidad nosotros trabajamos con la mínima un día fui a un evento y me dice un muchacho en el directo oye no cortas tan bien o sea porque yo ya estoy en nivel intelectual o sea para cortar están los... tú ya la cocina la has dejado de lado y ahora te dedicas a idearlo no mira eso que... vamos a repasar un poquito porque eso es... parece que se la pierde el dinosaurio tú fíjate como lo tiene que iba a coger papel y ya iba a la mano de él a hotel que la mía la gente cree que la cocina es algo... o sea es una profesión dura porque cuando todo el mundo está disfrutando nosotros estamos trabajando vamos a cortar ese pequeñito y ya venga, ahora vamos a echar un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de pimienta tú sal, tú sal, aceite aquí sal, reventa y un chorreo de limón por favor esto es el pico de gallo bueno, y ahora vamos a echar un poquito de esto que se llama... cilantro cilantro o sea hay que abrirla tecnología internacional de la NASA esto está guapísimo, con pimienta poquito de pimienta oye, ha entrado alguien de Playstation ya para mandarme la edición de coleccionista de Erder Ring por favor oye una cosa, yo lo que quiero de verdad es... traeme mi chaqueta, traeme mi chaqueta por favor tu que juego quieres? no, yo quiero el parche que vende en la edición de Erder Ring por que no me la compre, por que no había... esa es la sur la sur ah, para ponerlo en tu chaqueta? claro mira, yo lo quiero por que así paso con la plancha y lo pego aquí, lo que pasa es que estoy buscando en Wallapop y la gente no lo vende suerte quien coño va a vender un parche de Erder Ring? hay gente que... mira yo vi anuncios, lo que... eh... vendo caja vacía, parche y edición launch day sin el juego pero que tiene... tu tienes el parche yo te lo traigo, yo lo tengo y no lo tengo ah, tu tienes? ay me cago en la leche llevo buscando a que si, Dani, Dani es mi conseguidor, todo lo que quiero de juegos él me consigue el otro día quería el de la Wii, el de... el de Dead... como se llama? el House of the Dead del Overkill y me lo consiguió él y el DJ Hero uno venga ¿sabe cortar eso? espérate, hay muchos estímulos no los arrugas y los cuartos tú eres un profesional te voy a traer más veces aquí no quieres hacer una... mira y el que... voy a hacer un concurso de cocina yo y el que gane va a venir tres meses de trabajar gratis en Soyo de premio ah muy bien, buen premio buenísimo me está de puta madre un día cuando yo era estudiante me invitaron a un concurso de edición y digo anda que están chalados estos que alguien se va a apuntar hijo de puta, trabaja gratis a un estrella michelin, o sea cuando yo era estudiante pero yo trabajé muchas... yo estuve dos años trabajando gratis, ¿sabes? o sea de prácticas aprendiendo porque es un cambio yo le doy mi mano y ellos me dan el conocimiento y es muy importante si quieres progresar en ese mundo ¿sabes? ahora no sé cómo... ya pero dos años, escúchame ¿cómo comías? yo lo que pasa es que junte dinero para estar dos años viajando y aprendiendo por eso ahora sé y soy lo que soy o sea que tuve que vender consolas y todo o sea, ah de verdad yo te conté, o sea yo vendí... si yo vendí una colección de... no, eso fue para montar al restaurante yo lo que pasa es que cuando estaba estudiando había muchos concursos de cocina y he ganado muchos premios y gané un premio nacional de cocina que fueron seis mil euros del tirón y con ese dinero en vez de cambiar coche me fui de prácticas y me costé las prácticas, me fui a Brasil, a Perú junto con otros premios que ganaba y aparte yo trabajaba y estudiaba o sea que no es nada regalado ojalá yo fuera millonario, ¿sabes? pero yo soy un chaval noble de barrio como nosotros como los buenos de verdad o no yo tengo un amigo que dice que es de campo pero de campo de golf porque yo... está forrado, forrado es un mexicano amigo mío que tiene un restaurante buenísimo en México bueno, ahora vamos a hacer el emplatado, ¿vale? un guacamole ¿dónde está la lengua, hijos? ¿saben lo que es una lengua? ¿esto? sí es una lengua... ¿esto no es el bostro y eso o no? sí, pero vale para todo o sea la lengua que hace, mira la lengua rebaña mira, mira como lo tiene prendido ya es deleite oh, cámara deleite mira, mira, mira mira como rebaña todo cuidado, eh entonces vamos a poner aquí y vamos a emplatar ese pedazo de guacamole si se nos olvida que cosa lo vemos ¿deleite? sí, sí, sí mira, ponemos aquí el guacamole, ¿vale? o sea... no, no he leído por ahí la gente no es el de un montrolatar que máquina hombre la gente no va a flipar con esta carita menos mal que no estaba en el plano directo vale, mira es literalmente Cristiano Ronaldo, eh que no está grabado que no está grabado y esta gente siempre igual venga, di la palabra clave para que no estén ahí de repente panidos viernes 11 de marzo 19.07 yo creo que es el meme, ¿no? en plan, si estuviera grabado es verdad que la gente cada vez que hago algo fuera de mi casa siempre dicen está grabado, está grabado pero ya por ahí si estuviera grabado ah, por lo del puñetazo ¿tu viste eso? a ver si me va a dar un puñetazo si tengo que llamarte en directo no, no no, no que yo soy de la favela no lo viste no lo viste el puñetazo que le dio el Dalio MH de Yarian al horno en la boca no te lo enseño o sea, venga te va a quedar flipado esto se está cagando como en ti el Dari si bueno además Dari es de Giants si Giants como para vincular la violencia a Giants ahí está oye, es que hay una colina venga, seguimos a ver ah, pero no voy a estarse en la boca hostia, se lo dio en toda boca ahí yo que fuerte a mi me hace eso y lo primero quito el cable y le mato corta en directo y lo revienta o sea para que no para no ir a la cárcel o que no me demande lo importante para no ir a la cárcel lo importante no está en directo corta en directo lo mandaste señorita no está en directo ahora no me van a dejar en tuit entonces no pasa nada vale en plata tú en plata 3 venga, échale el pico de gallo o sea que nuestro plato principal es un guacamole es un entrante estamos haciendo entrante o sea es un entrante o todo como así que sirve lo malo tranquilo, sí tranquilo o sea pero que quito vale para emplatar tú que harías lo echarías encima un poco esparcido encima encima todo pero muy junto inspírate sé tú mismo vuela pequeño obiwan Kenobi pequeño Anakin ah como el pagaweb pero ponlo bonito o sea no echa abajo todo el trabajo de picado o sea así elegante ha visto ghost trabajo como ghost ven para acá ven ven oye y el móvil ah es mi móvil no te preocupes más si no mire mira, mira ese movimiento vale ya está ya está o sea es un acompallamiento No es pico de gallo con guacamole, es guacamole con pico de gallo. Y eso tampoco vale el hijo. No, pero seguramente hay Doritos, brother. ¿Tú crees que no va a haber un patrocinador Doritos? No. Seguramente no va a haber un patrocinador Doritos. No, seguramente no va a haber un patrocinador Doritos. A mí a mí es de pizza, me tengo pizza. Entonces, poné unas las... Mira, ya estáis pensando como verdaderos creativos. O sea, poné una lasca de pan, unas láminas de manzana, cualquier cosa que sea crujiente, una tostada para que pueda untarse, puede ser un plato de dipping. Hay que improvisar también en la cocina mucho. El tipping, la manzana. Si hace una láminas y en el microondas pasa como con el jamón. Claro que no, porque tiene agua, tiene humedad, y se va a venir y se va a quedar poncha. Es como estamos preguntando, en plan. Vale, mira, y ahora lo que vamos a hacer es, nos pinchamos aquí como si fuera una corona. Un cocinero mirando, en plan. Bueno, estos chavales... Mira, mira qué bonito. Mira qué bonito, ¿ves? Muy bonito, enséñalo ahí el plano delicia. Y esto lo cobro yo. Para arriba, para arriba. Mira, mira. 15 euros en milagros. ¿15 euros vale esto? Esto es un empresario. Venga, pruébalo tú. Lo que ha tardado en hacer esto... Dios, pues ya se me ha roto esto. No pasa nada. Eso es la vida. Las cosas se rompen. Se hacen nuevo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Los estáis pasando bien, hijos? Muy bien, muy bien. Increíble. ¿Los de chat? ¿Estáis pasando bien? Oye, hace un poquito de... ¿Vosotros? Hago un spoiler ahí de mi canal. ¿Spoiler? Tú mismo, Silver Dagger. Tú mismo. No, que se lo hemos grabado. Clover, pasa al canal de Diego. Venga, que mañana hago directo a las 6 de la tarde. Y voy a hacer guiosas de... ¿Qué era, hijo? De gambas. Pues ya compraron el producto para mañana, o sea. Está bueno, eh. Están un poco manías las retas, ¿no? ¿Pero eso por qué no lo pruebas? ¿Por qué? Porque estoy a dieta. En verdad, tengo que perderme eso. ¿Ah, que estás a dieta? Sí. Porque tengo una sesión de fotos con Jack and Jones el día 29. Y tengo que estar delgado. Por lo menos 5 kilos menos, porque va a salir la 150... O sea, una campaña grande. Y tengo que estar bonito. No puedo salir de un sinutrio, ¿no? Dice la gente que se toma Monster, pero Monster es digestivo. O sea, eso es cero calorías. ¿Ah? Cero, cero. O sea, no engorda nada. Eso no tiene ni idea. Nada, nada. ¿Está bien, hijo? ¿Te gustó? Está que te cae. ¿No hay mal nachos? No se llaman nachos, se llaman totopos. Bueno, eso. Totopos. Yo tengo un amigo que se llama Roberto de Punto MX, que tiene una estrella Michelin también. Y el logotipo en el restaurante es no nachos, no maná. Porque odia el grupo de música que se llama Maná. Lo odia. Sí. O sea, y el logo se llama no nachos, no maná. Porque todo el mundo mexicano dice, ah, porque no se llaman nachos, se llaman totopos. Nachos es un nombre más americanizado. Ah, como las dos cosas que no nos gusta, que le llaméis Nacho y Maná, ¿no? Claro, por los mexicanos. Aquí, aquí, ¿tú eres del equipo de Málaga? Tú eres del Málaga. Yo también. Pues lo tomé. Vale. Y del Madrid, ¿tú eres del Madrid? A mí el fútbol me la suda, pero cuando veía el fútbol Madrid-Málaga. Málaga primero. Qué bonito, qué bonito Benzema. Qué bonito Benzema. Ayer no fue. Ayer no fue. Cuidado, ¿no? Tú lo viste, ¿no? Supongo. No, listo. Me enteré después del resultado. Vale, escúchame. Me pongo muy nervioso. Escúchame, tercer de hecho, ¿qué vamos a hacer? Venga, ahora vamos a hacer... Esto ya es... Un principal. Un principal. Es un tartar de salmón. Hostia. Porque sé que salmón había. No, porque habéis usado salmón. Porque me enseñaron. Porque usaste salmón frito, ¿no? Rebozado. ¿Eso te gustó, ese plato? No. Dilo, ¿qué te pareció? Una mierda. Me pareció un insulto a mi profesión. Pero bueno, ganaste, ¿no? Eso es lo importante. ¿Y el bizcocho? El bizcocho, sí. Bueno, el bizcocho... No, no todo. O sea, un día voy a hacer un bizcocho... ¿Qué habéis hecho? Un bizcocho de yogur. ¿Bizcocho? Que eso es lo más fácil. Una de yogur, una de aceite, una de no sé qué. Lo ponen en el horno y ya está. No, repite tampoco. Pero luego, por ejemplo, la cocina es más simple de lo que parece. Lo que tienes que hacer... O sea, tú mezclas tres cosas y sale un plato. Solo tienes que tener gusto. ¿Como en el Zelda? Sí, más o menos. O sea, el que se lo de la Nintendo Switch, ¿no? O digo otra cosa, odio Zelda. Odio este juego. ¿Odias el Zelda? ¿Por qué? Porque me parece aburridísimo. Los de la Nintendo dicen que todo el mundo carina del tiempo. Mira la gente ahí poniendo caras de... O sea, no me gusta. O sea, para gustos los colores, ¿no? Claro, para gustos culos. Entonces, yo a mí me gustan los juegos de acción. Nunca en la vida me planteé jugar un juego como el de Ring. Y me lo jugué y me enamoré. O sea, ahora me gustan estos juegos que son así. Y no juego otra cosa. O sea, al final, gastar dinero en un el de Ring es ahogar. Porque no haces nada. No sales, no quieres comer. O sea, te estás ganando dinero. O sea, es lo mejor. Estoy pensando en por dónde me gasto, pero por dónde ahorro, tío. Si me gasto... Sí, pero porque me ahorro dinero. Me gasto esto porque luego lo voy a comer, no voy a salir. Oye, PlayStation. Agradezco mucho la Play 5, pero ahora necesito juegos. ¿Vale? PlayStation, juegos. ¿Te dieron la Play 5? ¿Te dieron la Play 5? ¿Y no te dan juego, coño? No, porque fue por los de Giants que me lo llevo. Ah. Vale. Vamos a hacer tartar de salmón. ¿Eso es sencillo o tú crees que es complicado? Yo creo que esto es el mecanismo de un chupete. O sea, es muy fácil. Cuando vinimos aquí y probamos el menú... Ah, chupete. Claro, porque es una cosa que tú haces... Cuando vinimos aquí y probamos el menú, a mí personalmente... Creo que ha sido bien, ¿no? A mí lo que más me gustó del menú fue el tartar. Bueno, el tartar está... Ah, no. ¿Cuál? El tartar de salmón. ¿Tú ya has venido como cuántas veces? No, yo he venido dos. Tres. O sea, tú has venido... Con Masi vine a Arara. Tú has venido... Vine con ellos y con mis padres. La croquita, con ella y la puja. Y con... Y después viniste... A Arara con Masi. Pero estos son platos más light, que lo hice para vosotros, porque era una primera toma de contacto, ¿sabes? O sea, no quería... No quería... No quería... ¿André? ¿Qué pone? Lo he visto, tío. ¿Eso qué es? ¿Es un meme tuyo? ¡Ha estado guapo! Lo habéis baneado al chaval. Pero ha estado guapo. ¿Pero por qué habéis baneado? Porque ha puesto un texto así de gordo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿A tú que te crees que es esto? Estoy profesional también. No es mi mundo, no es mi mundo. Aquí igual que no sé cortar tomate así, no se ponen cosas así. Vale, vamos a hacer el tartar de salmón. ¿Tenemos los aliños, hijo? Perfecto. Vale. El tartar lo importante es siempre poner algo ácido, para que se cure y no sea crudo. Porque no es salmón crudo en general, es un salmón curado con algo ácido, ¿no? Ajá. Venga. Venga, entonces os voy a dejar que lo hagáis vosotros, ¿vale? Lo hacemos todos. Venga, todos. Todo. Primero, va a coger la cebolla, cortarla en cuadraditos igual que cortamos la otra. Venga, Trejo. O sea, en el de Enric no sale el caballeroso. En el de Enric no hay un tío que tiene esta cabeza. No, eso era en el parapa de Rapper. El parapa de Rapper. Y yo el caballero cebolla, pero es eso. ¿Te acuerdas? El primero, el maestro ninja que te decía... El primero, el primero que tenía la cabeza. ¿Lo corta en cuadraditos? Sí, vamos a ver. ¿Y cómo coño cortó algo que no es uniforme en forma en cuadraditos? En plan, cuadraditos por aquí, cuadraditos por aquí. Primero, quítale el tallo. ¿El tallo? Ahí. No, el tallo es la parte que tiene verde. Ahí. ¿Qué? Así, ya hay un pollo más. Un pollo más para acá. Aquí. Aquí, corta ahí. Perfecto. Eso lo guardamos porque es muy importante guardar esta parte. Ahora quita el pulito. ¿El pulito? El pelito. ¿Aquí? Un poquillo menos. Más para abajo. O sea, justo en la función para que no se desarme la cebolla. Eso es. Ay, me ha quedado pelo ahí, eh. Es que no vea esa maquinilla. No, es Philips. ¿Vale? Sponsor. ¿Y ahora esto qué pasa? Ahora la cortas por la mitad. No, por la mitad a lo longitudinal. Longitudinal. Ahí estamos. No. La gente solo se ríe, tío. Porque es de gracia. No vea el ambrosio, tío. Ese sí que es un nombre gracioso. Ambrosio. Ambrosio. ¿Sabes que hay una comida que se llama ambrosia? Sí. Es buenísimo, tío. ¿Y la ambrosia sabes lo que es? Me suena. La ambrosia. Yo no sé, pero dímelo tú. La ambrosia en Brasil y aquí es un postre que es como un manjar de dioses, ¿no? Se hace mucho con una cosa que se llama calostro. ¿Sabes lo que es el calostro? Sí, claro. No sabe, no tiene ni idea. O sea, la cabra suelta, antes de suelta la leche, suelta una cosa que se llama calostros. Y eso se hierve y hace como un postre, cuando se fueran unas gachas y eso se llama ambrosia. La gente no le hago sabor. Escúchame, ¿qué quieres? Cuadradito, ¿no te acuerdas que te corté? Cuadradito, pa, 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 pa. ¿Esto también? Normalmente se quita una capa de la cebolla. Mira, te voy a hacer una, ¿vale? Para que tú la repites. Mira, te quita la primera capa, ¿vale? Porque es más dura y tal. Claro, porque es como más dura. Se quita. Échala aquí a la basura. Y ahora, mira, cortamos un poco, vamos a cortar esa parte, venga. Y ahora, mira. Pla, 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 pla. Mira, 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 mira. Y ya la tiene picadita. Y después si quieres dar un repasillo, la repaso. Pero bueno, como estamos haciendo fondo, eso después lo ponemos a fondo. Tú sí te partes una mano, no veas que cagaba, ¿no? Hombre, tengo otras 20 manos que las pago para que cocine. Lo único que no puedo faltar mi mano es para lo principal de un hombre. No, hemos dicho de marcada, ¿no? Venga. Cuidado. Ah, me he colado. ¿Y ahora qué? Corta eso, venga. Voy a apaitar la mano un segundillo, no haga el movimiento. Ya. Un cuchillo más parante. ¿Aquí? Ahí. 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 Muy bien. Pero no lo puedo hacerlo rápido porque me da miedo. No, no, no te da juego. Ya está. Eso no lo uses, ponlo ahí. Venga. Ahí. Y aquí me ha quedado un poco de... Ya está, ya está, ya está. Perfecto. Y mira, no, no, espera, espera, espera. No, hay que repasarlo. Espera, voy a quitar eso, ¿vale? Ahora, te voy a decir, coge el cuchillo así, mira. Así. 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 Ahí, que te va a dar mucho más fuerza, mucho más juego. ¿Y ahora qué? Piensa que es una extensión de tu mano, como una espada llena. ¿Te quieres hacer así? Sí. Ahí. Muy bien, muy bien. Estoy gratamente sorprendido, ¿eh? Yo estoy machacando un poco como veo. Sí, pero así. Perfecto, ya está bien. Ya está bien. Un 10. ¿Un 10? Aquí. Coño. Ahí. Venga. Muy bien. ¿Un 10? Un 10. Un 10 sobre 100. Vale. Vale. Ahora, vamos a cortar el ingrediente principal, la gran batería. de la prima. Pero como es un ingrediente noble, vamos a dejar que el que sepa más, lo corte. El más noble. Pero, ¿esto es de tu bicicleta factory? No, es un salmón. Ah, este tío tiene unas peceras por ahí, con peces. Explica eso, explica eso y nosotros no sabemos. Eso es la polla. Tiene el restaurante y en el restaurante pone pescado. En plan, como que está especializado en eso. Y tiene como unas peceras con peces de Perú. ¿Cómo se llama eso? Que era dicho antes lo que proyectaba aquí. La acoponía. Gastroacoponía. Gastroacoponía. Esto es un... ¿Qué pasa? Ah, no. Como ha venido pensé que me iba a regañar. El que siempre viene para regañarme, ¿sabes? O sea, gastroacoponía es cultivar peces encima. Eso es un rollo aquí. Eso es una parte más técnica. No. Ah, que tengo que llevar. O sea, un día venimos medio día y lo veis. No, no lo has llevado nunca. Tengo pirañas. Tienes pirañas. Tienes pirañas. Pirañas. Pacos, pirarucos, un montón de peces diferentes. La gente pregunta que si los matas. Hombre, si no como dos vamos a comer. ¿No? Es como todo. Venga, corta tu sacón en cuadraditos. En cuadraditos. En cuadraditos de la misma manera. ¿Qué has dicho? Vamos, voy a cortar pacos. Sigo lo mismo. Como de grandes. Mira, por ejemplo, para cortar algo, tú piensas en sentido común. Oye, ¿dónde está? Si tú quieres cortar algo así cortito. Mira, aquí. Aquí. ¿Rolandiño salió de la cárcel? Aquí. No sé. No sabían ni que estaba en la cárcel. ¿Cuál? ¿El Ronaldo gordo o el...? No, el Ronaldiño. Mira, ¿ves? O sea, con mucho cuidado. Eso es tierno, ¿vale? Entiendo. Como si fuera un culito de un bebé. Muy tiernico, ¿sabes? Así, despacito. ¿Vale? Venga. Que tú no sabes cómo tiene un bebé un culo. Ah, sí. Salió. Un bebé de un año. Tengo una nena de un añito que es un bomboncito. Eso es. Muy bien. Muy bien, Boquerón. O sea, se nota que tiene calidad. Se nota que trabajaste en la pescadería del mercado de Welling 17 años. ¿Le hago una...? No, 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 no. Ya te voy a flipar, eh. ¿Viste? Como hiciste tú, ¿no? De uno en uno, ¿no? Ahora en lonchitas está así. Claro. Es una carne noble. Hay que tener cuidado. Vale. Un culito de un bebé. Eso es. Mi niña es muy guapísima. Muy pequeñita. O sea, la de un año. Ah, vale. Es que era una pasada, o sea. Es un bombón. La que estaba en la foto esa que enseñé. Después de enseñé a lo del caballo, que es la foto que venía detrás. ¿Cómo? ¿Dónde está mi bombón? O sea, ¿te lo voy a enseñar? No me acuerdo, tío. ¿Cómo puedes poner eso en el chat de tu mujer? Si lo tienes de fondo de pantalla. A ver, a ver, a ver. Aquí que mandé a mi mujer y le he dicho, manda eso y ahora está con la foto de la niña después, ¿sabes? Mira, mira qué bombón. Ahí estaba. Ahí estaba como nada. ¿Se pueden enseñar niños en internet? Es tu hija. Es tu hija, lo que tú quieras. Sí, sí, es guapísima. ¿Aquí estabas? ¿Ustapa ha ido a la piscina? Sí, la primera vez. Es que babeo hablando de mi hija. Esa es la grande. Esa es la grande. Esa es la chica, que ahí estás tú con ella. Mira, enséñala ahí, ¿no? ¿Dónde? O en el deleite. Sí, sí. Solo es por ti, es por ti. Si tú quieres... No, dale la vuelta al móvil. Del otro lado. Ahí. Mira qué linda. Pero es muy chica. ¿Cuánto tiene? Un año, un año. Y tengo otra de cuatro. Y la de 19, que te he dicho. ¿La de 19 es verdad o mentira? ¿Cómo voy a tener una hija de 19? Ah, coño. ¿La tuve con 14? ¿Yo para cuándo qué? Tu hijo. No sé de qué me hablo, la verdad no tengo ni idea. Vamos a cortar los de salmón mejor. Venga. Muy bien. Mira, mira, mira. Está bien. Algunos cachos están perfectos, otros parece que están cortados con los dientes. Diego, si de aquí a un año la gente nos deja de ver y no ganamos la vida de esto, nos va a trabajar aquí. Aunque haya dicho que pueden meter la mascarilla. Pero sin echar a nadie. En plan de refuerzo. O nos ponen la puerta. Nos ponen la puerta. Yo os daría el trabajo como el de Iago, que es el sacrificio. ¿Del realizador? No, de sacrificado. O sea, si a alguien le gusta, para ti, Iago. El sacrificio para... No, mejor lo digo en directo eso. Vamos a seguir con nuestro salmón, por favor. Vale, tenemos el salmón y la cebolla. Eso es. Y ahora... La cuchara. La cuchara. Venga. Y vamos a poner los ingredientes. Eso es mostaza. Eso no va a haber ahí, pero ni por la sobra. Pero si no tiene esta mostaza, utiliza la mostaza de sobre que hay ahí. O sea, lo importante es que lleva mostaza. ¿Vale? Mostaza. Un tartar. Un ingrediente crudo. Sarmón. Lubina. Hermano, como huele esto. Sarmón, lubina. ¿Cómo se llama el otro? Que más es el deleite. Ternera. Mira, si tiene un solo mío de ternera, hace un tartar de ternera. Mostaza pro, ¿eh? Ah, claro. Que también puede servir. O sea, o no. Un tartar de ternera, un tartar de lo que queráis. Una mostaza de sobre no queda bien, ¿no? Esto es más bonito. Esto es la polla. Pero no pasa nada. ¿Esto es dónde? Eso es del Carrefour, creo. A la pillón. ¿El Carrefour? Sí, se llama mostaza la antigua. Pues el Carrefour está ahí patrocinando eso, que pongan esto, coño. O sea, tú dices, pon cosas diferentes, o sea. A lo mejor cambia, porque en la final decía que iba a cambiar el sitio y todo. A lo mejor hay un con más de ingredientes, ¿sabes? O sea... Y si viene, yo tengo la intuición de que va a venir el jurado a alguien de Masterchef. En plan el Jordi Cruz o alguno de estos. Ojalá. Porque así pone nivel. ¿Cómo se llama el otro? Pepe. 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 Yo tengo la intuición de que esa gente va a venir. Mira, lo ponemos aquí y le echamos Pepe a un máquina. Pepe... Pepe es una pasada de tiempo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Chicote! Chicote no es de Masterchef. Chicote no. Chicote no sé la relación que tiene. Chicote, yo creo que si podría también algo de Levi. Mira, prueba esto. Pon la manita así, prueba esto. Joder, yo voy a probar la mano. ¿Esto qué es? Soja. ¿Sabes lo que es la soja? Hombre, claro. Es que está muy chisísima, loco. Es que hay manita más, güey. Metele un chupetema de sangre que lo va a flipar. Venga. ¡Pruébalas! 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 ¡Pruébalas de mi pecho! Estoy depilado. O sea, yo estoy todo tatuado. O sea, una cosa que pasó una vez. La primera vez que hago directo, tenía una calor y me hice sin camisa. Y me dijo, no puedo hacer directo sin camisa. Claro, pero parecía que tenía yo camiseta porque yo tengo full body. Estoy tatuado menos aquí. Porque cuando me patrocinan los relojes, tengo que sacar la foto así. No es broma. Por eso no me tatué ese brazo. Estás pensando en los negocios siempre. Hostia, tío. Venga, vamos a echar sal. Vive por y para ser un empresario, tío. Sal. Hostia puta, tío. Ahora vamos a echar... Vale. Soja. Soja. ¿Cuánto? Hecha. Hecho. Siempre esa es la respuesta, eh. Vale. Pero ahí nosotros como lo sabemos. Pero después lo puedes rectificar. Tenéis que probarlo. La voz de Diego en tu cabeza es decir, vale. Vale. Tenéis sentido común, ¿no? O sea, el sentido común es algo que después lo pruebas y falta sal. ¿Eso está para la Play 4 o para qué? Para la Play 8. Para la Play 8. Para la 8. Que me vea la semana que viene. ¿Naranja? Naranja, venga. Vamos a cortar. Pon. Échale ahí un chorron de naranja. No entera, media naranja. Media naranja solo. Ahí, vale. Ya está, ya está, ya está. Ah, ya, que poquito. Es un chorreón. No es naranja con salmón. Es salmón con un leve toque de naranja. Y ahora, vamos a agregar un poquito de lima. Venga, la lima. Eh, vale. ¡Ja! ¡Vale! Ahí. Estoy mirando por donde es. De aquí para allá. Eso es. Vale. Pero, 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 por la piel. Eso es, la piel. Está duro esto, eh. Ahí, ahí, ahí. Ahora, así. Papa, dale dos golpes para que cargue. Eso. Está perfecto. O sea, un 10. Eso sí que parece un profesional rayándolo, ¿no? Perfecto. Ya está, ya está. Ya está, tío, que me va a dejar mal la receta. Me he cortado, creo, eh. ¿Cómo va a cortarte con un jadano? Sí, un papillo. No pasa nada. No sube, no sube. Ay, mi mequita, que tiene un besito, tío. Cachen la mano. Yo me corté la loncha esa del teo, me puse una tirita y seguí trabajando. Pero porque tú... Porque somos de acero. Porque tú te vas por la venta, ya. Somos de acero inoxidable. Vale, vale. Tenemos eso. Y ahora, ¿dónde está sésamo? Echa un poquito de sésamo. Vale, un poquito es... Pero echa con artesis, como si fuera el de la tele. Ahí. La caña la mitad afuera, pero bueno, y tú quieres que lo haga así, algo así. Perfecto, un 10 para ti. Gracias. Y ahora, lo mezcla todo, añade un poco de aceite de oliva y lo prueba. A ver. A ver cómo está de sal. Mezcla y aceite. Venga. Leña. Pero no mezcla como masacando, no, simplemente moviendo. Sí, moviendo. Vale. Madre mía, son las siete y media todavía, o sea, vamos muy rápido. Todo va bien. Bien. Vale. ¿Lo probamos ya? Tranquilo, tranquilo. Mira, gracias Clover. Tú sí que sabes, poniendo mi canal de Twitch. ¿Cuántos seguidores tenemos ya? Parece Betavine, eh. ¿Producción? ¿De qué te ríes? ¿Ves? Te estoy diciendo, o sea, no... 2.600, ¿cuántos tenías? 3. 1.500. Pero es una bola, 1.500. También, o sea, y mañana si me ven 30 personas, estoy feliz. A ver. 30 van a venir, ¿no? ¿Cuántos están viendo ahora? ¿500? ¿500? ¿500 del qué? ¿Este? 28.000. Venga, 28.000. De los 28.000. 30, por favor, mañana a las 6 de la tarde. Viendo el directo. Solo tiene 30 personas. No le hace falta más. Y corto. 30 personas. Mañana a las 6 de la tarde en su canal. A mí ni me veáis ni polla. No, pero después te hago un raideo. Un raideo. Un raideo. 3.000. O sea, hemos dicho eso y subió 300 en un segundo, no me digas. ¿En serio? ¿3.000? O sea, como puede ser 300 en un segundo. Porque la gente... Mira, cada uno dé 50 céntimos en una cuenta que le voy a poner. ¿Vale? Que es para una ONG para el chef. Para poder comprar edición de coleccionista. Para una moto. Para edición de coleccionista. Para una moto. Que valen más de 200 euros. Es muy caro. ¿Esto? Prueba, prueba. Prueba. Ah, sí, ya está igual. Prueba un cachito de... ¿4.000? No me digas. ¿Esto qué leche es? ¿4.000? ¿4.000? O sea, si llegamos a 10.000, me quito el pantalón así. ¿Quieres probar de aquí mismo? O sea, si llegamos a 10.000, yo le regalo un libro de cocina a Boquerón. ¿Vale? ¿Tú tienes un libro de cocina? O tienes mi padre. Ah, pero tú quieres uno. Yo sí. O sea, si llegamos a 10.000, regalo un libro de cocina a cada uno. Es caro, caro, caro. ¿Para qué más de un libro? 10.000 es mucho, la verdad. No, con 10.000. Con 10.000, tú. Tienes ya 4.000. Mira, 10.000 y te regalo uno para que sortee en tu canal a tu mejor seguidor. No, no. Con 5.000 para un libro. Ya está, 5.000, ya llegó. 5.000 para cada uno. Un libro para cada uno. Un libro para cada uno. ¡A 10! ¡Que no! Te lo voy a dar igual. Te lo voy a... Mira, o sea, a los que lleguemos le voy a dar un libro para este, para este y después uno más para cada uno, para que lo sorteéis en vuestro canal, ¿vale? Y para más sí. Y un día que queráis sortear una cena en Arara, también os la doy. ¡Wow! ¿Sortear una cena? En el bistro, no. En el sollo, coño. En el bistro. En el sollo. En el sollo. Que comer sollo son 300 pagos por persona. Te invito a cenármelo. ¿Cómo te motive, sollo? No te vayas a ver el tón del Loki, ¿eh? El Loki ese. Venga, soltame una cena en Arara. Sí, uno cada uno, si queréis. O sea, me da igual. Pero si llegamos a 10.000. ¿Y me puedo cambiar? ¿Y nosotros a Camilo que nos llevamos? ¿A que no lleváis la amistad de Che? ¿Qué dices? ¿No la pagas tú? O sea, mira el colega que regalando ahí. Eso es como Benoford, ¿sabes? O sea, jugando con el dinero del otro, o sea. Me va a invertir mis bitcoins. Toma mis 1.000 bitcoins. ¿Y tienes bitcoins? Tengo, pero no voy a decir cuánto porque no quiero que me atraquen. Vale, vale. Tengo algo de bitcoins. No tengo tanto Ethereum porque no aposté mucho por Ethereum, pero tengo algo. Pero bitcoins sí tengo, o sea. Soy un gran inversor. Sí, tú estás sonido. A ver, si no te tardas esto, va a ganar dinero con la mano, o sea. ¿A qué, Iván? Ya me perdí. No sé si estábamos con preparación. No te tardas eso. Venga. Vamos a hacer. Os voy a enseñar dos presentaciones, ¿vale? Dos. Una para que presionéis al jurado y otra para que pudiese hacer más amenas, ¿vale? Venga. Una presentación fácil. Cogemos el aguacate. Vamos a usar el aguacate por supuesto, porque es un buen combinante con todo el tipo de tartares. ¿Vale? Lo cortamos así por la mitad. ¿Vale? Y ahora le quitamos el hueso. ¿Tú en tu casa qué te cocinas? Nada, nada, no puedo cocinar nada. ¿No puedes? ¿Sabes por qué? No, no, no sé, yo me invito a cocinar. Yo barbacoa a las que quiera. Un día hago una barbacoa y os invito para que me hagáis comer una barbacoa de hacha. ¿En tu casa? Sí, pero en plan no sea nada de grabación ni nada, para que echémos ni hablamos de tonterías. Si estemos ahí... ¿Tiene un perro peligroso? Tengo un Carlindo que se llama Vader. Ah, una cosa ya se... Sí, pero si haces una foto que hace un cumpleaños... Ah, ¿verdad? Entonces, un día hacemos una barbacoa, pero en plan de chill. ¿A qué hora me gusta la gente? ¿A qué hora? ¿Puede venir toda esta gente? Claro que no. Claro que no. O sea, podemos un día... No sé, no voy a decir nada porque iba a decir un taco. Mejor me callo. ¿Qué vas a decir? Nada, o sea, tú quieres seguir con tu canal. Yo no puedo decir nada. ¿Pero te vas a decir para que me valen? Nada. Después te lo digo en privado. O sea, que tú no me conoces. O sea, yo tengo mucho repertorio sexual, ¿eh? O sea, es complicado, ¿eh? Vale. Espera. Vamos a quitar eso, ¿vale? Vaciamos esto. Vale. Vaciar aguacate. Vale. Y lo he hecho ahí. Lo he hecho. Lo vamos a poner aquí que lo vamos a cortar, ¿vale? Y eso aquí lo vaciar bien, ¿vale? Lo vaciar bien. Sube, por favor, por un plástico con hielo pilé, por favor. Por un niño. ¿Cuántos años llevas tú en España? Yo llevo viniendo desde que tenía 14 años. ¿Y viviendo? Viviendo desde el 2002. Del tirón, pero siempre ya llevo viniendo. O sea, yo llegué cuando empezaron los euros. ¿Pero desde el 2002 estás viviendo en Málaga? No, yo vivo en Málaga desde el 2004. ¿Y dónde vivías antes? ¿En Madrid o Barcelona? En Madrid. Yo vivía en... Primero viví en Guadalajara. ¿Qué tal estaba? ¿Madrid o Málaga? En Málaga, por supuesto. O sea, yo vivía antes en Guadalajara, que es un pueblo que estaba al lado. Y yo estaba en Arcada de Nares. Luego después, Guadalajara... O sea, Guadalajara está guay, porque... ¿Fuiste a las festas a una vez de Guadalajara? No. Es una pasada. O sea, son peñas que tú pones una faja y una camiseta y puedes vivir gratis en todas las peñas que quieras. O sea, es una locura. De fácil. Y la primera vez que me fui a un encierro fue ahí. Y huyendo. Y una vaquilla me pasó por el lado y me quitó la borrachera del cague que tuve. O sea, me quedé fresco. Y digo, me cago y nunca más me metí en una historia de esas. O sea, muy valiente ahí de primera. Y después me fui a vivir en Madrid, en Marqués de Vadillo, justo detrás del puente que va a... que lleva ante el Calderón. Sí. Y ahí viví un año. ¿Y por qué viniste aquí? ¿Por qué? Por la fiesta. O sea, me vení a echar un verano porque... para estarme de fiesta. O sea, para venir de fiesta. O sea, para venir de fiesta. ¿Y te gustó la fiesta? Quiero vivir aquí. No. O sea, me puse a fregar plato y un chiringuito para costearme. Porque valía caro aquí las copas. Y las copas por no decir lo otro, lo recreativo. Sí, lo recreativo. Sí, lo recreativo. Entonces llega un momento que me gustó. Me enseñaron a frear pescado, me gustó y me quedé aquí. Y aparte conocí a mi mujer. O sea... O sea... ¿Y ya conociste aquí a tu mujer? Y ya vas aquí desde entonces. Desde entonces. O sea, en Málaga. O sea, en vez de armadena. Fue Arroyo de la Miel. Fue Girola y todo eso. ¿Te parece el mejor sitio del mundo? Hashtag fue Girola. Hashtag fue Girola. Embajadores fue Girola. Málaga. Málaga en general. Sí, pero coño. A mí me gusta mucho Fue Girola porque es la ciudad donde tengo todas mis cosas. Donde estoy. Voy ahí a los boliches. Voy ahí a... ¿Cómo se llama ese local que es muy conocido? Que va toda la gente de bien. ¿El Igels? ¿El Igels? Sí. Es un bar chungo lo que es. Va a ser chungo. Ahí va toda la... Lo mejor de Fue Girola. ¿Ahí? Sí. ¿Qué? ¿Nunca fuiste? No sé qué estoy haciendo. No, nunca hay el Igels. Bueno. Vamos a seguir. Aguacate. Aguacate. Cortamos aquí. Mira. Cortamos lonchitas, ¿vale? Y lo vamos a poner como un... ¿Qué pasa? Cortamente. Venga. Joder. Cómo me manda, José, ¿eh? ¿Qué bicho? ¡Que corten ellos! Jajaja. Vale, mira. Y ahora voy a poner uno y tú pones el demás. Lo voy a poner aquí, mira, ¿ves? Y lo voy a poner así. Es que esto es la boya allí. ¿Qué nos hace con esto, perdón? Ah, esto es el andrado del tartar de guacate, ¿vale? José. ¿Vale? Eso no. Tiene que ir a un gato. ¿Y ahora? Esto se deshace, tío. Tienes que poner así. Mira, aquí es una espatulín. Y lo pone así, mira, con cuidado, por favor, ¿vale? Es que tiene todas las herramientas, tío. Mira, ve. Venga, ponlo así y lo va poniendo. Venga, vamos, vamos, vamos. Pero espera, ¿y ahora qué? Ya no hay sitio para poner el siguiente, ¿no? Sí hay, o sea, lo pone. Ahí es cortando el cuchillo de aquí. No se cree, ¿eh? Como si no hiciera falta a nosotros instrumentos. La culpa es de que... Sí, sí, sí. Si tú veras las comidas que hice yo en sitios menos inesperados, o sea, yo di comidas, o sea, en sitios que ni imaginaría. O sea... ¿En qué cheringuito fregaba tu plato? En La Cala. En La Cala. ¿En la Cala? No, de Benarmadera. O sea, hay un sitio que se llama La Cala. Que está justo a enfrentarse a Maller Sunset Beach. Sí. O sea, al lado de Torre Quebrada. O sea, ahora está para aquí el centro. Pongo un cachito ahí en el centro, ¿vale? Entonces ahí empecé fregando platos, o sea, y aprendí. Me gustó la cocina. ¿Pero qué me gustó de la cocina? Eh... La fiesta que había después, ¿no? A mí no quiero decir... Todo lo que... Lo recreativo que había en la cocina. Lo recreativo. No, a mí me gustó lo... Porque cuando tú estás en la mierda, con 20 comandos y tal, te llega un estado de... Como de... Que estás flotando. O sea, no te piensas en nada. Te queda la mente vacía y nada más que estás... Fla, 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 fla. Haciendo cosas y tal. Y eso es enganche. Eso es... Pura droga. Y me gustó eso. Y entonces yo, pero yo que no soy cocinero, pero buen cocinero. Y por eso me dediqué a estudiar cocina. Y ya está. Por eso me hice cocinero. Por la adrenalina que da un servicio. Que estás empantanado de mierda, de cubo. Que piensas que no vas a salir para adelante. Y venga. Pa, 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 pa. Y ahí a tope. Eso es lo mejor. Es una cosa que... O sea, cuando tú estás en la mierda, y que faltan 20 segundos, no sé qué, no sé cuánto, y no llega mierda, qué hago, no sé qué. Si tienes tablas para llevar eso adelante, o sea, disfrutas como un niño chico. Sí, entrar en la zona. Es aditivo, tío. Es aditivo. Cuando estás matando el boss de Erder Rinken, estás focus, focus, focus. Ah, está. Ahora te he entendido. Está focus. Ahora te he entendido. Bueno, tenemos aquí, y ahora vamos a echar el salmón. Eso. Cámara de leite, por favor. Lo he hecho yo. Cámara de leite. Cogemos el salmón, con las cebollitas, y todo lo que tiene, y lo lleno hasta arriba, ¿no? Sí. Esos llevan tercios, no sé, ¿cuántos tercios llevan? 50. Tres y medio. Nos están contando la cerveza que llevamos, qué presión, coño. No pasa nada. Mira, bien, ¿no? Eso tiene menos alcohol. Tomás, ¿quieres más? No, también. Qué buena. Eso lleva el alcohol menos que la verde. Sí. Tú bebes Alhambra Verde, ¿no? A ver, yo llevo tres y cinco. Tú bebes Alhambra Verde. Alhambra Verde sí, me gusta mucho. A mí también. Sí, Victoria. Victoria no me gusta tanto. No, pues no tiene gusto. Me gusta San Miguel. A mí es porque te gustan. No, es la mejor cerveza que hay. O sea, yo les digo, ¿por qué me gusta? Y la manila, mira, qué linda manila estamos tomando. Venga, ahora mira, mira, como arte de magia. Vamos a ver, cámara de leite. Mira, mira, cuando está bien lubricado, mira cómo sale. Ya, eso es para todo, eso es para todo. ¡Oh! ¡Ojitos! Venga, y ahora vamos a echarle un poquito de brotes de cilantro. Mira, 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 mira. Hostia, tío, cuidado, eh. Es que tío, me estoy motivando. Y ahora, cilantro. Una mierda, seguro. Brotes de cilantro, pero... Vamos a hacer un mojo como en un castillo. Vale, vale. O sea, mira que lindo. Es que yo no había cilantro, es que me acuerdo. Ese es nuestro problema. Y ahí tenemos un tartare de... Y ahora mira, viene la presentación chula. Así que, si queréis chulear un día, yo un castillo, un ovento. Y eso. La piel del abacate, la metemos aquí. ¿Qué dice? Vale. Y ahora, vamos a coger el abacate que sobró, ¿lo tiraste? No, no. No, yo no he tirado nada. Vamos a cortar esto. Vamos a cortar. Lo pelamos, mira. Jodajita. Qué malo, eh. ¿Te gusta o qué? Sí. El paquecillo que tiene el chef. Lo cortamos en taquito. Lo ponemos aquí, un poquito de taquito aquí abajo, ¿ves? ¿Ves qué lindo? Sí. Y ahora ponemos el salmón aquí. Muy duro. Esto ya para hacerte el chulo, ¿no? Eso ya para en tu casa, si tú quieres un día hacer una cena especial para tu chico chica, esa noche triunfa seguro. Para tu chico chica y viene uno de uno así, ¿sabes? No se entera. No, no, no digas tú. ¿De dónde saco yo un desto con hielo? Eso, coge un desto y lo turbina. Una picadora. Una picadora. Allí no habrá ni hielo ni nada. Pero bueno, pero mira qué presentación. O sea, son opciones. Y otra cosa, si quieres presentar, por ejemplo, dame la lima esa. De una forma más diferente todavía, mira, cortamos la lima, mira. Espérate aquí. Mira, cortamos la lima por la mitad. Es que se ve mejor, en plan otra presa así que de arriba es mejor. Ah, es verdad. Madre mía, licenciado, ¿por qué no? Mira, mira. Y esa es otra manera que tú puedes poner encima de una lima cortada por la mitad, ¿vale? Formas de presentación. Y encima pon un poquito de verde y lo puedes comer así. Claro, pero esto vale 15 euros y esto vale 30. No, eso vale menos, eso no vale nada. Eso es una snack. Entonces tú coges así, come y mira. O sea, tú imagínate que tenga una bandeja con varios de estos, ¿vale? Sí. Y lo pones así. Entonces tú coge aquí, lo come, coge y cómetelo. El tartal y después exprime solo un poquito de lima para que la acidez... Mira, imagínate, ya está. O sea, en el catering tomas eso, mmm, qué delicia. Y sigo tomando cervecitas San Miguel, donde va a triunfar. Joder, me cago en la puta. Y ahora venga, tartal, come que... Como tú, que ya lo he probado. Este no lo he probado. Pero es el mismo que antes, ¿no? Ah, bueno, claro, el tartal no lo he probado. Hostia, lo de la lima es un puntazo. No, no, pero el plato con hielo no. Ahora coge, o sea, el plato con hielo es para apoyar. Entonces tú coges aquí tu cuenquecillo. Claro, tú coges el aguacate. Claro, o sea, está todo pensando, tío. Este tío es creativo, eh. Uff, esto está increíble, tío. Imagínate las posturas que puedo hacer. Todo en mi OnlyFans. Le Chef OnlyFans 2029-43. O sea... Qué fuerte, eh. Qué bueno, tío. ¿Cuántos seguidores tenemos ya? Cinco y medio. Qué bueno, tío. Faltan solo cuánto? Cuatro mil quinientos. Cuatro mil quinientos. Venga, y dos cenas, ¿eh? Una llarada y otra llarada para dos seguidores vuestros. Y para nosotros? Vosotros podéis venir cuando queráis. O sea... Un día, yo invito la primera. Pero después ya pagáis. Yo como el dealer, o sea, el dealer. La primera la prueba gratis. Después ya cuesta su dineririnho. Venga, ¿vamos bien? No, sí, sí. El otro día, Diego nos invitó a casi a mí a la lara, eh. Comimos de puta madre. ¿Tú tienes pareja? Sí. Joder, me lo he pensado, eh. ¿Qué cojones, tío? ¿Tengo madera? ¿Tengo madera? Seis mil. Solo faltan cuatro mil. Hay una chavalilla con la que hablo, que a lo menos. Bueno, venga, vamos a seguir. Ahora vamos a hacer un plato ya del nivel principal, ¿vale? Yo voy a robar esto. Venga, come, come. No, tú habla. Venga, ahora otro plato. Otro plato. Vamos a hacer unas arbóndigas al curry. Oh, claro. Oye, una cosa. El restaurante está bien, o sea, es que estamos dando servicio y estamos a tope, o sea. Hay cliente arriba. Claro, estoy dejando de atender a mis clientes que pagan 300 napos por persona para comer, para estar aquí con el gran Illo Juan y el gran Pokerou, enseñándoles cómo intentar cocinar en un programa de cocina. O sea, para que vean lo que le... Y salió todo en plan así, o sea... Improvisado, sí. Pero bueno, me lo paso bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Claro que sí. Por eso es importante. Vale, ahora siguiente plato y principal, ¿qué vamos a hacer? Albóndiga, al curry. Albóndiga, al curry. Esto, ¿qué tal? Fácil. ¿Complicado? Un... Un siete y medio de dificultad. Hostia, un siete y medio para ti. Bueno, no, para vosotros, para mí es dificultad uno. O sea, no es dificultad. O sea, mi hija de cuatro años lo hace. ¿Para qué está el horno encendido? ¿Estamos gastando luz con lo que va en la luz ahora? ¿Qué pasa? ¿Por qué está el horno encendido? Sólo me gustaría saber eso. Para la luz... Ah, buenas, 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 buenas. Muy bien. Muy bien. Vamos a perdonar este pequeño fallo. Vamos a esperar que el señor Juan... No, venga. Vamos, vamos, vamos. No, pero come, come. Que no, coño. A mí no me esperéis, vamos. O sea, espera. Ahora tiene que recoger la mesa, por favor. Venga, vamos, ¿qué recogimos? ¿Dónde ponemos esto? No, 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 no. No quiero que te manches, por favor. Por favor, Álvaro, que coge la mesa. Si él estaba esto... Toda la tabla entera, Álvaro. Vaya que me la compro, vaya. ¿Y el hielo ese ya se echa a perder? Se derrite, se transforma en el agua y se arriesgan las plantas. O sea, hay que ser sostenible. Claro. Echame aquí a la basura, venga. ¿Aquí? Sí, venga. A tope, a tope, ahí. Y esto, aquí también. Y aunque mate a dos veces después, ¿tú lo tratas bien antes? Sí, coño, se alimentan y viven en el agua. Le hablo de usted. Le hablo de usted, le doy cariño. Y no tienen dientes, imagínate la fiesta que puede pasar ahí en esta tienda. Pero tienen dientes. O sea, ahora estamos haciendo una técnica nueva que se llama pescado de char. Después te explico, no directo. ¿Pescado de qué? Pescado de char. ¿De char? De char. Le char. ¿Y eso qué es? Que se alimentan a base de leche. ¿Los peces beben leche? ¡Me callo! Vamos a seguir con esto. Después te enseño el vídeo. O sea, después te enseño el GIF. Venga, vamos a seguir. Alcondiguita con curry. Esto lo tenemos todo grabado. Luego el André y yo lo miraremos antes del día de Disaster Check y ya nos enteraremos bien. Es la hostia, ¿verdad? Son pequeños tips que son las bollas. Por tal, son como los de jamón, las cosas... Esa es la idea que intentáis. Bueno, ahora vamos a hacer la arbóndiga. Vamos a hacer una arbóndiga con una crema de setas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era del abacate. Y eso es la basura. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Entonces... Arbóndiga. Con? Crema de setas y con amarillo. O sea, que es un cubi fácil que va a venir. No podemos hacer un cubi rojo porque si no es... Es más elaborado. No hay. O sea, que es muy difícil encontrarlo. Vale. ¿Qué será esto? Ah, es vino. Perfecto. Venga, arbóndiga. Venga. Carne picada. Carne picada. Puede ser. Cerdo. Vaca. Eso sí había allí. Eh... ¿Cómo se llama el otro animal? Pollo. Pescado. Pollo. Eso. Echamos aquí la... Echamos la... Echa, échate. Venga. Pero eso no lo hace. Ahora, venga. Echa, échate, échate. ¿Pero por qué no es el mismo borde? No, porque es más grande. Es más grande. Vale. Y ahora, ¿qué? Pregunta técnica porque algunos tienen el borde redondeado y otros no tienen borde. ¿Chupado? Concretamente. Ah, porque es otra marca. Es como... Es como las personas que a lo mejor tienen pelo y no. O sea, es como uno que tenga barba y no. O sea, son diferentes. Pero no tiene utilidad, ¿no? No tiene nada. Ese a lo mejor lo puedes coger así. Pero no. Tenemos la carne picada. Venga. Échale un huevo ahí. Un huevo. ¿Sabe bien huevo con una mano? No. Ah. Pum. Venga. Aquí. ¿Otro? No, no, no. Solo uno, por favor. Ah, coño. Yo que sé. Sal. Pimienta. Sal. ¿Cómo sabré esto? Así. 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 Sal. Pimienta. Dice Andrés de Becario. Eso es. ¿Y ahora qué? Vamos a echar una miqueta de pan rallado. ¿Tú? Ah, una miqueta. Un poquito. Un poquito más. ¿Vale? Y ahora échale un chorreón de aceite. ¿Y el pollo rallado de dónde lo sacamos? ¿El pan rallado? Ah, pan. Pollo rallado. Es la cerveza. Es la cerveza. O sea. Pan rallado a lo mejor ni hay, eh. Sí tiene cabello. O sea, ya está, ya está, ya está. Tiene cabello. Sí, sí, sí. O sea, si vamos a un evento de Divac y no hay cachimba. ¿Cómo es pan rallado? ¿Cómo así cachimba? Siempre cachimba, sexo, etc. O sea, yo me estoy frenando porque quiero que sigas manteniendo tu canal abierto. Venga, o sea. Claro, pero tú puedes decir lo que tú quieras. Venga, échale un chorreóncito de vino blanco. Ah, sí, lo blanco. Venga. Un chorreón, eh. Un chorreón. Un poquito más. Vale, vale, vale. Ahora ya tenemos la base de la albóndiga. Muy bien. Y lo vamos a mover. Mueve, mueve. ¿Con las manos? Con las manos. Pa, 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 pa. Vámonos. Masajea, masajea. Adentro, masajeamos, masajeamos. Hasta que quede de forma uniforme. Vale. ¿Bien, no? Esto es lo asqueroso pero divertido de mí. Eso es. O sea, ahora después, después te llevo lo que hacer con la mano. Vale. Sí, que tengo la mano maleada ahora mismo, eh. Después, mira, lo que vamos a hacer es hacerla al horno, ¿vale? Venga, dale. Venga, dale, dale, dale. Que bien huele, eh. Huele a vino, tío. Mmm, que ricura. Déjame la sal, por favor. ¡Gustoso! ¡Oh, gustoso! ¿Hay algún brasileño que ve tu canal? Hombre, seguro. ¿Yo? Jajajaja. Alguno habrá, ¿no? ¿Te gusta esa salsa? Mira, toda esa gente, toda esa gente. Yo, 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 yo. Mira las de brasileño que me ven, eh. Madre mía, yo también soy brasileño. ¿Y qué es lo mejor que tiene Brasil? ¿El qué? Ah, no, no lo digas. No lo digas. Vale, eso no, eso sí que no. El samba. Eso sí que no. ¿Ya? Yo creo que ya, ¿no? Ahora mira, ahora tú que eres su compañero, échale un poco. No, no te limpies. Te voy a levantar las mangas. No, no, no me limpio. No me limpio. Échale un poquito de aceite en las manos. ¿Vale? Hijo de puta. Vale, vale. No, pero en el suelo. Ahora haz las bolitas y pongo aquí las bolas. Vale, es un poquito más. No, ya está bien, ya está bien. O sea, el aceite vale muy caro. Venga, haz la bolita. Pero este aceite no es del bueno, ¿no? ¡El aceite es el mejor que hay en el mundo! Venga. Como un biberón, ¿no? ¿Quieres una pajita? Eh, ya, ¿no? Venga. Bola, bola. ¿Te ha gustado la bola? Está espectacular. Y la otra bola también. Venga, otra bola. ¿Así de grande está bien? Está bien, ya, ya. ¿La otra bola está bien? Está perfecta. O sea, más o menos del tamaño de una criadilla humana. Sí. O sea, humana. ¿Cómo? Está muy grande a lo mejor, eh. Está bien. O sea, ese ya es de una persona más... Para enfermos. ¿Sabes lo que es una criadilla? Sí, sí. Pero cuéntamelo tú. Son los huevos del toro. Ah, del toro. Entonces yo digo, una criadilla humana. Más o menos qué tamaño tiene. O sea, la mía es así. ¿Esa es la tuya? Que pese. Sí. Sí, sí, sí. Vale, vale. Y yo, después te diré, te enseño. Un poco fantasmeo, eh. Sí, 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 sí. Así. Venga, vamos. Seguimos. Hay que hacerlo rápido, porque si no estás poniendo dinero. No, el tiempo que tenéis ahí... El aceite es la mano para que no se te pegue. Para que no se te pegue. Para que no se te pegue. Para que no se te pegue y se quede grudo. Sí, ves como la mano la tengo limpia. Claro. Foto o fake. O sea, foto, claro. O sea, foto, claro. O sea, foto, claro. Pero en OnlyFans. OnlyFans. O sea, yo... Pero para que me he echado aceite, Adri. Que si no... Que no lo vea. Bueno, hacemos seis y con eso tenemos enough. Enough. Hablas inglés, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Only the brake, by diesel. By diesel. Venga. Mira la mano, ¿no? Venga, ahora vamos a meter... Sí, lávate la mano. El horno primero tiene que estar precalentado. Sí, precalentado. Vamos a poner a 200 grados. Venga. Durante... Ahora, aquí en el horno. 200 grados. Y mientras tanto vamos a hacer... Lo que es el puré. El puré. El puré. Todo el mundo sabe hacer puré. Sabéis hacer puré. Todo bien arriba, Dani. Sí, sí. El trabajo está controlado. Está la mesa ya ahí. Están comiendo todos. Sí. Sí, ¿no? Venga. La gente... ¿Qué gente viene al restaurante? ¿Qué tipo de gente? Humanos, principalmente. ¿Serán humanos? Sí. No... Humanos y... Dijiste que vivían bastante extranjeros, ¿no? Sí. ¿Cuál es? 90% extranjeros. ¿90% extranjeros? Sí. O sea, un restaurante muy de guiris, ¿no? Como se dice. Y... Y ahora sí que viene el 90% de españoles. Y un día después... Lo que quiere decir que los españoles no tenemos dinero, ¿no? No, no... No, yo no he dicho... O sea, que los españoles somos pobres. No, no, no. O sea... No, no. La gente viene porque quiere una experiencia diferente, ¿no? Claro, claro, claro. Es diferente. Sí, sí, sí. El restaurante... O sea, tú sabes que no está pensado para que sea la primera experiencia. Mentira no es. Ya, ya, ya. Mentira no es, dice. Está rico ese. Tenemos eso en el horno. Mientras tanto, da igual. Sí, vamos a hacer un poquito de tiempo para que dé tiempo de hacerlas de esto y vamos a echarla algo así. Vale. Curioso. Cuéntame una curiosidad de tu día a día. Una curiosidad de mi día a día. Sí. La verdad que un día a día bastante... Claro, ¿no? Ahora después vamos a cenar en Arara, ¿no? Sí. Qué rico, ¿eh? Ah. Qué vas a querer deleitarlo. No sé, que vamos a comer tu recomendación. Ah, tú nunca comiste en Arara, ¿no? Nunca, tú sí, ¿no? Yo comí, pero nos puso un menú. Ah, claro. Un menú. O sea... Había una hamburguesa que estaba brutal. Bueno, y la que me ha hecho... O sea... O sea, hamburguesa vamos a comer, hamburguesa vamos a comer. Cuéntale la hernia. ¿Qué hernia? Ah, me ha salido una hernia. Pero con esa edad, o sea, ¿estara sentado todo el lleno de la edad o no? No, va a ser de la bortoleta. Tienes que hacer en las bolas esas de pilates, de pilates, para sentado ahí. ¿Estás yendo pilates? Sí, sí, sí. Llevo dos meses yendo. Madre mía. Pero que va a ser una hernia discal en la L5. Madre mía. O sea, en el lumbar. Habrá que ir trabajando seis meses y cocinar un chiringuito. Me muero. Me doy de abajo a dos meses. No, porque eso hace que esté mejor. Tú te veo más duro. O sea, yo te veo un tío duro. Pero yo jugando es un tío semiduro. Semi. Thermomix, por favor, ayudante. No para, macho. Oye, lo que no vayamos a usar, podéis subir. Sí, sí. Que después no quiero estar recogiendo aquí hasta las once de la noche y todo eso. Podéis ir haciendo portes. ¿Vale? Y aprovechar el tiempo. Venga. Vamos a hacer una maravillosa, como lo llamo, puré de setas. ¿Vale? Puré de setas. Sí. Las setas son hongos. También conocidos como... Fungi. Fungi. Nunca fuiste a un italiano y te dijiste un crisotto fungi. ¿Qué es eso? Setas, por favor, hijos. Setas. Estas. Vale. O sea... Estos son chopos. Estos son shimegi y esto es una que se llama... A ver cómo se llama esta. Boletus. Muy mal. Uy, coño. Me voy a llevar. También. Esto es... Portobello. Ah, Portobello. Como el Ferrari, no. El Ferrari se llama Portofino. Portobello. O sea, son mantequillas. Mantequilla. Y ahora vamos a hacer un... Estas son guapísimas. Estas son las que crecen en el árbol. ¿Y tú sabes cómo identificar que son venenosas? Sí, pero no me da juego porque después me puedo morir. O sea, es muy peligroso las setas. O sea, es mejor comprar en el supermercado que no te la juegas. ¿Cuánto costó estas setas, Dani? Tres euros. Sí, están timados. Tres euros. Pero tres euros es mucho, ¿no? ¿Ah? Tres euros es mucho. Hombre, es que yo compro a cantidades industriales, ¿no? Ellos compran... Me compraron un poquito para hacer el directo hoy porque yo no uso estas setas. No que sean malas, es que no las uso. Me ha ido echando una del ring. Y este tío para ir preparando todo, ¿sabes? En plan la seta y todo. Hombre, yo no. Mis tripos, por supuesto. Pero tú le has dado la orden. Eso es. Mira cómo entiende. O sea, la gente dice, pero no cocinas. Pero están bajo mi supervisión. O sea, ¿el nombre de quién está ahí? Diego Gallegos, ¿no? Entonces, ¿las medallas para el coronel? ¿Los soldados? Venga, adelante. ¿Y de qué llevan las medallas? El coronel, ¿no? Estabas dos frases más de lo unido en Twitter. Estabas dos frases. Bueno, venga. Cortarla en taquitos. Vamos. Cortarla en taquitos. Venga. ¿Todas? Todas. ¿O una a una en plan...? O sea, corta en laminitas. Porque le puedo más triturar. Solo tiene que tener un poco de... Para facilitarse lo, ¿no? Es como Jack Ryan en las películas, ¿sabes? El analista. No, era Jack Richard. No. El de Tom Clancy, ¿cuál es? Sprinter C. No. ¿Jack Ryan o Jack Richard? Jack Ryan, ¿no? Jack Sparrow. Ese es. Thermomix God. Eso es. Jack Richard. Jack Richard. Jack Richard. Jack Richard. No, Jack Ryan. O sea, ahora no sé cuál es. Jack and Joe. Jack and Joe. Ay, tío. Ese Claudio M es el mejor. Gracias, tío. Tiene que estar todo debajo en su cadastro, Claudio. ¿Esto también? Sí, he dicho todas. Pero no la tira el suelo, hermano. Se han caído solas, tío. ¿Qué hago? Venga, venga. O sea, mejor ahora el Boquerón, que es más técnico. Venga, Boquerón, tú. Venga. Taca la espada ahí. Taca la espada. Venga. Cuidadito. Y ahora, mientras tanto, vamos a poner lo que es. La cortas para allá. La inducción. La inducción. ¿Vale? Dependiendo del lado que cortes, sabemos tu orientación sexual, ¿eh? No, para. No, para. Es que no lo es. Un repertorio. 99. Dame la mantequilla, por favor. Mira, esta es mantequilla, ¿vale? Mantequilla de... Sí, sí. No margarina. No, es diferente. Mantequilla. La mantequilla es de eje animal. Y la margarina es vegetal. O sea, la margarina se usa muchas veces para gente que es celiaco, intolerante, lactosa, vegano, estas cosas que no quiero que vengan a mi restaurante. ¿Vale? Así. Lo echamos la mantequilla y se van a... Es verdad, o sea, hay miles de restaurantes en la zona. ¿Y por qué quiere venir a mi restaurante comer a una persona y decir que haga un menú especial? ¿Pero cómo coño va a venir? Que no lleve carne ni pescado, o sea... Claro, pero si tu especialidad es eso, ¿cómo va a venir un vegano a...? O sea, él sabe que... No, pero sí hay, sí hay. Sí hay. Sí hay. Sí hay. No te preocupes que hay. O sea, que siempre hay. Si piensas, hay. Venga, estamos fundiendo la mantequilla. ¿Ves cómo se derrite? Sí. Ah, está en cámara de leche. Oh, qué maravilla. Qué nivel de profesionalidad. ¿Vale? Y ahora vamos a echar estas setas ahí, por favor. ¡Cómo huele la puta madre! Oh, qué rico, ¿eh? Espérate que me duche. Si huele mal ahora, espérate que eche el pellejo para atrás. No se dice así. O sea, venga. No sabe a lo que me refiero. No tiene nada que ver. Venga, echa ahí que se va a quemar la mantequilla, hermano. Venga, ahí. Perfecto. Venga, vamos. Venga. Ahí, muy bien. ¡Grande, boquerón! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira qué agilidad. Brutal, brutal. Para pareceres cocineros tenéis que hacer así. Mira, ¿ves? Así. No lo voy a dejar y no me voy a manchar toda la incendio. ¡Brutal, eh! Estamos haciendo las setas. ¡Mmm! Queda la vida. Ojalá en directo se pudiese transmitir no solo el vídeo y el audio, sino el olor. Es como irlo de cocinar con mantequilla en vez de con aceite. Sí, es verdad. Sí, pero es lo que da el sabor. O sea, todo lo que engorde y se pegue en el riñón está más rico. Y es más caro de la rodinero. O sea, si hubiera echado manteca de cerdo, más bueno estaba, ¿sabes? Lo que pasa es que tampoco ni Juan ni Juanillo. La mitad, ¿vale? Ahora vamos a echar un poquito de leite condensada. O sea, eso es nata. ¡Gostoso! ¿Ves qué rico, qué maravilla, qué bueno? Sí, sí. Haz más nata, ¿no? Me vea cómo huele, tío. Las albóndigas y grita la gente. Las albóndigas ahora, carne en el forno. No, qué mal, qué mal. ¿Cuánto tiempo está en el horno? Hasta que esté doradita por fuera. Echa un vistazo si está dorado. O sea, saca la bandeja para afuera, tira para afuera. ¿Cuándo no debes abrir la bandeja? Perfecto, sí. Sí, déjala ahí metida todavía. Cuando es un biscocho o algo así. Ahora vamos a turbinar esto en la Thermomix para hacer nuestro puré. Vale. Venga, huerca eso ahí. Coge la lengua donde está la miserable, como se dice. Ahí está, ahí está. En México la lengua le dicen la miserable. ¿Todo ahí dentro? Sí. Mira, sus macarrones. Mira, esta semana que viene hago unos macarrones ratinados y me siguen en mi canal de Twitch. ¿De qué? ¿Dices de qué? Venga, huerca ahí. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? La miserable. Ya está, ven. Ah, pues como huele hizo. Vale. Ahora, vamos a turbina activa. ¿Y ahora en la Thermomix qué hace? Turbina. Si aquí no tiene Thermomix. Con batidora. Batidora. Batidora, que batidora de mano hay en todos lados, ¿vale? Batidora, en Disaster Shame batidora, ¿no, señores? En algún capítulo había batidora, ¿no? Yo vi a... creo que fue al Jagger con una batidora, puede ser. Tiene que haber, vaya. Y dicen que sí. Vale, o sea, le doy Thermomix a tope, ¿vale? Y ahora le damos niiii. Ahora, ¿cuándo empezamos a decirlo? Porque ha puesto una Polonia. Había una actriz que se llamaba Polonia. ¿Una actriz? A Polonia, La Piedra. La Piedra. Que impusque por internet, ¿sabrá quién es? Que impusque por internet. A Polonia, La Piedra, muy conocida. ¿En qué peli sale? Sale una que salía con... es de la familia La Piedra. Es una dinastía muy grande de actrices. ¿De Japón, de por ahí? No, de aquí, de España. Ah, de aquí, de aquí. O sea... Una dinastía... ¿Es una dinastía o no? O sea, todos los que conocéis, conocéis la dinastía La Piedra. O sea... Sí, sí, sí. No lo conocéis. No lo conocéis. No lo conocéis. ¿Eh? La dinastía La Piedra. O sea, la gente La Piedra. Son todas actrices casadas con un productor que se llama La Piedra. Que es un productor no por... muy famoso. No por... Nunca está serio, ¿es cierto? Cuando habla de polvo, que entonces se pone serio. Cuando habla de polvo, tío... Dice, vale, a ver, voy a enseñar. No me vuelvas con bromas. En plan, yo te estoy diciendo que es La Piedra. Ahí está. ¿A qué coñas? No. Te voy a explicar quién son La Piedra. O sea, todos los del chat lo conocen, ¿no? Dicen no sé qué. Echarse para atrás el pellejo y luego en vez de porno dicen no, porno, ¿sabes? Pero si puede ser el pellejo de que se me cortó. O sea, la gente es muy mal pensada, ¿eh? Están con la mente muy sucia ese momento. Hay alguien con más de 30 años en el chat. Ahora 20.000. ¡Ay, ay, ay! Se mueve toda la base. Vale, mira. ¿Ves esto? Es la base. Vale. O sea, el puré. Lo vamos a poner aquí y reservarlo para después emplatarlo. ¿Oído? Oído. Oído chef, por favor. Ah, oído chef. A mis chicos que trabajan conmigo digo que me llamen Dios ya porque ya estoy en un nivel más alto. Está bien, está bien. La humildad siempre por delante. Sí, sí. Soy un chavo humilde de barrio. Y voy en un coche eléctrico, por supuesto. Salmo el mundo. Exacto. Salmo el mundo. Amigo de la etatumbe. ¿Vale? Venga. Por favor. Amigo de la etatumbe. Y puedes quitar esto también, ¿vale? O sea, tenemos la base de puré guardada, ¿vale? Vale. No me da tiempo, o sea, no me da tiempo. Mi coche es eléctrico. Este hombre es Dios, por supuesto. ¿Qué coche tiene? Un coche eléctrico. Un coche eléctrico. Muy bueno, ¿no? Tiene, ¿verdad? Sí. ¿Puedo sonarme los mocos un segundo? Sí, sí. Entretener al chá, por favor. Sí, claro. Imagínate que la gente se topa la debilidad. ¿Pero qué tenemos? ¿La base y las albóndigas cómo van? ¿Las miro o qué? Sí, tienen que estar doraditas. Un poquillo le falta, yo creo. Mmm, qué rico. Que esto no sube. No te pones borracho, pero está como... Te deja como tonto. Total. Sí, porque solo tiene 9,5 grados de albóndigas. Venga, volvemos de directo. Vale. Bueno, ¿qué me preguntabais? ¿Volvemos? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuál no? ¿Tenemos albóndigas? Tenemos albóndigas ahí. Tenemos las placetas. Y ahora vamos a hacer... Oye, una pregunta. ¿Esto es la polla? ¿Esto que es una vitro portátil? Esto es una inducción de Chayomi, que mis amigos de Chayomi me han enviado para hacer mis directos de cocina. Pero tú sabes que está en mi canal y no es el tuyo, no, cabrón. No puedes hacer tromo de cosas. Cambio no me lo pagamos. Pero si tú me preguntas, pero no pasa nada. Tú le pides, amigos de Chayomi, si estáis alguien viendo, por favor, patrocinar al gran Hillo Juan. ¿Pero esto qué es? Es una inducción de Chayomi, que la puedo controlar con el móvil y tal. O sea, todo lo que me dice aquí es de Chayomi. El proyecto... 40 euros, o sea... 40 euros a una vitro que te puede llevar. Sí, sí. O sea, es muy barato la polla. Está bien. O sea, tengo ahí el desto de humedificador, el patinete, o sea, todo, todo. Y Chayomi, ¿qué es lo que no hacen, tío? Patinete móvil. No hacen las muñecas estas que... Esto no hacen. Sí, las de... Todavía, todavía. Sí, las de jugar. Mira, ya está casi, ¿eh? O sea, lo vamos a dejar aquí. O sea, ya está. Venga, apagamos. Apagamos el forro. Ahí está. Imagínate que prohíben folla. ¿Tú qué haces de suicida? Eh... O sea, lo hemos escuchado. Imagínate que prohíben folla. Yo estoy casado. Ya sé vivir con esta experiencia. Esto no es novedad para el chef. O sea, y tengo unas dos niñas muy chiquitillas que están todo el rato despiertas. Y mi suegra viene mucho a verme. O sea, son varias cosas que van llegando. Por eso he dicho, ¿cuál es mi principal vaso hoy en día? Es mi mano izquierda. Es como si fuera... ¿Dale es burdo? Para eso sí. Venga, vamos a quitar eso del horno. Luego subí al restaurante y el tío. Mi mano izquierda es mi... ¿Cómo se llama tu amante? La mano izquierda es esa. La isma. La isma. La isma. La alemana. Alemanita. Alemanita. Vamos a dejar hablar de paja y vamos a terminar esto. Mira como yo fui dándome para no hablar. Y él ahí a tope, eh. Es que te veíamos cuarta. Claro. Eso que sale salsa rosa. ¿Por qué es tan merecerlo? O sea, ahora vamos a hacer lo que es la albóndiga y la salsa. La albóndiga y el curry de la albóndiga. Lo vamos a hacer directamente en la sartén para ahogar pasos. ¿Vale? O sea, le ponemos aquí un poco de calor. Coño, tu prima. Vale. Qué guapo, eh, tío. Y yo en la boya, eh. Lo puedo hacer con el móvil también. Hay una aplicación. O sea, que yo las luces desde mi casa las encendo todo con el móvil. Con el celular. Por si hay alguien de Laptang. Laptang. Vamos a poner Hotspot. Lo ponemos aquí. Vamos a poner a nivel medio. Sería de 0 a 100. 60. Es como tus puntos, que tenía 10. Fue una 69. Vale, mira. No, fue casualidad, eh. Vale, vamos a hacer... Lo has puesto 69. Pero, pues, sin querer, coño. Espera, espera. Espera, espera. Vamos a cortar un poquito de cebolla, ¿vale? Venga, solo un poquito, porque para la albóndiga, venga, un poquito de cebolla. Vamos a echarle aquí a la sartén. ¿Cuántas cebollas has cortado en tu vida? ¿Te has contado? Muchas. O sea, muchas, muchas, muchas. Muchas, muchas, muchas. Cebolla, patata. Y ahora vamos a echar un poquito de aceite, por favor. El mejor aceite del mundo, el aceite de algalinego. Ya está. Y ahora vamos a echar las albóndigas, ¿vale? A marcarlas. ¡Pum! 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 Cámara de leite, cámara de leite, cámara de leite. O sea, la cocina es rápida. Todos son 20 minutos, ¿vale? O sea... Cámara de leite, mira. ¡Pum! 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 Venga, ya está. ¡Ya jugaste! ¡Ya jugaste! ¡Pum! Dale cañera. Dale la económica. No huele, la madre que me parió. Ah, más cuchara de palo. Está muy guay. Entonces, hazlo así. Así. Si tú haces así, te vas a tener un plano genial, ¿sabes? O sea, graba aquí, niño. Tú estás ahí haciendo directo. Sí. Venga, te voy a enseñar. Graba aquí, niño. Mira, mira. Mira cómo huele. Mira. Qué sabores, ¿eh? Exactamente. ¿Estáis viendo, chicos? ¿Estáis aprendiendo? Venga, cámarale aquí, por favor. Venga. Ahí. Girando, girando, girando. Ahora nata. Veis, veis. Nata, nata, nata. Así. Así estamos. Cuando yo estoy dando las clases. Aquí estoy en casa, en casa. Yo he decido que nosotros nata, nata, nata y no hace caso a nadie. Pero aquí nosotros con la nata. Pues va él. No, a mí me voy a meter ahí. Un clasista. Sí, sí. De qué clasista. ¿Por qué? O sea, él es el que corta mejor. Y tú el que hace el paripé. Lo peor que es verdad. Ahora vamos a echar un poquito de nata. ¿Vale? Un poquito. Y no mucho. Vale. O sea, es nata para cocinar. O sea, vamos a cocinar y vamos a poner a fuego muy bajo. ¿Vale? Muy bajo. Entonces ahora es cuando se va a hacer la salsa. Poquito, dos o tres litros. Echamos sal. Ah, por eso se reduce, ¿eh? Claro. Y te queda espesillo. ¿Por qué no sale esa porquería? Se quedó pillado. Es que no es de calidad. Como que no. Es de Carmencita. Las mejores cervezas de España. ¿También te paga? ¿Quién no te paga, coño? Tú todavía. Yo y yo te voy a pagar a poco. Todavía yo no me paga, pero faltará poco, ¿eh? Oye, y... ¿Eso qué es? Canema. ¿Canelita? Échale un poquito de canela y una cucharita de canela. Hay muchas cosas, Diego, que allí no va a haber, tío. Seguro que hay. O sea, si queda... No, canela sería, canela sería. Eso depende del sabor. ¿Te gusta canela? Venga, perfecto. Ahora, dame el coco jalado, por favor. Sí, la canela está de tomar desgusto a la lúdica y esto va a estar. Y yo esto, vamos. Esto es un espectáculo, vamos. Échale un poquito de coco. ¿Coco? Coco jalado, sí. ¡Coco rallado también! Sí. Eso obviamente no va a haber allí. Es que nada más... Es que nada más... Es que nada más... Es que nada más... Nada más como huele el coco, tío. Y ahora vamos a echar el polvo de curry, por favor. Polvo de curry también. Soy yo o son los dos del documental que pela la gente de la calle. ¿Eso qué es? Dios, qué cosa... No me da tiempo, tío. ¿Todo? 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 Sí. Vale, venga, venga, venga. Escucha, ¿todo o no? Sí, échale todo. Ah, ¿de hecho todo? Agua, así ya toma por culo. No, 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 no. Échale por el lateral. Vale. Perfecto. Ve, ahora vamos dando la vuelta y ahora vamos cuidando eso. Mimando eso. Mimando. Mimando. ¿Vale? Mira qué lindo. Ve, ve qué bueno. Ya está, ya está. Y ahora lo va moviendo y lo va ayudando. Mira, movimientos... Movimientos... Es increíble. Circulares, por favor, ¿vale? Es increíble, tío. Venga, movimientos circulares. Venga, tú, Boquerón, que te veo un tío más ilusionado por la cocina. Venga, ahora esto es una cosa que se llama jengibre. ¿Jengibre? Jengibre. Lo conoces, ¿no? Sí, va de allí por los cojones. Si no hay, te lo llevan en el bolsillo y te lo sacas, tú no tienes que sacarlo. Me caché ahora el traje y estamos eliminados. Qué más que ese nivel de seguridad. ¿Qué hay de premio para el concurso? Creo que hay dinero, ¿eh? Mentira. No sé cuánto, pero hay mucho dinero. Si ganas, entonces a tu maestro me tienen que dar un 10% mínimo. No, no, no. Mira yo. O sea, pero no... Los seguidores para ti. Pero no 10.000, ¿eh? ¿10k? ¿Cómo van los seguidores? ¿10.000 pavos de premio o cuánto es? ¿Cómo va a ser 10.000 pavos? Porque 10.000 pavos me presento yo. Bueno... Yo también tengo que ganar el Twitch. ¿Por qué no me invitan a cocinar? Me cago en la leche. No sé cuánto dinero es. No sé, o sea. Es que no lo he dicho, ¿no? ¡100k! 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 ¡Vamos a ver! ¡Lo amañamos como sea, tío! Mañana llama a Pepe del moguio y digo, Pepe, estos niños tienen que ganar. Total, total. Si es así, tú llamas al jurado de MasterChek y que ganemos nosotros. Yo digo, Pepe, por el amor de Dios, demanda un WhatsApp ahora mismo, vamos. Son 100k, Pepe. No sé cuánto será. Vale, mira. ¿Cómo sabes a cuándo está? O sea, las hamburguesas están hechas por dentro. Ahora lo que pasa es que vamos a rallar un poquito de jengibre. Venga. ¡Ay, mierda! ¡Hostia! Vaya liada. Ay, no pasa nada. Solo haría un cocinero de unas tres. Hombre, y de medio. Lo hice para que la gente se identifique, que también soy mortal. O sea, que me equivoco también. Aunque sea Dios me puede equivocar. Venga, ráñalo aquí. Vamos. ¡Tácale Pau! ¡Tácale Pau! ¡Venga! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Tácale Pau! ¡Tácale Pau es como mete caña! ¡Mete caña! ¡Mete caña! Si no tuvieran jengibre, otra opción. Es verdad. ¡Nada! Ralladula de Lima. Nos jodemos y ya está. Venga. Si no hay jengibre, te jodes. Te jodes como Herodes. Madre mía. Ya está, ya está, ya está. No me convence, pero si boxeas sobre caballo desnudo puede ser. Mmm, qué buena idea. Mi próximo vídeo en Olifant será así. ¿Tienes Olifant de verdad? Ojalá tú ver Olifant. Ahí sí que estaría aforrado. Te lo podrías hacer. Sí, pero lo que pasa es que... La mujer y la hija. No, eso no es problema. Mi mujer sabe convivir. Ya sabes mi afición por eso que te he dicho antes. Mmm, mira. Pasa la manita así. Y ahora te voy a enseñar un truco, ¿vale? Me cago en la puta. Cábalo. ¿Qué has probado? La salsa. O sea, si ahora... Mira, el punto de la salsa cuál es. Escuchadme, escuchadme. Mira, una salsa está bien cuando tú haces sin la cuchara y se mantiene. ¿Ves? Eso ya es el punto que está ya... Se mantiene del resto. ¿Ves que no baja? Sí, sí. Eso es. Entonces ya tenemos la base. Y ahora vamos a emplatarlo, ¿vale? O sea, el emplatado es muy simple. Y ojalá podés eso, que por lo menos que se pueda oler, ¿sabes? Vale, mira. A mí me está dando el bajón de... Es que allí no va a venir. Y ya está. Es que yo lo dije, tío, que... Mira, vamos a poner el puré de base, ¿vale? Si no tenéis eso, coséis unas canastillas. Si hacemos esto, no veo por qué no podíamos ganar. Un puré, o sea, piensa que las comidas son un puré, una proteína, que si no tenéis eso, pues es un cacho de solomillo y lo cortáis por la mitad. O sea, una loncha de solomillo. Lo importante es que emplatado estéis bien. Mira qué fácil emplatado. O sea, tres ingredientes. Una base de puré, ¿vale? Le ponemos en el centro un poco de puré. ¿Vale? Y ahora vamos a coger una arbóndiga, ¿vale? La más bonita, esa, que es de tamaño de mi huevo derecho. ¿Vale? En medio. En medio. Ahora, vamos a coger un poquito de salsa y le vamos a napar, para que tenga la salsa encima, ¿vale? O sea, le ponemos aquí. ¿Vale? Huevo del Diego. Napado. Ahora, vamos a cortar. Dame dos champiñones que guardes más frío. Coge un champiñón, ¿vale? Y ahora. ¿Así crudo? Sí. Y ahora lo vamos a coger. Vamos a cortar por la mitad. Y vamos a cortar una lonchita. Un par de lonchitas, miren. Una. Dos. Y dos. Y dos. Vamos a poner tres, para que quede más así parejo. Número impar. No stock. Solo manilla. ¿Vale? Entonces le ponemos aquí uno, dos. Ajá. Y otro aquí tres. ¿Vale? Y ahora cogemos un poquito de perejil rizado, o sea, perejil... No me gusta a mí el champiñón ahí, me parece que entorpece. Perejil, o sea, ya ve el técnico aquí. ¡Echa! Joder, tío, qué guapo. Y ahora, mira, le ponemos aquí un toquecillo verde, y tenemos un platillo que es simple, es bueno y fácil de hacer. ¡Joder! Hostia, que ha pasado esas rayas. Porque es blanco y da mucho... Y el blanco hace que... Impresionante, tío. Mira, mira, mira. ¿Sabes que es de verdad impresionante? Ya es que te lo ves venir. Venga, probarla, probarla. La probamos. A lo mejor parte un poquito de sal. Vamos a echar un poquito encima. Sí. Ode, hay botellas de cerveza por todos lados. Parece que estamos en la plaza de La Merced en el año 99. No sé por qué será, la verdad. Venga. ¿Tenedores no hay? ¿Tenedores, hijo? Hay cucheras. O cuchara también, ¿no? Sí, corta con el cuchillo y cogemos las cucharas de ahí. Con cuchara vale, ¿no? Sí. Cojo un cachito de aquí. O incluso me lo puedo comer así. Como quieras, está en tu casa. La plaza de La Merced en el año 99 estaba lleno de botellos. O sea, yo he visto botellazos, peleas de botellos en la plaza de La Merced. Eso sí era cultura. ¿Qué carne es esta, tío? Es carne... ¿De dónde es? Es que está muy buena. La carne, no sé, era del Carrefour, ¿no? O sea, todo es del Carrefour. También es del Carrefour. Es pavo. Es pavo del Carrefour. ¿Es pavo? Es pavo. Ah, por eso quedó rosa. ¿Has corto el botell? No tiene ningún sentido. ¿No te gusta? Sí, sí. No tiene ningún sentido que esté así. Porque es que es sencillo de hacer. Claro, o sea, tú viste que la cocina son tres pasos. O sea, no me digas que no soy capaz de hacer eso. Y aparte, con mi libro como conferencia, vais a poder hacer todo. Si queréis comprarme libro en la página web, podéis... No tengo en venta ya, no hay mucho. No hay, no hay mucho. Porque están agotados. Oye, una cosa... Yo quiero el último cacho. Ah, ya hay 200 albóndiga. Ah, bueno, ahí también hay. Pero no están en la otra salsa. Bueno, ahora espera. Dani, eh, eh... Álvaro, emplatáis vosotros uno. A ver si tenéis la calidad de emplatar, ¿vale? O sea, dale el plato ese redondo. Cotinamos para emplatar. Venga, ahora emplatamos otro sudo, que lo voy a probar yo. Porque tengo mucha hambre también. A ver, a ver. Ese monstruo como lo tengo azúcar. Emplatamos, emplatamos. ¿Ese tipo es Chef o Robert Kiyosaiti? ¿Quién es ese? No hay puta idea. Es alguien que seguramente será actor del NOPRE, ¿no? Porque el deporte físico es así. Es el mismo, sí. ¿Dónde está la salsa? Aquí. ¿Quieres que lo haga igual que tú, no? Soy el hombre caballo, me llamo. Diego, escucha un momento, coño. Sí, sí, dale, dale. Hecho aquí. Sí, al centro. Elegancia, elegancia. Piensa que estás haciendo algo para... O sea, cuando tú haces de comer, estás dando alegría a la gente. Vale. Te estás regalando tu tiempo y todo tu buen hacer a la persona que lo va a comer. Elegancia. Esta burguesa, esta balbónica para mí es algo bonito. Venga, perfecto. Al centro. Linda, elegante. Eso es. ¿Y cómo se suelta? Dándole toquecitos, así como estaba haciendo. Dale con el dedo. Dale con el dedo y ya está, ¿no? Eso es, perfecto. Vale. Ahí va. Ahora, un poquito de salsa, coge una cuchara. Como lo va a comer... Tiene... Tiene asco. Sí. Ni coronavirus ni el otro. Y le echamos un poquito de salsa por encima, ¿no? Ay, ay. Oh, oh. Sí, por ejemplo, para eso eres bueno, eres bueno. Sí, sí, sí. Ahora corta el champiñón en las minitas. El champiñón en las minitas, con este cuchillo. Sí. Pero coge otro nuevo, para que... A pena de cero, por favor. Ah, vale. Lo parto con la mitad y todo, ¿no? Sí. Venga, grande, grande, grande guillo, Juan. Y ahora sí. Eso sí. Por la mitad. Y ahora finito. Infinito. Como puedas. O sea, ya le ponía un champiñón cruz, ya le ponía el segundo. Ese niño tiene ideas de cocina, porque es vanguardista. Ya está poniendo un tipo de funji. Esto es una cagada. Estos dos sí que valen, pero... Es, muy bien. Coger la coger va a ser más fácil. Sí, porque tiene más recorrido, ¿no? Cuidado... Es que la mierda esta se mueve mucho, coño. Es que... Así. Venga, muy bien. Vale, vale. Vale para eso. Para el comedor de mi niña. Pero está bien. Diego, cabrón. Venga, dale cañal. O sea, ponéis eso... O sea, si en el comedor de tu niña el joven así no ve, ¿sabes? Claro, yo soy el que lleva a Catherine. ¿En serio o no? Ojalá. Me está bien echando de ganar dinero. O sea, está bien. ¿Ves? Así, yo creo que así. Le echaba más. Lo que tú quieras es... Es tu toque personal. A mí me gusta así. Yo no le echaba más. Y ahora un poquito de sal. Pero piensa, o sea, da igual lo que pongas. Tú ahí en el concurso, haz una base de puré, una proteína y una salsa. Esta es mi plato. Y en plata con algo crudo. O sea, con unas amiguitas de champiñones, con un cacho de arcachofa, lo que sea. Un toquecito verde y ya tiene una cosa que ya es más presentable. O sea, una relación individual. Y si da el tiempo para chulear más, ¿cuántos guardados son tres? Prepara tres. O sea, tenéis las tres bolas, prepara tres. Y ahí los tíos, madre mía, qué nivel. Se nota que habéis estado con Diego Gallegos. O no. Claro, eso es lo que van a decir justo. Eso es lo que van a decir justo. Las albóndigas están muy bien, eh. Sí, sí. Yo me he probado. La verdad. Y nos va a enseñar también el postre, ¿no? Hombre, si no, no es un menú completo. Hemos hecho el entrante primero, segundo y ahora el postre. Mmm. Está muy buena, eh. Esta que te cagas. No esperaba menos de mí. Totalmente, vamos. Totalmente. Pero Ambrosio sigue ahí. Grande Ambrosio, te quiero. Esta que te cagas, tío. Eh, Ambrosio es mejor. Es increíble. No, digo, la... Ah, traigas. Es que solo por llamarse Ambrosio ya tiene mis respetos, tío. Que no te le daría todo esto, que lo has hecho tú, claro. Bueno. Eso es para comer en casa, está de puta madre. Esto lo sirve en un restaurante y vamos. Ya, bueno, está bien. Pero un menú de 10 euros, pero... Esto en un menú de 10 euros es una polla. O no, te digo una cosa. O sea, está rico, está rico, pero tú tienes que cobrar un menú. Según los ingredientes que pongo. Estamos hablando de carne de pago, que es barato. O sea, tú no puedes cobrar 160 abajo por eso. No, hombre, no. Pero escúchame. Pero es la mano de obra, lo que más... Sí, pero no es un plato complicado. O sea, es un plato simple. O sea, viste que cocinar al final... Es lo que todo el mundo quiere y es lo que siempre hago en mis directos. O sea, yo enseño a la gente a hacer recetas que de verdad pueden hacer en su casa. Porque si quiere... Mira, hay dos... La cocina funciona así. Si tú quieres aprender a hacer una receta, tú puedes coger un libro de una receta y hacerle igualito. Pero vas a cocinar para una, dos personas, tres personas en tu casa. No significa que sepas cocinar. Tú sabes hacerlo en casa para dos personas. O sea, un cocinerador profesional tiene nada que hacer. Nosotros hacemos esta misma receta que tú haces para uno, para mil personas. O sea, y eso es lo que la gente cuando va a un restaurante a aprender, tienes que hacer. Aprender cómo hace la técnica de sacar mil de estas para mil personas y que salgan todas perfectas. Eso es donde está el cocinero. Porque si tú ves un tío que coge y hace una receta de un pavo, a no sé qué, no sé cuánto y tal, está lindo para la foto. Pero coño, yo voy a trabajar en una cocina ahí y servir al tinto porque eso no está lindo. O sea, hay una carta y el tío dice dos de pavo, dos de no sé qué, no sé cuánto. Pero no es como que va con cartas marcadas como vosotros ahora mismo. O sea, ahí tenéis que improvisar y hacerlo bonito. Mis niños, quiero estar orgullosos de vosotros, imagínate. Imagínate que improvisamos algo y sale bien. Seguro, pero tenéis que jugarla. O sea, si perdéis, perdéis ahí con dignidad. Proba siempre. Proba siempre. Proba todo. Todo lo que hagamos, lo probamos. Que esté rico. O sea, lo importante es que esté rico. No le vas a dar con el jurado que a ti no te gusta. Porque es el que siente que está saliendo bueno. Y luego emplatada de una manera armoniosa y ya está listo. Venga, postres. Vale, vámonos al postre. Fuerzo. Ahora vamos a hacer una sopa fría de coco y frutas. ¿Vale? Y después vamos a hacer una trufa. Dice que nunca lo han reventado. ¿El que dice? ¿Qué dice? Es que a Juan le están dando nunca lo han reventado. ¿Dónde tiro esto? Pongo aquí a la basura. Mira el suelo. ¿Y esto? Para limpiarlo. ¿Cuánto se sabe Juan? Un aplauso a Álvaro, por favor, que está aquí ayudando. Álvaro. Álvaro es tu llamada, ¿no? O era Ambrosio. Me lo presenta mi fiesta en Mohamed. Es la primera semana de abril, ¿por ahí? Supongo, sí. Justo de Semana Santa, imagínate. Qué putada. Tú no llevas trono, tú llevas trono, ¿no? Cuando se era Antonio Martín. ¿Qué hacemos referente a la Semana Santa que podemos hacer? Para sorprender ahí. Mejor no hacer nada. No lo jodís. Las torrijas son de Semana Santa. Sí, pero una torrija es difícil. No es difícil, pero va a quedar muy horda en el plato. Si no lo hace bien, no lo va a presentar bonita. Es mejor hacer algo bonito. Algo de Ambrosio. Otro mundo está aquí viendo Ambrosio. Deja de leer Ambrosio, coño. Y habla. Ambrosio es mejor. Ambrosio, VIP, no, VIP, no. ¿Cómo se llama? Mejor de la partida. MVP. 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 Vale. ¿Qué vamos a hacer el postre? Ahora vamos a hacer una sopa fría de coconut con ensalada de frutas mariales. Esto sí que es fácil. Este sí que es un postre que vais a quedar como reyes y muy fácil. Muy fácil. Estaría guay hacer el limón ese que hacéis. Esa es la polla, tío. Si quieres, después les enseño como se hace. Con una pistola que le da la textura. Eso es un movidón. Vale, ensalada de frutas. Así dulcecito y tal, fresquito. Con una sopa. Con una sopa. De coco. De coco, de coco. Trae como antes. Porque, porque lo que he visto. No, mira. Yo también lo que he visto es que unos, los patrocinadores de los que hay ahí en el Masterchef. El Masterchef. Hay Carrefour, hay yogurt. Si quieres usar otra cuenta de Google en tu dispositivo sin añadir mi cuenta. Y después toca la cuenta correspondiente. Es mi móvil. Madre mía. Jesús Cristo. Jesús Cristo. El de Antonio que está invocado, no sé. Invocado. Me dice, me dice, me dice. Maracucha, que es la jefe de partida. Salude mi hermana. Madre, escribe al chef y dile que me pida un saludo, por favor. Mucho repertorio homosexual. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Dónde pone eso? Ahí cojones. ¿Qué dice? O sea. Hermano es de Maracucha. ¿Quién es Maracucha? Maracucha es la jefa de partida de ahí. Son tres hermanas. Se llaman las hermanas Paraco. El padre es dentista y sale en la serie de Toy Boy. Hostia. ¿Así? Sí, sí, sí. Es un fucker. Y entonces... ¿Tú no sabes que Toy Boy? Yo a la siguiente temporada salgo en Toy Boy. ¿Qué tal? El protagonista y me ponen a mí. Perfecto. O sea, van a hacer un cambio como de un Ferrari a un Lamborghini. A un Lamborghini. Muchas gracias, Diego. O sea, un saludo hermana de Maracucha, que no sé tu nombre, pero te queremos como a Maracucha porque eres de la familia. Igual, lo mismo. La hermana Paraco. Son tres hermanas guapísimas las tres. O sea, una pasada. Yo me alegro. Vamos a hacer la fruta, ¿no? Maracucha, si es venezolana, es venezolana. Pero es del tigre. Yo le digo Maracucha porque a todos los venezolanos que vienen yo le digo Maracucho. Venga, vamos. Venga, vamos ahí. Fruta, tenemos. Un poco de fruta, se viene, ¿no? Venga, vamos a tener, mira. ¿Vale? Manzana. Necesito un... Naranja. Ahí tenemos, eso es piña, lo tengo congelado, pero bueno, ahí si no hay, ponéis manzana y naranja solo. ¿Vale? Porque tiene que ser congelada. No, está congelada porque no tenía fresca. Ah, a ver. Voy a congelar. Entonces ahora, necesito el plato, el redondillo ese de arriba para hacer este plato, ¿vale? Venga, son tres platos. Primero la ensalada de fruta. Hay un jurado al que no le gusta la piña. Porque no se la coma. No, no le gusta la pizza. O sea, vamos a ver. Los jurados de un concurso, lo que sea, tú creas tu plato. ¿Vale? Si a uno no le gusta algo que no se lo coma, no te puedes quitar punto porque a él no le gusta un ingrediente. Claro. ¿Entiendes o no? O sea, eso es así de claro. Yo fui jurado de miles de concursos de cocina y tal, y eso tiene que ser objetivo. ¿A ti algo que no te guste de alimento, de la comida? El hígado. El hígado negro. El hígado de pato sí, que no es proteico, es graso. Pero el hígado tipo asadura de... Uf, eso no puedo decir. Buah, que vomito en... Ahora mismo. Bueno. Y entonces tuvieras que ser curado de un plato que es hígado, ¿cómo lo puntuarías? O sea, me abstendría. Decía, mira, no voy a puntuar porque yo no como hígado. Y así no perjudicaría al concursante. ¿Has visto que es serio? Que sí, es un tío serio, ¿eh? Y pues dice sexo a nadie y cosas así, pero es un tío serio. No preñe, que es muy importante. No preñe. No preñe. Esa es la frase. Y tú estás diciendo las cosas que yo no estoy diciendo, ¿eh? Después, si pasa algo, está todo grabado, ¿no, producción? Está todo grabado, producción. Venga, vamos. Un segundo, oye, un segundo. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿De qué? Seis mil y medio. Estamos a dos mil quinientos de las... ¿A tres mil quinientos? Ah, no. Tres mil quinientos de las invitaciones de cenas en Arara Bistro Bar. Pero dala ya. Bistro Bar. ¿Cómo que no, tío? No esfuerces tanto a que te sigan diez mil. ¿Tú sabes la locura que es eso? Ya, por eso, quiero que... Yo achucho, yo voy buscando el límite. El límite del concursante. Así te ayude bien, cabrón, buscando el límite. Venga, vamos. Vamos a cortar la... ¡Manzanita! Voy a cortar en cubitos, ¿vale? O sea, manzana verde. ¿Vale? Y ahora la corta así y así. Venga. Linda, la quiero linda. Linda. Mientras tanto, tú, ve cogiendo la galleta. Sí, masacándola. Y vamos a hacer una sierra que vamos a utilizar para dos postres, ¿vale? Empieza con la mano. No, con la varilla. Quieres a menos. Chaca, chaca, chaca. Venga. Dame chacao, por favor, hijo. Vale. Venga. Perfecto. Chaca, chaca, chaca. Torta fría no, es como... Ya está, Diego, ya ha terminado. Venga, esto está perfecto, o sea... Esto está muy bien, ¿eh? Sí, o sea... Muy bien. Venga, sigue masacando, sigue masacando. Esto está muy bien, Diego. Ya lo he incomodado. Ahora, échala aquí, por favor. Ahora vamos a sacar los gajos de la manzana, ¿vale? ¿Sabes lo que es la manzana, el gajo? Sí. Traeme el... Traeme el morde redondo que querías. Y lo sube a por él, ¿vale? Esto, si tuvieras mortero ganes con mortero, ¿o lo haces siempre con varilla? No, yo lo que hago es... Es con la mano. ¿Por qué has hecho eso? Pero, coño, era para que hiciera algo de movimiento. Mira, la naranja. Trae, eh, eh, chiqui. Traete, eh, el aro grande. El que sea así grande. Oiga, como la rosca. ¿Decir oído es como una regla? El oído es así, mira. Cuando yo estoy trabajando y estoy haciendo algo y le digo, necesito que salgan los dos pollos con patata de la mesa 56. Entonces dice el cocinero, oído. Entonces yo sé que escuchó y que va a salir eso y me olvido y estoy con otra cosa. Ahora le digo, necesito... que me limpie esa mesa y después que te bajen los pantalones y te ponga ahí de rodilla. ¡Oído! Entonces yo sé que cuando llegues va a estar de rodilla esperando. O sea, el oído es para que tú sepas que ya el tío entendió lo que tiene que hacer. Eso es lo del oído. El mensaje del oído. Así yo ya sé que él va a estar esperando medio día y yo puedo seguir a otra persona a decir otra cosa. ¿Entiendes o no? Sí, sí. ¿Oído? Oído. Eso es. Mira. Se corta así. Mira, mira, mira. Lo hace así. Lo va quitando así. ¿Ves? Y ahora lo voy hacia uno y tú haces lo demás. ¡Vaya flow! Y ahora viene aquí. ¡Ah! ¡Hostia! Venga, a ver si eres capaz de hacerlo. Primero pela la toda y después la hace. La pelo toda, ¿no? Sí. En plan, eso es. Así. Así. ¡Ahí! Lo hace bien, lo hace bien. Me está gustando. Me está gustando. Necesito más turbinada, amigo. Ya, es con un termo, tío. Es que con un menor termo. Podemos hacer la Thermomí. Venga. Lo hacemos en Thermomí y hacemos una tía que es maravillosa. Vale. La Thermomí lo hace todo, eh. Y yo ahora tengo bien la polla. Hombre, la Thermomí es el mejor invento que han hecho en las cositas después de... Para ahorrarte tiempo es la polla. Del microondas y de papel film. O sea, mi jefe de cocina de la escuela me contaba que él cocinaba. Que tenía que entrar a las 6 de la mañana para encender los fogones de jardón, brother. En el hotel. Pero escúchame, es que también no vea la naranja esta. No vea como huele, tío. Como huele, eh. Sí, sí. Todo es bueno. Que habéis cogido un producto que no vea. Vale. Vale. Pero una pregunta ignorante, eh. ¿En la cocina del sollo se utiliza la Thermomí? Claro. Sí, sí. Es la base. Es que uno lo ve como algo muy casero y tal, pero es que... Madre mía. Pero cabrón, es que no se puede. Vale. Juan es un carpintero. Vale. ¿Todo lo que había? Vale. ¿La voy a tirar? No, no tengo. Era una sola. Solo hay 4 cajos. Vea, no pasa nada. Va a quedar lindo. Vale. Vale, mira. Entonces vamos a hacer una cosa. Dame un café, porfa. Claro que sí. Soy tu ayudante para servir, jefe. ¿Oído o no oído? Oído. Oído, chef. Oído, chef. Oído, oído. Oído, chef. Oído, oído. Venga, vamos a echar un poco más de manteca aquí. ¿Dónde está eso? Vamos. Echamos lo que es esto. Vamos a topinarle a hacer un polvo de pita madre, ¿se puede decir? Sí, es verdad. Vamos a echarle un poco de cacao. Increíble. Lo que dices. Total, total, eh. Venga. ¿Cacao? De la cámara es de Alcaeda. Es el sentido de la cámara y es mi tía abuela. Muy bien. Ahora vamos a terminar de hacer un polvito, ¿eh? Cayente de cacao. Venga. Oído, chef. Oído, chef. Cuando... ¿Sabes lo que te digo? ¿Ya está? Un poco más, un poco más. Venga. Oído, mire todo el mundo. Perfecto. La hermana de Maracucha estará contenta. ¿Vale? Oído, oído. Soy sordo. Entonces, si no tienes subtítulos. Es que lee labios. Convertido. Mojate los labios. ¿Cuál? ¿Cuál? Déjate, déjate. Vale. Espera, lo voy a hacer fuera de cámara. ¿Nunca escuchaste eso? Te mojaste los labios. Sí, sí. Por eso. O sea, tenemos la tierra, ¿vale? Ahora vamos a echar un poquito más de cacao. Para dar un color. Un color, mira. De tierra. Para el segundo poste, ¿vale? Pero eso queda, otra vez cacao, ¿no? Otra vez cacao. Para que tú hagas parezca un paisaje. ¿Vale? Lo importante es saber vender la moto. Exacto. Pero en la vida en general, ¿eh? Tenemos aquí, ¿vale? O sea, tenemos aquí. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un poquito de cacao. Vale. De galleta, ¿vale? De galleta. ¿Vale? ¿Habrá cacao? No, descuí o codacao. Descuí mejor que codacao. A ver si patrocine algo. Es que si no, aquí en el distante, che, como no patrocine no hay, ¿eh? Eh, cuchara tienes, mijo. Ese ayudante malo, ¿ya? Muy bien. No, mal, no. De puta madre. Venga, lávalo. O sea, vale. Y ahora vamos a hacer, lo voy a enseñar, ¿vale? Para que veas cómo va a quedar. Es importante que ahora hagáis bien, porque ese es el plato que seguramente si tiene fruta, lo podéis hacer y lo ventiláis como el mejor. Fácil, fácil. Ese es el que primero se hace. Sí. Fruta, yogur, o sea, y triunfáis. Ya, tomamos el culo. Es como jugar con cartas marcadas. ¿Con la cacao, Nesquí? Eh, Nesquí por supuesto, siempre. Tú eres de Nesquí. Sí, claro. ¿Y tú? Yo te he colocado. Porque Nesquí se disuelve... Tú estás colocado, Leditín. Porque Nesquí está en la camiseta de... Yo lo he colocado. De Giants. ¡Hijo de puta! 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 Aquí estamos. ¿Vale? ¡Ah, porque Nesquí lo traje a Yaya, mi hermano! ¡Qué pesado, coño! ¡Dí algo de verdad! A mí me gusta el Nesquí porque no hay colacao en Brasil. Y Nesquí hay. Y hay una marca de Nestlé que se llama Nescau, que es la que tomen toda la vida en Brasil. Y es el Nesquí. Perfecto, ¿no? Y ahora vamos a poner... Lo que es la polla es Juego de Tronos. No, no. Es Manuela, ¿por qué se va a ilustrar? Yo vi como... Como polla en culo. Ahora, mira, o sea, como me abre la vereda, o sea, hago... O polla en culo lo digo yo todos los días. No pasa nada. Eso es. Lo mejor. Venga, y ahora la franguesita... Lo que quiera, o sea, vaya haciendo como un mosaico. Es que todo como se ve. Es que se ve increíble. Como un mosaico. Una... No, pero es que luego también está bueno, claro. Una vidriera. Un vitral. Mistral. Fistro. No, la de la iglesia. Mistol. Mistol. Uh, otro licenciado aquí. Vale, mira, nos vamos a cortar aquí mi cachillo. La naranja también. La naranja también. O sea, tú haces como una macerona de fruta, pero mejor hecha. ¿Sabes? Así. Y vamos a seguir poniendo... ¿Ves que es fácil? Pero para mi gusto le falta... ¿Le vamos a echar yogur o algo? Tranquilo, pues tiene una sopa de coco. No, lo tranquilo no soy. Mira, ¿ves? Tenemos. Y ahora tenemos ya toda la macerona de frutas, ¿vale? Vale. ¿Te parece bien? ¿Tenía el soplete ahí? ¿Eh? No. ¿Tenía el soplete? ¿Qué va? ¿Tú es técnico? ¿Qué soplete? ¿Te crees tú que estás en un sitio donde te cobran 300 pavos por comer? ¿Tenía el soplete? Pero el soplete ahí está, aquí en el bar que hay ahí al lado de Welling, vamos. ¿Ahí hay un soplete? En cualquier lado hay soplete. ¿Qué dicen que sí hay? Que sí que hay. ¿Ah, sí hay soplete? Pues hay soplete. ¿Pero cómo ponen un soplete si somos gente que no sabemos cocinar? O sea, hay soplete, hay soplete. Bájame, azúcar moreno y soplete, ¿vale? Ahora, vosotros dejáis eso aquí, así, ¿vale? Así. Y ahora vamos a hacer... En el plano de leite. En el plano de leite, ¿vale? Ahora me traes soplete, ¿no, hijo? Ahí está. ¿Vale? O sea, y ahora vamos a hacer la sopa de yogur, que es muy fácil. O sea, mirad, ¿dónde está mi yogur de coco? ¿Yogur de coco? ¿Yogur de coco? Fácil, ¿no? ¿Vale? Ah, ¿yogur de coco de dónde? Del Carrefour también. Classic, patrocinador de... ¿Cómo se llama el programa? El Carrefour estaba, ¿no? A mí me ha dicho un amigo, pon todo de Carrefour porque el que estaba ahí y seguro que va a ver los yogures esos de ahí. Pero de coco no sé yo, ¿eh? Sí, seguro que sí. Bueno, da igual que sea de coco, o sea, puede ser yogur de lo que te dé la gana. De fresa, de macedonia. O sea, macedonia, o natural y le echa azúcar, ¿vale? O sea, le ponemos aquí el yogur, ¿vale? Y con una amarilla. Solo uno, ¿no? O sea, vamos a poner dos si quieres. Ya le he rayado. Los yogures eran Danone. Ah, pues mejor todavía porque es de marca. ¿Tú crees eso? Que si algo te marca es mejor? Siempre. Depende de la marca que lo hace. Por ejemplo. Acercado está con un precio que parecen ya de marca. Os te digo una cosa. Los yogures de Danone son buenos, ¿eh? De los mejores yogures que hay. ¿Pero tú no piensas que el mercado no se está colando ya? ¿Con el precio? Yo es que no compro de mercado. ¿Tú dónde compras? ¿Para tu casa? ¿Para tus niñas? Yo compro en Carrefour porque lo tengo aquí al lado. Y luego compro muchas cosas macro. Porque es el proveedor oficial de la hostelería. O sea, yo compro y me traigo las cosas ya para casa. Claro. Pero mi mujer va mucho a comprar el Aldi y el Lidl. O sea, compra a tope. El Aldi está bien. El Aldi está de puta madre. Y el Lidl, vamos. El Lidl es la polla, es verdad. El Lidl es la polla. Y la fruta del Lidl. La carne del Lidl es muy buena. Y la fruta del Lidl está muy bien también. Mira, lo movemos. Ah, me ha dado en cera. ¿Sí? Bueno, no. Tráete una pizarra y una tiza. Uuuu. Yo creí que le iba a traer, a ver. Conociéndote. No, pero si digo a los chavales y lo traen. Pizarra y tiza, por favor. Cambia la textura si lo hace. Cambia la textura si lo hace. Mira, a ver. Mira. Yo lo veo igual. Ya queda como una sopa. O sea, pero está... Antes estaba como un cuajarón. Ah, vale. Ahora está más líquido. Sí, más líquido, ya. El yogur, cuando lo cojo con la cuchara no se desparraba. El sostente me lo está trayendo este, ¿no? Tienen la mirada de un sábado a las 4 de la mañana ahora mismo. Sí. ¿Ente? El está peor. No. Mira. Vamos a esperar a que venga el soplete, ¿vale? Entretener a la gente mientras. Voy a sonarme los mocos que tengo. ¿Otra vez? Bueno, estoy resfriado. O sea... Vale, entonces. Y yo, podríamos hacer. El salmoreno a mí me ha flipado. 7000, dice Klobe, ¿eh? 7000 personas ayer. 7000 seguidores tienes ya, ¿eh, Diego? Me faltan 3. Las caras que se le ponen y 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 se le ponen así con la fea. Se le ponen todo, ¿eh? ¿Por qué suena? ¿Va a explotar algo? El horno. El sabor. El sabor. Barbón, diga. Mira, esto es un soplete. ¡7000 seguidores! Ah, ¿no viste lo que tengo aquí abajo? O sea... ¿Dónde? Aquí. Yo sabes que soy DJ, ¿no? ¡Pero qué cojones! No, no, no toques. O sea, tú cuida. Taca la mano sucia. No me jodas, ¿sabes? Me tengo aquí también venidos, pero estos son venidos que encontré... Ah, pero que tú también eres DJ. Claro, de toda la vida, ¿no? De toda la vida. ¡Eros Rapazote! ¡Oh! ¡Era genio! No sé. ¿Y dónde pinchas? En mi restaurante, en Alara, que no hago fiestas de noche. O sea, en verano hacemos noches así con una cena que invito a un cocinero y luego estoy pinchando hasta las 4 de la mañana. Pero recreativo. ¿Que tú estuviste a punto de ser abogado? Claro, coño. Estaba estudiando derecho en Madrid, o sea... Ah, es verdad. Venga, venga. Vamos a copiar. Cámara de leite, por favor. Producción. 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 Ese disco, Yo soy Eros. Es mi disco. O sea, yo pensaba que Eros era el Ciego, pero ese era Andrea Bocelli. Me jago en el hecho. Ahí está. La Macedonia. Vamos a echamos un poquito de azúcar encima de la fruta. Azúcar moreno. Morena o blanca, da igual. Juzgado, morena, da igual. ¿Vale? Vale. Azúcar... Y ahora vamos a sopletear, mira. ¿Ves? Y caramelizamos sabores. Carameliza, 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 carameliza. ¿Ves? Yo quiero hacerlo. No te preocupes si está sufriendo la fruta. Vea. Si la fruta está sufriendo. No pasa nada. Pero es un ser inanimado. No os preocupéis. Venga. Es guapo, eh. Es pro. Sácale una foto, un clip, ya mismo. O sea, pon cámara normal y hacerle un clip sopleteado. Ya está, ¿no? Venga, el clip, coño. Venga, el clip. Coño, que quema. Claro, es un... Es fuego. Es fuego, ya. Pero ya está hecho, ya está podrido. O sea, divertido. Venga, un clip. ¿Qué se consigue con esto? ¿Qué se consigue? Que no lo entiendes. Eso se consigue que se carameliza y tenga ese sabor ahumadito. Ah, vale. Venga, ya está. No juegue esto que quema. O sea, que obviamente es por la azúcar de la chaval. O sea, que detecta la tapa. Bueno, esto lo podemos recoger, ¿vale? Y ahora viene la parte principal del plato. O sea, limpiamos los bordes, por supuesto. Porque un cocinero tiene que ser curioso. ¿Tenemos herbabuena? Sí. Sí. Vale, y ahora vamos a echar el yogur alrededor, ¿vale? Alrededor. Deleite, deleite. ¿Alrededor? Eh... Hazme caso. Yo me escribí el sabor encima. Total, yo también. ¿Vale? O sea, ese postre lo hacéis y la gente va a flipar. ¿Cómo estos muchachos tuvieron la idea de hacer eso? Y diré más otra por Diego. Por mi maestro. No soy tu maestro. No soy tu maestro. El segundo en tu vida, pero el primero en llamarte. Venga. Guapo. Vale, ahora vamos a poner unas hojitas de hierbabuena. ¿Oído? Oído. Oído. Oído chef. Eso es. Tú sabes que todos me tienen que llamar chef en el restaurante, ¿no? ¿Pero fuera de él? No, pero se acostumbra y ya se queda así. ¿A que sí, Dani? Venga, y ahora mira, 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 mira. Ahora con mucho cuidado. Claro. ¿Lo quieres quitar tú o lo quito yo? Lo quito yo. Venga. Cámara de leite. No, cámara normal. Clip. La cagada de daño. Y yo Juan destroza la obra de arte del chef en directo. Despedido en el primer día de trabajo en Soyos Restaurante. Con mucho cuidado, ¿eh? O sea, así. Tranquilo. Tranquilo. Como quitando la corona del rey para ponerte en ti. Cámara de daño. Perfecto. Cuidado ahora con despacio. Y ahora tú lleva eso a un jurado. Impresionante. Y te comen el nispero ahí directamente. O sea. Pues ese es el objetivo. Me da rabia que no se ve tan guay desde aquí. Se ha caído un de estos. No pasa nada. Pero para eso están las pinzas. Pero ahora te puedo acudir. ¿Vale? O sea. Eso. Mira eso, tío. Perdón. Hola, chef. Perdón. Pero mira. La próxima vez lo vas a hacer eso, ¿eh? ¿Oído? Un buen caso de revés. Te doy los anillos, chef. Para que duele la masa. Se ha caído otra de esto. Bueno. Ahora lo prueba y mira el pedazo de sabor. O sea. Hostia. O sea. Tú haces eso. Y claro. Y triunfa. O sea. Mira. ¿Quién ha hecho un plato de esos en este nivel? Es hiper dulce. ¿El qué? Porque caramelizaste. Mira, cuchara. Esta que tiene yo bonita. No, esta no. ¿Para acá? Ah, para acá. Venga. Coge todo ahí en un cacho. Y ves que guapo queda la parte de afuera con la territa. Y con la galletina y tal. Y con la galletina y tal. Y todo eso. O sea. Es una cosa muy simple. Y eso dime que no podéis hacer en diez minutos ese pedazo de postre. ¿Sabes? Dios. Increíble. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No te quedes extasiado. ¿Verdad? No te quedes congelado delante de las cámaras. Es que encima lo fácil que ha sido yo en plan. Me voy a hacer esto todos los días en mi casa, ¿sabes? Madre de mi vida, tío. Somos unos putos inútiles, Andrés. ¿Esto es verdad? Somos gilipollas, tío. Ay, perdón. Somos imbéciles, tío. O sea, tenemos los ingredientes en nuestra casa. Pero es la cosa esa, es mezclarlo bien. Claro. Eso es como el chiste ese del tío que va a ir al ordenador. O sea, tranquilo. ¿Cómo es ese chiste? El tío dice, ah, va, expulsa un botón y son 30.000 euros. Y yo he dicho, pero si tuviste 5 minutos. Claro, porque sabía dónde darle. ¿Eso es un chiste? No es un chiste, es un proverbio. Ah, chino. ¿Por qué? Porque siempre está el típico intelectualito del grupo que dice, porque oportunidad y crisis en chino es la misma palabra. Siempre hay un mongolo que dice... Siempre hay un mongolo. Siempre. Tío. Siempre, 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 siempre. ¿Tú te has cruzado con muchos mongolos? Uff. Todos los días, ¿eh? Todos los días. ¿Quién lo dirá? No. Todos los días. O sea, diciendo a mis chavales de aquí afuera. Pon un cabrón. Ahí tira el ojo. Mentira, mentira. Andrés, Andrés. No, ya te quiero mucho. Ya caíse. Ya eres de la familia de Sollo Restaurante. Ole. O sea, el hijo Juan ya era de antes porque el primer día cuando he dicho, o sea, la gente que trabaja conmigo me conoce. O sea, yo no me abro mucho a la gente porque tengo, soy hermético, pero cuando hablé contigo me caíste tan bien, tío, el día ese que estuvimos. Muchas gracias. Porque de verdad no sabía quién era. O sea, a qué ha venido a comer gente que eran famosos y no tenía ni idea quién era. O sea, una vez hablé con un cantante pensando que era Isco, pero no era. O sea, era un cantante, no era Isco, ¿sabes? Pero es que yo no veo la tele y no consumo Twitch y te conocí a través de los niños. Los niños de heréticos. Los niños. Los niños de heréticos. Los niños. Venga, vamos a hacer el último postre. A otro lado. Wow. Claro, si queréis, si no ya paramos y ahora subimos a comer y hincharnos de cerveza. Lo que el público quiera. ¿Queréis otro? ¿Queréis otro postre? ¿Otro postre, señores? Como niños chicos, eh. Grande, Raúl. Raúl era la opción, no da tiempo. Otro, otro, venga, otro. Otro. El último ya. ¿Cuántos seguidores tenemos, producción? Si queréis otro postre. Si queréis otro postre, enviar 777 sus donaciones. Si queréis otro postre, 8000 seguidores. ¿Cuánto va? 7100. 7100. Bueno, yo creo que 10.000 no va a llegar. O sea, la cena es para otro. ¿Pero cómo va a llegar 10.000? ¿Tú sabes lo que ocurre que es? No sé, no sé. Es mucho, es mucho. Lo digo de broma. O sea, de cualquier manera la cena os la voy a regalañar ahora. Para que vosotros regaléis. Pero claro, si es un tío de Venezuela, ¿cómo va a venir? No, será solo... A malagueños. Solo Málaga, en verdad. Solo Málaga. Solo Málaga, para que venga. Y el día que venga... Bueno, si le toca un chaval de Madrid y quiere venir... En verano sí, le damos 6 meses de caducidad. O sea, vamos a sortear una cena doble en tu canal y otra en tu canal. Y yo, en los directos, aquí siempre voy a sortear cosas. Porque siempre sorteo camisetas, chaquetas... Pero si le toca un chaval de Asturias, si quiere venir, que venga en verano. Sí, lo sé. Sí, pero después lo contactan por DM. Es DM que se llama, ¿no? Sí. ¿Sí es? O MD. Message Directly. Direct Message. Only the break. Only the break. I teaser. Venga, vamos. Y ahora que vamos a hacer el postre de los otros. Una trufa. ¿Sabes lo que es una trufa? Sí, sí, sí. Bueno. Eso... Prepara la... No, usted la trufa. Ah, tengo. Venga, trufa de chocolate. Una... Una olla... O sea, muy simple. La trufa de postre es más fácil del universo, ¿vale? O sea, ese me pesa poco. Vamos a comer. Tiene hambre, ¿no? Ya va con la chila, ¿no? Ya va con lo caído, ¿no? Y creo que hay bull para que te dé alas. No Monster, pero no. Es que nosotros... ¿También te paga Monster? No me manda productos. Pues si no te paga, no pasa nada. No pasa nada. O sea, digo Monster, Red Bull, Super 8... ¿Tú paga algo? Yo... La luz... La luz... La luz... Y... Y... Y en este espacio se la regala, Pedro Flan, tú también. Para cagar coche, ¿no? Para cagar coche eléctrico, Sarver Universe. ¿Coche eléctrico de qué marca? Eh... Eh... Kia. ¿Kia? No... ¿Por qué no lo quieres decir? Porque no quiero ser ostentoso, o sea... O sea, no pasa nada por tener un Porsche, ¿no? O sea, es un coche normal. Es un coche muy normal y muy al encanto de cualquiera. Sí, o un utilitario, o un utilitario. Yo en la universidad, yo iba en Porsche. Yo tengo un Porsche Taycan. Mi tía tiene los... O sea... Y aparte también tengo uno que tiene gasolina, pero no uso mucho. Un 900€. ¿Y es cómodo ir con coche eléctrico? Es más cómodo. Es un coche normal, pero que no gasta gasolina. Pero díselo de cargar. ¿Ves bastantes sitios para cargarlo y dar? ¿Por ahí? Sí, o sea... Hay muchos cargadores de Iberdrola. Hay una tarjeta que tú metas ahí... Un 100€ de gasolina que no lo come mucho, o sea... No, sí, lo tengo también. O sea, yo solo tengo Porsche. O sea, no tengo otra marca de coche. No es ostentación, es porque es un coche que me gusta. Que yo te he preguntado, ¿eh? Que yo soy el que te ha preguntado. Sí, claro, claro. No ha sido tú quien lo ha dicho, coño. Soy embajador de la marca. Es que este tío es embajador de Porsche. Se le nota. ¿Cómo coño...? Por la finura y por lo que parece se le nota. No lo entiendo. ¿Cómo coño eres embajador de Porsche? ¿Por qué? Porque, mira... Ahora, en serio. Esa es una consideración porque es mi trabajo. Igual que tú. O sea, yo trabajo mucho en Soyo con el tema de sostenibilidad. Yo tengo un restaurante que emite cero huella de carbono. Hacemos mucho tema de compost, reciclaje, control medioambiental y todo eso. Entonces, estos valores, junto con Porsche, la tecnología de la parte eléctrica y todo eso, están muy avanzados. Entonces, hicimos una sinergia donde yo utilizo un coche que de verdad creo que no contamina y no hace nada. O sea, por supuesto, tengo un coche de gasolina. Siempre tuve Porsche. O sea, siempre que empecé a ganar dinero, me pegué mi capricho y me compré mi Porsche y lo que sea. Porque al final yo trabajo y gano mi dinero y hago mis cosas. Y sale la oportunidad de ser embajador de marca. ¿Por qué? Porque ya es un coche que me gustaba. Me gusta el automovilismo, me gusta la velocidad y aparte es que va con mi concepto de sostenibilidad, que es un coche eléctrico, que ahora mismo va mucho más avanzado que muchos otros. Podría haber hecho con Tesla o con Perot, pero es una marca que me gusta. Es igual si tu por ejemplo siempre tomas, yo que sé, Vitória, cerveza Vitória, y te interesa que tomes mi cerveza y tal. Por supuesto, porque te gusta ya, ¿no? Es lo mismo. O sea, no haría con otra marca que no me gustara, porque no soy un pirata y no soy un... Y el coche te lo regalan. Sí, o sea, sí. Sí. ¡Cota! Hostia, te lo tiro. ¿Qué hace, loco? O sea, yo lo llevo como embajador, o sea, yo voy con un coche eléctrico. Si se lo tengo que comprar, lo compro, porque es un coche que me gusta. Pero lo que pasa es que, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿no? Sí, sí. Prostituto, no. O sea, me alío con marcas que de verdad me gustan. O sea, estamos por la broma y tal, no sé qué, pero... Yo hago cosas con gente que me gusta. No voy a hacer nada, por ejemplo, con... Con Nintendo Switch. No, mentira. ¡Solo PlayStation, por favor! ¡Fanboy, no! Bueno, vamos a hacer. Mira, tenemos aquí la nata. Con ella un poco de nata. Más o menos eso es un vaso. Un vaso de nata. ¿Vale? 33 centímetros. Y después echa mucho chocolate. ¿Por qué mucho? Porque cuando se enfríe, lo que va a hacer el chocolate es cuajarse y se van a poder hacer las bolitas. ¿Entiendes o no? Entiendo, oído. Entonces vamos a coger y vamos a poner eso. Nata de cocina. Sí, nata de... De lo que quieras. 35% materiales de pastelería. Vale, de pastelería. O sea, la que tengáis ahí. Sí, sí. Esa de puta madre, porque Álvaro lo ha dicho, se oye ahí y cuando nosotros lo veamos, antes de ahí lo escuchamos y lo montamos, ¿entiendes lo que te digo? Ajérate la manga, por favor. ¿A qué? ¿A mí me está diciendo? ¿Queréis ver mi tatuaje? Después pasamos la receta, ¿no? Ah, oye. Después pasamos la receta en mi directo de cocina de mañana. No, coño. Pásamela a mí. No, después te paso todas. O sea, y aparte, te aconsejo que veas mis directos de cocina ahí en Juan, para que aprendas a cocinar de verdad. Ah, o sea, porque ahí vas a tener muchos tips de cocina. Y si le da que haga un posteo y... Y se le puede meter un raideo también, le entra, ¿no? Sorteamos un porche cuando llegues ahí en mí. Sorteamos un porche. Sí, uno de... Escalesti. No, después este es muy caro. El que va para atrás, el que tira para atrás y va para adelante. Escalesti. De fricción. Va de chocolate entero, ¿no? Entero, entero. Todo entero. Oh, gracias. Oh, muy bien. Ese spoiler me encanta. Spam, eso es spam, no es spoiler. Ah, perdón. Pues te cuento lo que pasa en el juego Earth The Ring. No, se lo cuente. No, a la coña, perdón. No, lo que va a pasar es que voy a tener mi pedazo de parche y mi chaqueta pegado, porque el gran Hillo Juan lo va a regalar. Sí, yo te lo traigo. Es que lo tengo ahí y no lo uso. Mejor. O sea, me va a gustar. Pero si lo quieres, usarte un poquito para que yo te pueda olerme. ¿Pero te lo vas a poner para recibir a los clientes del sueño? No, porque allá mismo hace calor. ¿Dónde está la cuchara de palo? ¿En verano hacéis aquí fienzas y cosas de esas? No fui a esta discotequera, pero en el Beach Club donde tenemos también y si hacemos. Pero es cariño. ¿Nos puedes invitar? Yo te invito a lo que quieras. Yo te mando cosas y tú vienes si quieres. Pero a nosotros, al Marco, al David o todo el mundo. ¿A la peña esa de los 9? O sea, lo que haga falta. Qué fecha de reír, tío. Qué fecha de reír. Ya está, ya está. Pues verano estamos aquí. Qué fecha de reír. Es que son buena gente. Sí. Es que estuvimos comiendo y luego estuvimos hablando dos horas. Después de comer estuvimos... Ah, una cosa. Si quieres organizamos un día y hablo con mis amigos de Porsche. Vamos a Ascari y le damos una vuelta ahí. ¿A qué? A Ascari, un circuito de carrera que hay en Ronda. ¿No sabes que Ascari es un circuito de carrera? Yo que ya sabes lo que es Ascari. Con el coche voy a Mercadona, coño. En Ronda, un circuito de carrera donde ya hacen pruebas de un coche. Si quieres un día vamos y te lo... y vamos, o sea. Ah, vale, vale, sí, sí. Content. ¿Tú quieres eso? Bueno, ya que quiero. Bueno, hacemos algo. Podemos hacer cosas, o sea. Y a la vacoa, eh. Y a la vacoa. Y a la vacoa, sí, pero eso en casa privada, tranquilo. La vacoa en tu casa, luego los coches, luego una fiesta. No todo el mismo día. El mismo día, no, pero... Si no te va a separar tu novia de ti. Jajajaja. Has dicho tu mujer y me ha dado susto. Es que no sé, oye, estoy casado, yo tengo mujer. Mira, ¿ves que ya está derretido? Si. Venga, ahora vamos a ver. Plano de... 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 de leite. Deleite. Deleite. Ahí está. O sea, ya está derretido. Parece alquitrán ahí, eh. Alquitrán no. De tumbe judea. Y vamos a echar aquí y vamos a poner en el congelador para que se cuaje, ¿vale? Porque ahora es muy importante que se enfríe para que podamos bolear. Entonces ahora va a tardar un poquito más. Vale. Entonces ahora sí que hay que entretener a la gente unos veinte minutillos. ¿Qué vas a contar? Veinte minutos. Veinte minutos. Esto pues sí que tenemos que saber. Veinte minutos, eh. Ah. Vale. Y esto cuando se cuaje, ¿qué pasa? Eh... Se queda durito y hacemos bolitas. Vale. Esta es la batidora para encender, ¿no? Es que no va a enfriar. Mételo en el congelador. Mira, vamos a... Vamos a hacer el proceso. Vamos a poner aquí un poquito así estirado, ¿vale? Se lo tiene todo. Quiero decir... Venga. Ponlo ahí en el congelador rápido. Con las bandejas, todo el de estos ahí perfecto, ¿sabes? ¿Tú juegas al Worden? ¿Eso qué? ¿No se lo que es el Worden? Es un amigo tuyo. Es un amigo tuyo. ¿Quién es? Es un amiguito tuyo. Sí. Es un juego diario de palabras. Es un juego de palabras. Yo jugaba uno que se llama Garty. ¿Alguien de aquí jugaba al Worden? Ah, te he visto el otro día. ¿No jugabais al Worden? Sí, sí, sí. He visto que... Que tú decías la palabra lápiz o noche qué. Eso, eso. ¿Quieres que adivina la palabra? Está en el congelador. Venga, aquí hay otro congelador que va a ganar tu coche. A mí me gustaba jugar el Garty Fon y el Fantasmofobia. ¿El Fantasmofobia te gusta? Fantasmofobia la polla. Y luego el de Entertainment, dice. Entertainment, claro que sí. Luego el Garty Fon. Garty Fon, sí. Es buenísimo la foto, los dibujos que salen. ¿Te gusta decir el Fantasmofobia? Antes. Ahora ya me gusta solo... ¿Tú ahora qué estás jugando? Al Elden Ring. No sé, no hay otra cosa. ¿Y cuánto juegas? ¿Juevas mucho? Porque claro, tú tienes familia, un recordante... El otro día que eché cinco horas jugando es porque estaba mi mujer del pueblo y me quedé solo. Entonces, claro. ¿Puede abrir o no, hijo? Ahí. Esa fuerza ahí del norte de Málaga. Pero ¿tienes mucho tiempo para jugar en Elden Ring? Me juego un par de horas al día. O sea, farmeo algo, subo un nivel, intento pasar a un boss y ya. O sea, que no me atiendo. O sea, ojalá pudiera yo jugar diez horas seguidas. ¿Lo harías? Por supuesto. Mi sueño era trabajar en game. O sea, yo antes era cocinero, pero me quería trabajar en game para poder hacer videojuegos. Para poder jugar, tío. O sea, para poder comprar las cosas como 25% de cuentos. No es el cuento que tenga. O sea, mi sueño, o sea, yo entré en esa historia. A mi el dinero me la pena. O sea, yo quiero que me manden juegos y chucherillas, juguetillos, de eso. Cosillas y tipo. En plan, una figura de esa, pero en vez de las tortugas ninja. Esta es mía de Elden Ring. Claro. O por ejemplo, igual que cuando hice una acción con un juego que se llama Destiny. ¿Vale? O sea, me mandaron el libro, me mandaron esto de Destiny. O sea, hicimos una caja para regalar a la gente. O sea, fue una pasada, sí. Luego después con Valorant. O sea, me gusta, me gusta, estas cosas es lo que me gusta. O sea, las marcas si quieren que me manden cosas y yo lo hago lo suyo. O sea, ahora que voy a tener diez mil seguidores, ya me pude mandar cosillas, ¿no? Y treinta personas viéndome en directo y yo, Juan es mi padrino. Claro, cuando tienes ya casi diez mil seguidores, ya... Treinta por lo menos, ¿no? Ya coleccionista de Horizon. ¿Eso qué es? Mínimo, mínimo. ¿El Horizon quiere de qué? El juego, sí. El que tú dijiste, yo digo, ojalá me mandaran juegos. A mí solo me mandan comida y me dan porches y cosas de esas. Yo lo que quiero es videojuegos. Ya, tonterías, ¿no? Te ganan un porche, te dan... ¿Te gusta Star Wars? ¿Quieres un juego de Han Solo? A mí Star Wars no me gusta. ¿Tú quieres? O sea, no me gusta, no me la pedra. ¿Qué? ¿De Han Solo? ¿Sabes? Es que aquí nosotros tenemos... Mira otra cerveza, ¿tú quieres otra? Aquí tengo, mira, te lo enseño. ¿El qué? No, aquí lo tengo, tengo. Es que aquí... Mira. Esto es... Han Solo, es porque lo pusimos para tomar. Ah, vale. Hostia, tío. Para que lo pongas cuando vaya a hacer el amor. Cuando vaya a hacer el amor, así, ¿sabes? Mira, pues me viene bien hoy. ¿Por qué hoy? Ah, en vez de Han Solo, Han Solo, claro. ¿Dónde está el chiquichiqui? Vaya pinta de aparcarte el coche, eh. Por un euro, eh. ¿Qué, qué, qué, qué? Vaya pinta de aparcacochis, tío. ¿Es verdad? Eso es más erro. Aparcalo, tío. El típico junkie ahí en Málaga. El güey ahí... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¿Cuánto puede sacar un poquito de clasifico? Todo te falta la riñonera, ¿sabes? Mira, la que es el limbo, pero... ¿Eh? O sea, tiene una riñonera ahí con un junkie, ¿sabes? Tiene una riñonera... ¡Dame un orillo para la metadona! Me hubiera pedido que robar. ¿Y el momento quién te lo hizo? Ah, un... Un... El que me puso el de cartel ahí, o sea, uno de una imprenta, amigo mío. Muy amigo mío, o sea, me lo regaló. Una caja que tengo ahí, o sea, mis regalos invitados a VIPs. ¿Tú quieres uno? ¿Nosotros no somos VIPs? Él sí, pero tú también. Pero tú has dicho que no te gusta Star Wars. A mí me da igual. Pero si no quieres, yo sí que te regalo uno, por supuesto. No, no, yo por lo da igual. ¿No lo usas, no? No, yo no uso. Además, me cuesta encontrar la de mitad de uno. ¿Por qué? Tiene la cabeza preciosa. ¿Ah, sí? ¿Es grande o no? No sé, yo nunca reparé en eso. O sea, no le entran, jajaja, no le entran. Pero qué público más buena gente tiene. Aquí solo no hay dos de puta. Todos. Increíble, increíble. Así te entra. ¿Eh? Aquí es el mínimo. Hombre, al mínimo. Pero... O sea, si eso te entra... O sea, si eso te entra... O sea, está mal. Porque a lo mejor te entra un casco de sabor, mira. Eso te entra. Eso te pone así, mira. De lado y lo gira. Qué guapo, ¿no? Tío. Parece un terrorista. Buenísimo. O sea... Esto sí que no me entra, yo creo, eh. Cuidado, eh. De lado. Sí. Sí. ¡Oh! Yo tengo un... Yo tengo un... Un disfraz de la Legión 501. O sea, yo me disfrazo. Yo te mandé la foto, ¿no? ¿En el carnaval o cuándo? No, eh. Cuando hacen cosas benéficas, tipo hospitales de cáncer y cosas, yo me pongo para... O sea, siempre con niños y eso ayudamos. Muy solidario, eh. Legión 500 único. 500 único, no. 501. Cuidado, eh. Cuidado con mi casco. ¿Qué probabos, Quero? Este es de lado, ¿no? De lado y gíralo. Ahí está. Está lindo. Está liso. Se ve verde, ¿no? Se ve verde. Se ve verde. Como si estuviera... Pero te cuelga de la nariz, ¿no? En el puente de la nariz. Sí. Y yo escucho todo raro, ¿no? Claro. O sea, entre los bogacho que va, los mar que ve, y la calor que hace... Bueno, y tú, en plan de Twitch y eso, ¿a quién ves? ¿A ti? No, pero aparte, en plan... ¿A quién conocías de hace tiempo? Entiendo, creo que tú ahora lo empleé. A Levi. A Levi. A... A Mangel, cuando lo hacía. A... Mucha gente de Vagor, a Black Spy, Lolito. A Neil. O sea, no, a Neil no lo conocí hasta que fue a la casa de Ereti. Porque hay una escena y un vídeo que hicimos, y me dice, yo soy Neil. Y yo, ¿qué pasa? O sea, pasé de él como... O sea, y ya después lo conocí, y era bueno. Toma, guardalo donde... Sí. Y entonces, por ejemplo, cuando yo consumo Twitch, mucho Valorant. O sea, LVP a tope. LVP a tope, la 2, que es la que echa Valorant a tope. O sea, que eres Mixwell. Mixwell, no lo sigo. De Leviathan, también. De Leviathan, sí. Aparte, compañeras de... De Leviathan, Merisoldier, también juega mucho al Valorant. O sea, Black Españolito, Hit Boxing. El Black, sí. Eh... ¿Cómo se llama? El muchacho ese que es buenísimo, también. Fitinho. Adrinho. Adrinho TTV, ese es buenísimo. Ese tío es bonito. No le ve mucho a gente porque el tío es... Adrinho. Adrinho TTV. TTV. Sí. Ese tío es... Vamos, ese tío... Hay un tío en Valorant que es muy, muy, muy bueno, muy top. Su colega. Su colega. Ah, su colega. ¿Sabes quién es? Su colega. De Valorant. No, no, no. ¿Sabes quién es? Y yo, ese tío es increíble. Me gusta también uno que se llama Kamikaze, que es el que castilla en la LVP. Ese es amigo de su colega. Ah, o sea, yo muchas veces juego con ellos, pero no... No... Esa es broma de su colega, supongo, ¿no? ¿El qué? Su colega. Ja, 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 ja. Orcus. El ego. Ja, 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 ja. Su colega, ¿no? ¿De qué? ¿Su colega? Sí, su colega de Valorant. ¿Su colega de Valorant? ¿Es verdad o no? Que sí, coño. No sé qué se están riendo. Se la de la gorra del André igual. Se ríen porque es un tío que grita mucho y tal y que se... Ah, no sé. Manute. ¿Mamute? Bueno. ¿Cómo está eso en la nevera ya? Vamos a ver. ¿Está duro? No. Va a faltar. Ja, 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 ja. Bueno está, pero duro. Bisexual. Manute. Bisexual. Manute Hasis. ¿Vos decís qué? Diego, ¿sigue la serie Fake Taxi en Twitch? ¿Fake Taxi lo has visto? No sé lo que es Fake Taxis. No, tío. Eso está guapísimo. Yo no tengo mucho tiempo para ver Twitch, tío. Pero no está en Twitch. Bueno, no está en Twitch. No está en Netflix, Amazon Prime. Sí. Creo que está en HBO también, ¿no? En HBO. Yo en HBO veo... Si la buscas en Google te salen. No conocen nada. ¿Otro no lo conocen? No me jodas. El coño con Fake Taxi más famoso. No me jodas, padre. ¿No sabes? No te lo juro que no, hermano. Yo veo, yo veo el... En Amazon... En HBO estoy viendo que ya lo terminé. Los logos ese. Hazes by the Wolves. Sí. Que es buenísima. La segunda temporada no me gustó tanto. ¿Qué orientación sexual tiene? Me pregunto. Me pregunto. Es lo de Fake Taxi. ¿Qué es lo de Fake Taxi? ¿Es algo de verdad o es una propia? Sí, sí, sí. La verdad es que existía, existe. Sí, sí, sí. Hay una página de minijuegos y todo. ¿Es minijuegos y una página? Sí. Pero si es heterosexual, es heterosexual no lo veo. Habla de todo. O sea, es de todo un poco. ¿Sí? Sí. Yo no he visto eso en mi vida. O sea, bueno, me voy a... Soy un señor mayor. O sea, yo tengo 37 años. 37 años mayor. Tiene la edad de canegro. Un poquito más mayor. ¿Sabes qué edad de canegro? No, tío. ¿Tampoco? No, no, no. ¿Es famoso? Sí, claro. Se ríe porque le suena el nombre inventado. Yo no me suena a nadie. O sea, que dicen la gente que tienen los nombres más raros. O sea, abuelo. La edad de Jordi Wilde. Jordi Wilde. ¿Qué? Oye, eso. Ah, Jordi Wilde, el que entrevista el nazi ese, todas estas cosas que... Coño, el de tener una entrevista... Jordi Wilde, el que entrevista nazis. Eh... Que está en YouTube, ¿no? Del podcast que es muy famoso. Eso, sí, sí, claro. Que ese yo vi... El de muy buenas tetas, por cierto. Sí, yo no sé. No salgo de eso. Te has perdido lo mejor de Jordi Wilde, tío. ¿Has llegado allá? ¿Has llegado a los nazis? ¿Qué? ¿Chocas? Sí, es decir, me suena de escucharlo, pero nunca lo vi. Si me lo ponen delante, no sé quién es. O sea, yo no sé. O sea, yo consumo Twitch, pero muy puntual. O sea, yo soy como los abuelos que ven algo que les gusta y después lo ven de nuevo. O sea, no estoy ahí desbravando Twitch. ¿Quién es la persona más conocida que ha venido a tu restaurante? ¿Qué? Yo creo que mi madre, porque la conozco desde que nací. Pero lo que nací... Es que esa no te la esperaba. No sé, tío, ha venido mucho. O sea, yo creo que el más influente y el que más me llenó el restaurante fue Carlos Herrera. ¿Quién? Carlos Herrera. ¿Quién es? Igual que tú, o sea, yo no sabía quién era. Ah. Y es un piloto de... ¿Ah? De la radio, ¿no? De la radio, ¿no? Por lo tanto, el famoso Bruno Mars. ¿Bruno Mars? Bruno Mars. ¿Qué? Venga, ya. Aguño, me acabo de quedar loco. Digo, ¿qué dices? ¡Ah, de la COPE! Ese tío es dios. O sea, ese tío... Pide comer, parece que está pidiendo a Torbe. Por favor, me muero de hambre en la puerta. O sea, ese señor... Dame algo, por favor. ¿A Torbe? Claro que no conozco a Torbe. Me pregunto, ¿conoce a Torbe o quién no conoce a Torbe? Putalocura.com, ¿no? O sea... ¿Vino también? No, ojalá. Y este tío es más impidiente. Sí, mira, ese tío escribió un artículo de nuestro restaurante, que ha venido a comer, le gustó y tal, no sabía quién era y le traté normal. O sea, a mí puede venir Cristo bajado del cielo que su dinero vale igual que cualquier otro hombre. Que es con lo que yo mido. Que es mi vara de medir. Bueno, entonces, ese escribió un artículo en el EQL Semanal, que es un suplemento que sale en el periódico, El País. Sí. Y me llenó el restaurante seis meses. O sea, seis meses el restaurante lleno. Seis meses. Viniendo gente... Ah, te vi un artículo... Increíble. O sea, no era normal la capacidad de alcance que tiene ese tipo. Pero es que también tienes que tener un público que tenga dinero, porque yo por mucho que diga ello, el soy yo. No, pero podéis venir en Arara. O Arara vale 20 euros comer. Ya, pero... O sea, llenarme Arara. Venís Arara, 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 Arara. Hamburguesa, croqueta, rico. Buena, 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 buena. ¿Ah? ¿O no? Puchero, cario. Puchero, cario. Tengo gambas, chopitos, croquetas, jamón. ¿Te acuerdas? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Esa era de... Tengo tortilla, tengo ensalada. Tengo una hueva, una huevilla. Jefe, que no me he enterado. Otra vez. ¿De qué era eso? De la once. Ah, de la once. Es verdad. ¿Te acuerdas? Ya está. Sí, venga. Vale, si quieres. Venga. Esto es... Plano de leite. Vale, mira. Ahora vamos a hacer solo una trufa grande, por ejemplo. Aquí está esto después del congelador. Porque ahora os voy a enseñar a vender la moto como si estuviera haciendo una obra de arte, ¿vale? O sea, un paisajismo, que es un tipo de paisaje. Hacéis una trufa o algo que podáis hacer una boda. Lo haces tú. Coge, haz una boda grande y la echa aquí en el cacao para embarnizarla. Súbete esto, venga. Yo pillo esto y llamo una bola. Sí, venga. ¿Tú quieres hacer onda también, boquerón? Venga, dale. Dale, boquerón, dale, boquerón. Dale, dale, dale. ¿Por qué te llaman boquerón? Porque eres de malaga. Claro. ¿Y por qué no te llaman anchoas? Es el mismo animal. De anchoas. Todo lo que hemos estado con, ¿no? Venga, venga, ahí. Mmm, very good. Venga, pero no toquéis mucho porque se calenta la mano y se disuelve. O sea, déjate de rollo, ¿eh? Venga, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí. Espérate un momento. Así, perfecto, perfecto. Ahí, esa es la clave. El boquerón se nota que tiene calidad. Dame una bandeja limpia. No hay ya, ¿no? Me lasqué todas. Madre mía, menos mal que no tengo que limpiar yo después. Ya está, André, por favor. Vale, vale. ¿Dónde lo he hecho? Déjale encima de la tabla. Así. Encima de la tabla. Venga, ahora lávate la manita. Lávate la manita, lávate la manita. Bien, con jabón y todo, ¿vale? Perfecto. Ahora voy a coger un colador que es un utensilio muy importante en la gastronomía. Vale. Venga, tenemos las trufas, ¿vale? Sí. Ahora lávate la mano y ahora vamos a hacer la magia. O sea, la magia real. Vamos a cogerlo. Eso es grasa pura. ¿Qué pasó, tío? Échame un poquillo desde aquí. Tío, los chocolates que pusiste al final del menú, impresionante, ¿cómo se llama? Se llaman Bintubar. O sea, eso es una muchacha, hermano, que coge y me lo... Boquerón, 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 boquerón. Una muchacha que compra la agua de cacao, la tuesta y después la huele y hace ahí el chocolate. O sea, es una locura. Increíble, con curry, con tan... ¿El de la lanja? ¿Lo vio uno coñonando? Venga, limpiamos. Boquerón en choa, boquerón en choa. No, no, no. También había uno. Había de chocolate blanco, negro, azul, amarillo... Una pregunta, ¿por qué? Y esto es, te lo digo yo como consumidor de esto que ha venido ya dos o tres veces. ¿Por qué en la alta cocina, por así decirlo, en los refrigerantes y tal, por qué todo el mundo va tan tieso? ¿Cómo que tieso? Tieso de... Y yo, los camareros... Ah. O sea, tenéis como un código... Porque es como un protocolo, tío. Claro, el protocolo subestal de... ¿Pero por qué? Porque es lo que quiere el cliente, ¿no? No es que quiera el cliente, o sea... Pero en realidad es un poco por... No, que va, que va, que imposible. Nosotros nunca podemos olvidar, o sea, cuando un chef cree que la gente viene por él y no por la comida, es cuando se está equivocando. A mí el que paga mi suerte es el cliente, o sea, el cliente, nunca tú vas a querer chulear a un cliente en la puta vida. Tú lo que quieres es que tú disfrutes con tu cocina, y tú haces un tipo de cocina de autor para que puedan disfrutarla, y esos hay unos estándares, o sea, un cliente hay que respetarlo y cuidarlo como si fuera, vamos, el amor de tu vida. Pero porque está pagando mucho dinero. No, aunque pague mucho o poco, o sea, es el que paga tu sueldo. Si paga poco, no. Un tío que te paga diez pavos por comer no le tratas igual que uno de 300. No, pero deberías, porque al fin y al cabo es el que te paga tu sueldo y que hace que pague tus cuentas. Pero no, pero no es lo mismo, porque tú no tienes igual, o sea, tu capacidad de aforo en un restaurante que vale diez pavos no es la misma que uno de 300. Ya, pero coño... En tu restaurante cabe poca gente, tienes más tiempo para dedicarla a la peña. Pero un tío que tiene un restaurante de cien personas no puede estar con cada mesa... Claro que no, pero tienes que dar una calidad mínima y respetar al cliente. O sea, que tú vayas a un restaurante y que pague yo aunque sea cinco euros por una tapa, y te tire así la comida, o sea, puedes irte tú a tomar por el culo. O que pagues cinco euros. Pero te lo estoy preguntando en plan, ¿hay algún restaurante que valga esa pasta a comer? Porque todos tenemos como el mismo protocolo, ¿no? No, porque al fin y al cabo es un estándar de la Michelin, o sea, la guía Michelin, ¿qué es al fin y al cabo? No sé lo que es. Es un galón, es una guía privada donde tú tienes referencias, o sea, tienes una estrella. ¿Qué significa una estrella? Está dividido por estrellas, ¿vale? Una estrella significa si tú vienes a Málaga, si estás en Málaga, vienes a Málaga de vacaciones o lo que sea, ve a Sollo a comer porque vale la pena. Dos estrellas, si tú estás en Andalucía y vas a Sevilla, vale la pena desviarte a Málaga para comer en ese restaurante. Y tres estrellas, significa que vale la pena y a la ciudad esa es solo para comer en ese restaurante. Y a Suecia, ¿dónde fue? A Suecia o a Noma, que es mejor de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en la guía Michelin y tienes una estrella, es un estándar que cualquier cliente del mundo, cuando venga a comer, va a saber que va a tener un mínimo de servicios porque ese abarque, esa estrella te lo garantiza que tiene. O sea, si los restaurantes superan la publicidad que te da tener una estrella, invertirían al máximo. ¿Por qué? Porque yo no invierto nada en publicidad. Solo por tener la estrella Michelin, mi restaurante está lleno todos los días. Y eso es lo que es importante, porque es un abarque que me dan, que la gente sabe que tiene unos estándares y va a comer de puta madre. Pero a mí me pasa muchas veces, tío, de... Bueno, muchas veces, las poquísimas veces que he comido en un sitio así, que me he sentido hasta mal. Más estrés que en ese estado. Que a mí, cuando... Si no te pasa que va a un restaurante y la peña es tan servicial que te sientes hasta en plan... Nah, eso depende... Es que es la costumbre, tío, es la costumbre. O sea, al final yo a principio también... Yo estoy mucho más cómodo cuando te sirven y nada. Sí, pero... No, ya te vamos a culpar. No, 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 no. Pero ¿sabes por qué? Porque la restauración cambió mucho. Antes la gente quería... Un estrella Michelin pensaba que eran cubiertos de oro, manteles, que te iban al baño y te limpiaban el culo, o sea, cosas así. Pero tú vas a comer bien y que te traten bien y tener una percepción de lo que pagas, de lo que estás comiendo, por el dinero que uno tiene. Ese, ese... ¡Clover! ¡Casi ocho mil! Vamos ahí. Venga, ¿vamos a emplatar el plato ya, bro? Venga, vamos, coño. Tenemos las dos, esto. Venga. Vamos a poner este, que parece más terrar, ¿vale? Y uno llano, uno llano. El... ¡El blanco! ¡Ese blanco! ¡Ese, ese! ¡No! ¡Ese, ese! ¡Venga, ese mismo! Mira, vamos a hacer como si fuera un paisaje, ¿vale? Necesito las flores. Pongamos las flores aquí o se las subieron. Para las flores naranjas, sí. Vale, y los germinalitos, ese de alfalfa, por favor. Vale. ¿Vale? Venga. Venga, vamos a hacer el plato que va a ser como un paisaje andaluz, ¿vale? Un paseo por el... O sea, tienes que vender la moto. Paisaje andaluz. O sea, andaluz no. Vamos a decir que andaluz. Vamos a hacer un plato en Almadena. Vamos a hacer un plato que... ¿Cuántas cervezas llevas? ¿Cuántas llevas tú? No sé. Ahora después cuento en la nevera. No, ahora contamos los botellines en la basura. Esta es mi quinta, creo. A mí. Menos mal que no me cuesta nada, eh. Grande. Manila. ¿Dónde va? Se triunfa. ¡Ah! Cómo sabe el lodo. Venga, vamos a hacer esto. ¿Esto qué coño es? ¿Cómo se hace esto? Un paisaje andaluz. Un paisaje andaluz. Pues entonces... ¿Vende la moto? Joder, cinco ya. Vendidos. Para ser chef necesitas cara de chef. Claro que sí. O sea, esa carita... Fucker. Dos. Ah, estoy viendo una serie que se llama La Reina del Flow. Porque mi mujer se enganchó. A mí me encanta cuando llega. Ay, mi amor. Gracias, preciosa. Y te hace así. Y yo digo, macho, qué falso. Pero voy a hacer así. ¿Qué coño es La Reina del Flow, tío? Es una serie de Netflix. Sí. ¿La conocéis? Lo he visto en la portada, pero no sé de qué... Oye, eh... Están preguntando cuál es el canal de ese hombre. Puele, por favor. Pillo. Sí. Todo el mundo dice que sí, que la conoce. Una serie colombiana. Eso es. ¿Y de qué va? ¿De qué va? No sé, pero... La bebé mujer, mientras estoy durmiendo en el sofá y así abro el loco y veo algunas cosas y tal. Pero es algo de un cantante o algo así. Ah. Que se llama Charlie Flow. Charlie Flow. Mira, cogemos el yogur griego, ¿vale? Y ponemos una... Eso tiene mucha grasa. Vamos a poner una nuez. Eso se llama avellana. Mira, mira cómo hago aquí. Y lo hago así, mira. ¿Ves? ¿Ves? Que se queda con una forma bonita y elegante. Ahora vamos a echar un poquito de polvo de galleta. Piensa que eso es como un paisaje. Es la tierra, ¿vale? En un bosque. Tú tienes que vender la moto así. Cum de árbol. Cum de... No. Cum de... Mi... Pa... No. De tu padre. Pero con lo bonita que estaba la avellana ya no se ve. Total, ya. Imagínate cuando va el perro buscar la trufa caída del árbol. Ajá. ¿Vale? Seguimos poniendo un poquito más de esto para que la trufa te coma enterradita, ¿vale? Y ahora vamos a poner... Me ha enterrado mucho, ¿no? Y ahora vamos a poner un poquito de cacao en polvo con... Eh... ¿Dónde está el color? Espolvoreando el cacao. Dame la espátula, por favor, hijo. ¿Vale? Dame un poquito de cacao aquí. ¿Vale? Lo hacemos así, mira. ¿Vale? ¿Vale? Veis como ya va cambiando la textura. Un amargama de sabores, ¿vale? Eso lo hace al jurado y explica... Le vende la moto. Le inventa ahí cualquier... Bueno, es que la vida va de eso, de vender la moto, tío. Y ahora vamos a poner lo que es lo que va a tocar. Un arbol. Un poquito de brotecitos verdes. Que así que parece que están aquí naciendo el césped en la tierra. ¿Ve? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es Benalmádena, literalmente. Es la costa de Fuen Girola. Es la costa de Fuen Girola, tío. Es la costa de Fuen Girola, tío. Ya me llevo motos, ya. ¿Vale? Mira, mira. Y ya tienes aquí como un paisaje andaluz. Una mañana de otoño en el bosque del Parque de la Paloma. Y encuentras una trufa. ¡Qué bonito, tío! ¿Ah? ¿Ha visto? ¡Planos deliciosos! Mira, 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 mira. ¡Wow! Mira eso. Venga, ahora tú, para comer. Eso te va a gustar, eso te va a gustar. Toma, cucharita. Pobre, seguro. O sea, buena pinta tiene, vaya. Y después en platayuno y ya vamos a comer. Venga. Y ahí podéis beber cerveza sin jarras, así. Sin miedo. Ya ves. Ya ves. Y mira que es fácil ese poste. ¡Qué pinta tiene, tío! Una cucharada con la cabeza en la boca. Bebe cerveza, hijo. Bueno, esto es también. Te diría que me gusta más el de fruta. Hombre, porque eres más fresco. Qué bueno, tío. Yo que soy una fresca. Está buena. O sea, la lectura es tremenda, eh. La del chocolate, tío. Jolimbo. Jolimbo. ¿Qué palabra es esa? Jolimbo. Jolimbo. Es verdad, es de la canela. O para Jolimbo style. ¿Ha visto qué fácil? Venga, emplatad uno vosotros y terminamos. Venga. Voy. Otro plato como este, Diego, por favor. No, hacerle segundo. ¿En este? Lo hacemos los dos. El orden era. Primero Jolimbo, ¿no? A una avellana, como la ha hecho. Como la ha hecho él. A ver, difícil. Deja cayendo y luego la manta que lo recubre. Deja caer. Y ahora tráetelo para acá. No, no, no. Bueno, más o menos. Lo he hecho igual. Lo he hecho igual. Lo he hecho igual. El plano de la delicia. Es cerrado. No, está perfecto. O sea, eres mi mejor discípulo ahora mismo. Pone plano el otro. El de gustoso. El de leite. Eso, de leite. Se me se me olvida el nombre, coño. Mira, la forma está perfecta. Es mi mejor ajo de mis. Vale. ¿Ahora qué? Ahora esto. Esto, esto. 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 La galleta triturada. La galleta triturada. Vale. Cuidadito. Parece un ajo. Es que tiene que parecer eso. Eso es. No, no, no. ¿Dónde va? Está bien, está bien. ¿Habías hecha tanto? Sí, sí. Está perfecto. Para que dé la textura de tierra mojada. Te ha pegado bien el cacao, ¿eh? El cacao ese. Venga. Es una réplica. Es una guiosa. Vale, ahora... Pum. Y ahora le echamos... Esto. Cacao. Un poquito de tierra. Un poquito más de tierra. No, no, de esto, de eso. Venga. Ah, de cacao. O sea, inspiración... No, no, era primero tierra. Primero tierra. Hay que enterrarlo. Un poquillo. Pero si lo has dicho tú, Diego, coño. Sí. Ahí va. Vale, perfecto. Y ahora... ¿Cacao cuánto? ¿Esto está bien? Está perfecto. ¿Esto? Sí, perfecto. ¿Y ahora qué? Pues está la llave de... Baja y tráeme dos libros, por favor. Incluso así. Baja, sube y tráeme dos libros. Ah, ya. Un toquecito aquí también. Perfecto, perfecto. Así, así. Ya está, ya está, ya está. Un 10 para ti. Vale. Decora con los reminaditos. Y con la flor. Me puedes comer esto. Mejor comentar. Está bueno, está bueno. Es que la textura está muy buena. Pero la fruta estaba increíble. La fruta es un postre muy bueno. Y ahora unas florecitas de caléndulas. Caléndulas va a ver ahí por tus huevazos. ¿Y por qué la metes primero en la nevera? Para que se mantenga más firme. A ver. Diego, no me leas. Te leí. Vale. ¿Por qué la pones en la nevera? Muy bien, muy bien. ¿El qué? Esto. La flor. La flor. Ah, porque se mantiene más fresco. Plano de leite. Avístate. Avístate. Una vez que hagas directo aquí, con gente haciéndote todo lo que pidas, ya no vas a poder hacer solo en tu casa. Ya no puedes volver atrás. Ya vas a tener que tener... Monjito, has probado tú, ¿no? Yo la he probado. O sea, yo con la mente ya sé lo que sabe. Sabe a cacao puro. Mira, quiero... Vuelvo a poner... Ah, perdón. Que ya lo he cambiado. ¿El qué? Para que vean cómo se ve eso. Tremendo mondongo. Así. Así se ve por adentro. ¿Sabéis lo que es el mondongo? Es lo que es el intestino y el estómago. Mondongo. Es el estómago de la vaca. Es como totales. ¿Dónde está tu cuchara, tío? Ha sido imposible quitarle la cuchara de la mano, eh. No, no, cógela, cógela. Aquí estaba la tuya. Ah. Dicí, con el pato. Podido chef. Esto está muy bueno, eh. Pero me gusta más la fruta. Personalmente. Oye, y ahora... Esto es como más empalagoso. ¿Sabes? Hombre, ese es más un postre de terminar menú. O sea, un postre con chocolate que ya está con el vino, harto vino y... Y molaba también lo de los tesos que pusiste. Ah, te ha gustado, eh. Oye, ahora va a venir el niño con el libro que os voy a regalar oficialmente. Después te doy uno para tu chica. Y ya nos despedimos, no? Claro, sí. O sea, estamos... Muy bien, eh. Muy bien. O sea, al fin y al cabo intenté hacer lo básico para que podáis tener muchos recursos. Sí, sí. Y ya está, o sea... Y la verdad que, tío, para mí es un placer teneros aquí porque aquel día cuando nos sentamos un rato, después de comer nos pegábamos una risa buena. Sí, sí, sí. Nos pegábamos una risa buena. La gente se ofendió porque ha dicho chica en vez de Maxi. ¿Quién es Maxi? Coño, Maxi es mi novia. Ah, coño, no sabía que se llamaba así. He dicho chica. Y te lo he dicho como 40 veces, ¿sabes? Yo que no sé. Es que yo no me acuerdo ni lo que comí ayer. Es que... ¡Grande Dani! Grande Dani, grande Álvaro y el otro chaval que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el otro chaval? Oscar. Oscar, eso. Esto es... Vamos a... Quedan muy pocos, ¿eh? ¿Sí? Solo quedan... Vale, esto en Wallapop, ¿por cuántos pueden vender? Por 30. ¿30 pavos? ¿Qué? Esto soy yo. Este eres tú, plano de leite. Este era yo cuando no tenía SIDA. O sea, en la cocina de ti. Hostia, esto es un... Sí, sí, lo voy a ver, lo voy a ver. Ábrelo. No pude aguantar, tío. Ese fue antes del SIDA. Y aquí que hay. Ahí hay ejercicios. O sea... Espérate, a ver si se puede ver aquí en el... En el de estos. Uy, que muy blanco. Mira, mira, mira. Oh, qué foto, ¿eh? Mira qué foto, eh. Qué file. Vaya puto, eh. Hostia coño, escuchame, que recibo, me cago en la puto. Son recetas, o sea. Y platos. Vegans aprobo, o sea, a mi me da igual los veganos, o sea, que me... Como no van a venir a comer y gastar dinero aquí, vamos, como si quieren comer M. No me importa. I don't care about vegans. Hashtag. Un boli, por favor, que lo voy a firmar a los dos chicos, que la verdad que fue un deleite tenerlos aquí. ¿Trae boli por aquí? No. Pueden buscarme uno ya. ¿Por qué os reís? ¿Salen unas cuentas aquí? ¿Salen unas cuentas? No son cuentas, son comandas. Ah, comandas. Venga. ¿Y yo juego o solo juego? Juan. Para Juan. Juan Alberto. ¿Tenéis un pintalabio para que yo le haga un beso así? ¿Tenéis un pintalabio ahí? Oh. Anguila, tío. Habita diablo. Con mucho cariño. Mucho cariño. Tienen letra médico, eh. Ya eres uno de mis chicos preferidos. En día de noche. Hoy tengo una unión a la reina, ¿no? La sexta dungeon de Diego. Un abrazo fuerte. Por detrás. Esos tres puntitos son menos. ¿sabes por qué? después te explico que es fuera de directo, es una cosa seria, de familia ah no es sexual eso es un símbolo de que aprendí de pequeño, después te explico que no es y ahora para boquerón o Andrés? Andrés le voy a dibujar un pescadito dibujo un boquerón Andrés con cariño también ya eres uno de mis... ah no chicos, perdón un fuerte a la gente piense que escribo en árabe abrazo un pescadito, mira con manzuela con bigote no, manzuela, hay una caña hubiese estado jugando un puro pescado bueno, muchas gracias, un placer teneros un placer un placer, Diego Dios bendiga a todos vosotros de Málaga que la verdad que sois unos niños de Leiter muchas gracias todo lo que seguía en Málaga es bueno a que sí principalmente los pescados de chales madre mía el clover el clover estoy pagando el clover ¿tú cuánto te llevas un día al porciento? que grande el abrocio el abrocio el abrocio mira que spoiler que no es spoiler, es pan spoiler hombre yo voy a cantar algo de broma pero la verdad que me lo pasé bien aquí tenéis vuestra casa y espero que aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis y espero que podamos hacer cosas que no todo tiene que ser en cámara podemos hacer cosas fuera de cámara pasarlo bien reírnos y así no nos meten en la cárcel por lo que hacemos en realidad ¿vale? entiéndonos que es lo bueno de esa vida nada señores que esperamos que os haya gustado que hayáis disfrutado y nos vemos mañana grandes tiene que ser Aips nosotros nos despedimos con Aips 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 Aips